142 afirmativos, 87 negativos, 11 son abstenciones. Resulta afirmativo el artículo octavo, artículo noveno de forma, se comunicará al Honorable Senado. En general, en consideración en general, el dictamen de las comisiones de mujeres y diversidad, de legislación del trabajo y de presupuesto y hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se promueve el acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero Diana Zacayán, Loana Berkins. Orden del día 265, con disidencias, tiene la palabra como miembro informante la diputada Mónica Macha. Gracias, señor Presidente. Bueno, en principio saludar a las compañeras, compañeros y compañeras que están acompañando, que están hoy acá en el recinto. Que claro, en el contexto de pandemia pudieron poquites, pero que bueno, es muy importante su acompañamiento en esta noche. Por otra parte, también plantearnos que estamos hoy poniendo a consideración del recinto este proyecto, pero que claramente contamos con el antecedente importantísimo que significa el decreto de nuestro Presidente para avanzar ya en la implementación del cupo laboral travesti y trans. Digo porque hay una urgencia que fue rápidamente reconocida desde nuestro Gobierno nacional y popular y en este sentido hoy sí queremos avanzar en el tratamiento de esta ley, de este proyecto de ley, para poder darle más estabilidad a esta política y para poder generar también un hecho político muy merecido. Porque creo que la militancia transfeminista, el activismo transfeminista, viene transitando una larga historia y ha demostrado y hemos demostrado, me considero parte de ese movimiento, una capacidad colectiva de convertir a los problemas en políticas y a la exclusión y la violencia en encuentros, orgullo y victorias. Hoy estamos ante uno de los temas más crueles de nuestra sociedad y tiene que ver con la exclusión laboral de personas travestis y trans. Desde estos espacios, desde este recinto, tenemos la obligación ética de hacer de nuestra sociedad un espacio más honesto. Tenemos que decirlo de una vez y para siempre, no hay otros motivos del desempleo estructural de la comunidad travesti y trans más que su identidad de género. Es la violencia patriarcal que se traduce en desigualdades, estereotipos, odios, exclusiones y discriminación. Las personas travestis y trans son sometidas a una violencia estructural que articula género, clase y racismo social. Esta ley de cupo laboral travesti y trans, entonces, viene a reconocer algo negado. Viene a que una población excluida tome lo que es suyo y que nunca debió haber sido arrebatado. Bueno, hay algunas características, algunas condiciones que me interesa compartir que tienen que ver con esta comunidad. El 80% de la comunidad está en prostitución. El 95% de la comunidad no tiene trabajo formal. El 90% sufre violencia por motivos de género. La expectativa promedio de esta comunidad es de 40 años. Todos estos datos demuestran la enorme cantidad de violencias que se inscriben en sus cuerpos. La sociedad patriarcal las ha vuelto invisibles para la vida laboral. Las ha perseguido con la fuerza de seguridad y las ha empujado al anonimato social. Esto como consecuencias de esa exclusión de la que venimos hablando, pero también es importante destacar que es una exclusión que comienza muy tempranamente y muchas veces en los propios hogares, en las propias familias, que luego se va también a ramificar en el espacio educativo, en el acceso a la salud y, por supuesto, como estamos trabajando ahora, en el acceso laboral. ¿Cuántos de los que estamos acá hoy sentados hemos contratado personas travestis y trans? ¿Cuántos de los que estamos acá hemos tenido compañeras travestis o trans en nuestras trayectorias laborales o educativas? Son el colectivo que no está, son quienes faltan, son quienes hacen la historia del otro lado, desde las márgenes, desde abajo, sublevadas e insurrectas. Son las que reivindican el derecho a ser lo que querramos ser, son, como decía la querida Luana Berkins, las traidoras del patriarcado. Y déjenme agregar que son también las justicieras, verdaderamente. Durante 2020, en la Comisión de Mujeres y Diversidad, asumimos un compromiso impostergable. El primer proyecto de ley que dictaminamos sería acceso laboral para personas travestis trans. Y así lo hicimos, porque se lo debemos a todas las compañeras que dejaron la vida en esta lucha, en este reconocimiento. Se lo debemos a Diana Zacayán y Luana, íconos transfeministas. Con Diana tuve, además, la posibilidad de trabajar fuertemente en lo que fue toda la sanción de la ley del cupo laboral travesti trans en Provincia de Buenos Aires. Se lo debemos también a quienes vienen después de nosotras para que puedan vivir su identidad de forma plena y libre. El trabajo no fue para nada fácil ni sencillo, pero fue una construcción homogénea, abierta y fascinante. Sabíamos que había 15 proyectos de ley que de una u otra forma buscaban instaurar el cupo laboral travesti trans. Y quiero nombrar a las autoras y los autores. Silvia Horne, digo, de esta etapa, ¿no? De esta etapa en la que nos tocaba trabajar en el contexto de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Entonces, Silvia Horne, Gabriel Esteves, Cristina Álvarez Rodríguez, Romina del Plan, Nicolás del Caño, Gisela Marciota, Paola Besbecián, Flavia Morales, Lucas Godoy, Brenda Austin, Vanessa Silley, Leonardo Grosso, Agelén Espósito, Carlos Cisneros y también un proyecto de mi autoría. De mi autoría en términos de la firma y en términos del trabajo legislativo. Por un proyecto que llega también a mi despacho de la mano de Saiza Callán, que está por acá, hermano de Diana, y muchas agrupaciones del colectivo de la comunidad travesti trans. Nos dimos el espacio de escuchar todas las voces e identidades de todas las procedencias y sectores de un modo federal y horizontal. Celebramos tres reuniones informativas formales de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Y por primera vez en la historia, en una reunión institucional, travestis y trans tomaban la palabra pública y dejaban registrado su testimonio en las versiones taquigráficas de la Cámara. En este sentido también quiero resaltar esta necesidad cada vez más de poder ser más inclusivos, de poder escuchar cada vez a cada una de esas identidades de géneros. Y recuerdo que cuando estábamos terminando la segunda de estas reuniones informativas, se nos había planteado que no habíamos escuchado a los compañeros varones trans. Y entonces ahí agregamos una reunión más para poder escuchar sus testimonios, sus experiencias, que son bien diferentes de las compañeras travestis. Digo, en esta instancia, de poder escuchar todas las voces, todos los testimonios, todas las trayectorias de vida. Entonces decía que tomaban la palabra pública y dejaban registrado su testimonio en las versiones taquigráficas de la Cámara. Además, las reuniones se transmitieron en vivo por los canales oficiales y cientos de compañeros de todo el país pudieron seguir la discusión y verse representadas. Esto es clave de resaltar porque pone en centro de la vida política a sujetos que nunca habían tenido esta posibilidad. Esta serie de reuniones supusieron un gran aporte de ideas y conceptos, estrategias y posibilidades. A partir de ese momento, trabajamos en la unificación de los proyectos para tener un dictamen de unidad y unanimidad. En este contexto, como una herramienta clave, el Ejecutivo comunica el decreto de ocupo laboral travesti trans. Ahora, no solo teníamos nuestros acuerdos legislativos y el fortalecimiento de las organizaciones, sino que además contábamos con un instrumento legal clave que marcaba el horizonte de nuestro gobierno. El dictamen del proyecto fue conmovedor e histórico. Un paso más hacia la ley. Quiero destacar el trabajo conjunto que hemos hecho con la Comisión de Legislación del Trabajo, especialmente en la labor de su Presidenta Vanessa Silei. Como también destacar la tarea de la Comisión de Presupuestos y Hacienda con la presidencia del Diputado Carlos Heller, quienes también son parte de este proceso y este logro inevitable. El proyecto que hoy tenemos para tratar recoge el antecedente, entonces, del decreto 721-2020 de ocupo laboral en la administración pública del Presidente Alberto Fernández. Las leyes de cupo e inclusión laboral aprobadas en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos. Además, el texto consensuado cuenta con la lectura y revisión del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, del Ministerio de Trabajo, de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría de Legal y Técnica de la Nación. El proyecto Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transsexuales y Transgénero, Diana Zacayán Luana Berkins, contempla medidas de acción positiva, tal como recomiendan los tratados internacionales para lograr el acceso laboral a un colectivo históricamente vulnerado y marginado. Los puntos centrales del dictamen acordado son Se establece un cupo del 1% en los tres poderes del Estado, nacional y en las empresas estatales. Se establecen incentivos fiscales para el sector privado que contrate personas del colectivo travesti trans. El texto señala, las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales. Se promueve el acceso a crédito con tasas preferenciales para las personas del colectivo. Se generan acciones de concientización. El texto señala que los organismos del Estado Nacional deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales con el fin de una efectiva integración de las personas travestis, transexuales y transgénero en los puestos de trabajo. Se garantiza la igualdad real de oportunidades y el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente ley. La autoridad de aplicación debe arbitrar los medios para garantizar la educación obligatoria y la capacitación de las personas travestis, transexuales y transgénero con el fin de adecuar su situación a los requisitos formales para el puesto de trabajo en cuestión una vez que cada compañera, compañero o compañera ingresa a su espacio de trabajo. Toda persona travesti, transexual o transgénero no podrá ser impedida de un cupo laboral por antecedentes contravencionales. Asimismo, los antecedentes penales de las postulantes, los postulantes, les postulantes, que resultan irrelevantes para el acceso al puesto laboral no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia. Ahora me gustaría trabajar sobre algunos de los argumentos del sentido común machista que ha circulado por años cada vez que hemos querido dar estos debates. Las voces críticas de personas habladas por el machismo suelen decir, ¿pero están capacitadas? ¿Ahora hay que ser travesti para conseguir trabajo? Reclaman la capacitación, el mérito, dos argumentos clásicos del neoliberalismo para excluir a quienes ya están excluidas y que no han podido completar sus trayectorias de educación formal. Este argumento implícitamente cree que las personas travestis y trans no tienen capacidad laboral. Esto es de una violencia abismal, es decir, profundiza la desigualdad, es decir, propone una doble exclusión. Las personas travestis y trans tienen una formación histórica en sus organizaciones y esos saberes que han construido son los que ponemos en valor, su mirada y su experiencia. No deberíamos olvidar que el trabajo tiene por definición misma un componente formativo. A la meritocracia le respondemos con justicia social. El argumento en rigor es el inverso. El Estado no está capacitado si no tiene personas travestis y trans en sus estructuras. Hablar de trabajo digno para la población travesti y trans es hablar de efectos concretos, reales e inmediatos, que modifican su calidad de vida, la posibilidad de resolver su vida material y la oportunidad de planificar proyectos de vida. Cuando hablamos de garantizar trabajo formal, hablamos de travestis y trans que pueden pagar el alquiler de una vivienda, a acceder a alimentos, a cobertura de salud, a ropa. Estamos hablando de algo tan básico y tan determinante como la base material de una vida. Pero esta ley viene también a traer una discusión que ataca el corazón del patriarcado, ataca la noción del biologicismo. Hoy discutimos cupo laboral, pero estamos poniendo en agenda los mandatos biológicos y estamos desmontando el binarismo. Hoy estamos poniendo en el centro de la conversación política que no somos varón o mujer, que no somos lo que nuestros genitales nos obligan, que no somos la cárcel de un cuerpo, somos lo que hacemos con lo que la vida ha hecho de nosotras, nosotros y nosotras. Y con lo que nosotros también hagamos de esa vida, por supuesto. Desde el año 2015, cuando obtuvimos la ley en Provincia de Buenos Aires, a este tratamiento ha habido una irrupción social y pública de los movimientos transfeministas que es innegable. Llevan adelante una verdadera sublevación después de años de mandatos sociales que los excluyeron, los dominaron, los intentaron normativizar. Esta desobediencia hoy se convirtió en una fuerza política imposible de frenar. Se encuentran organizades y con objetivos claros. Tomaron las calles, tomaron la voz pública, transformaron la política. Esta ley es la reivindicación de la desobediencia, es la fiesta justa y postergada del transfeminismo, es la culminación de un proceso y la apertura a nuevos proyectos de vida. Este renacer de la comunidad travesti trans es también el renacer de nuestra sociedad. Esta ley demuestra que el trabajo dignifica y el orgullo politiza. Esta es la revolución del deseo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Macha. Queremos agradecer la presencia en el recinto de Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. De Daniela Castro, Directora Provincial de Políticas de Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Y de Ornella Infante, Directora Nacional de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI. Tiene la palabra la diputada Vanessa Silei. Gracias, Presidente. Bueno, buenas noches a todas, a todos y a todes. La verdad que la compañera Mónica, Presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad y además miembro informante de este proyecto, explicó claramente los fundamentos y los distintos aspectos que contiene este proyecto. Y hoy hablando, estudiando un poco para hablar hoy, hablaba con una compañera, Marcela Tobaldi, me decía, pues yo le decía, son medidas de acción positiva, ¿no? Las que hace el Estado, medidas de acción positiva cuando pone un cupo de un 1% en este caso o cuando genera incentivos fiscales para la contratación en el sector privado. O incentivos fiscales, en realidad, no sé si está del todo bien dicho, porque la exhibición de las cargas sociales, cuando hablamos de cargas sociales, siempre es el salario diferido del trabajador y la trabajadora, pero en definitiva sirve de incentivo para la contratación. Y ella me decía, más que medidas de acción positiva, este proyecto, este proyecto de ley, es tenderle una mano a las personas excluidas. Y me quedé pensando con esta definición, ¿no? Mónica recién hablaba de lo que significa la exclusión de las personas travestis, transexuales y transgéneros. Y hablaba y daba datos y números. Y como acá estamos hablando del trabajo y estamos hablando de la población económicamente activa, la que necesita y la que sale a buscar trabajo, yo quisiera puntualizar, cuando hablamos de la exclusión y de por qué este proyecto es incluir, es tender una mano y es decir que queremos una sociedad mejor y hacerla mejor, ¿no? Y cuando hablamos de la exclusión se le puede poner número, porque a veces parece que las cuestiones humanas o las cuestiones sentimentales no nos alcanzan, entonces tenemos que ponerle número. Bueno, también los hay, también hay estadísticas, también hay números. Hablando de las mujeres trans, travestis, es el 88,2% nunca pudo tener un empleo formal registrado con aportes jubilatorios, con obra social. 88,2%. Cuando hablamos de quién pudo haber ido a una entrevista laboral, ¿no? Porque puede ser que vos vayas a la entrevista laboral y que no te den el empleo por la discriminación, efectivamente, por el prejuicio. Pero, sin embargo, lo que nos encontramos en las estadísticas es que directamente por saber de esta discriminación y de este prejuicio, las personas trans no van directamente a la búsqueda de ese empleo formal. El 69,8%, 70%, después de haber asumido la identidad, haber asumido la identidad autopercibida, no va a una entrevista laboral. El 70% de las personas trans, mujeres trans. Cuando hablamos de, por ejemplo, la vivienda, ¿no? Cuando hablamos de la vivienda, el 65% de las mujeres travestis y trans viven en habitación de hotel, pensión o casa tomada, o puede ser que no sea tomada, pero sí compartida las habitaciones con otras compañeras. Cuando hablamos de la violencia, también, ¿no? Porque no es menor el aspecto que el proyecto menciona sobre que no se considerarán las contravenciones y que no se considerarán los delitos o las causas penales, los antecedentes penales que no se relacionen con el desarrollo laboral. Y eso tiene mucho que ver porque de la violencia que sufren, han sufrido, y si no hacemos las cosas bien, seguirán sufriendo nuestras hermanas, nuestras personas trans en Argentina, es violencia institucional, muchas veces ejercida por las propias fuerzas de seguridad que deberían cuidarnos, en realidad, muchas veces, son las que violentan. La estadística roja un 75% de las personas de las mujeres trans que han sufrido esta violencia. Hago esta distinción de mujeres y varones porque me fijé, además, específicamente en que, además, además, cuando sos mujer trans, es doblemente y es más y se incrementa más la violencia. No porque los varones trans no la sufran, sino porque es más gravosa. Y fíjense ustedes que cuando se habla de la exclusión, de tender esta mano para incorporar, para incluir, cuando se habla de la exclusión, ¿qué es la exclusión? Hay una recomendación, 28, del ACEDAW, del Comité del ACEDAW, que cuando dice que la exclusión no es solamente, que debe ser entendida en un concepto más integral, que no es solamente cuando estamos hablando de la elección sexual, la elección del género, sino que además se da por la raza, por el origen étnico, por la religión, por las creencias, por la salud, por el estatus social, por la clase también, y por la clase también. Entonces, esto me parece que es muy importante que entendamos que lo que incluye en una sociedad por excelencia es el trabajo. Y efectivamente, de acá estamos hablando de eso, de incluir a través del trabajo. Fíjese ustedes qué importante lo que estamos votando en esta Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Por qué del trabajo? Porque el trabajo dignifica, como dijo la compañera Macha, porque el trabajo es el ordenador de la vida por excelencia, porque el trabajo nos permite proyectar, porque el trabajo nos permite tener sueños. Y en definitiva, bueno, en definitiva este proyecto de ley, Presidente, no es más que una respuesta legislativa a un sueño colectivo. Porque creo que, y perdón, Presidente, que no la miro a usted, pero la miro a las compañeras que están presentes porque la verdad que el poder de los sueños colectivos es inmenso. es inconmensurable y creo que está bien que se llame este proyecto Diana Zacayán y Loana Berkins porque hay que ponerle nombre y apellido a las luchas. Pero también es muy importante que sigamos soñando colectivamente, que nos sigamos organizando y que sigamos luchando porque es la mejor manera de conseguir que nuestros sueños se conviertan en realidad efectiva. muchas gracias. Perdón por llegar tarde, pero en definitiva el Estado cuando gobierna un gobierno popular da respuestas y acá lo estamos haciendo. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias a usted, diputada Silei. Tiene la palabra la diputada Gaby Esteves. Muchas gracias, señor Presidente. me voy a tener que sentar en el pie porque soy muy chiquitita y no llego si no viene al micrófono. Lo primero que quiero hacer es agradecerles, estoy un poco emocionada, a los activistas por estar hoy aquí. Sé que... sé que tenemos una enorme deuda con ustedes, enorme. El Estado argentino tiene una enorme deuda con ustedes. Pero hoy seguimos transitando ese camino a la reparación. Ese camino que comenzó en el 2004. Hace muy poco veía una entrevista que le hicieron a Diana Zacayán donde ella decía hasta que no podemos ponernos en la piel del otro, sentir lo que sienten nosotros, no vamos a poder pensarnos como sujetos transformadores de la realidad. Creo que de eso se trata. creo que este proyecto se trata de eso. Que es el primer... Bueno, el primero no, es un paso más hacia ese camino de reparación que comenzó en el 2004. En esa entrevista también Diana decía en las campañas electorales las personas trans solamente éramos parte cuando planteaban a dónde iban a llevar la zona roja. esa era la propuesta electoral desde los diferentes candidatos para el colectivo trans y travesti. A partir del año 2004 el presidente Néstor Kirchner convocó al colectivo y en el año 2005 en el decreto contra toda la forma de discriminación los convocó a ser parte les convocó a ser parte de la agenda. En esa agenda hablaba particularmente del derecho a la identidad y del derecho al trabajo del colectivo trans y travesti. A partir de eso se comenzó a transitar un camino lento eso es verdad hacia la reparación. en ese camino las madres fueron unas aliadas estratégicas las madres de Plaza de Mayo quienes de la mano de Loana de Diana comenzaron Loana no se murió ni Loana ni Diana ni todas las compañeras están aquí hoy en esta lucha que estamos dando porque ustedes la están dando. Retomo junto a las madres de Plaza de Mayo construyeron el derecho a la identidad de género como un derecho humano eso hizo que nuestra ley fuese profundamente trascendente no solamente en nuestro país sino a nivel internacional esa lucha que se dio que terminó en el derecho a poder tener en el documento la identidad autopercibida tuvo un acto de importante reparación cuando Cristina otorgó los primeros DNI recuerdo que en aquel acto estaba Claudia una enorme compañera una gran referente para mí y en ese acto Cristina decía hoy es un día de reparación y también les pidió perdón perdón al que me sumo por haber llegado tarde por no haberlo hecho a tiempo pero también asumimos la responsabilidad de hacerlo y de seguir hacia adelante a partir de ese día se comenzó a transitar un camino que tenía que ver con profundizar en derechos en esos derechos humanos básicos que sistemática histórica y estructuralmente fueron violados para el colectivo travesti trans y no binaria hoy continuamos ese camino casi bien interrumpido durante cuatro años esto también hay que decirlo los proyectos neoliberales generalmente no tienen la política de profundización de derechos nos tocó retomar ese camino nuevamente en un proyecto popular hoy estamos aquí debatiendo gracias al enorme trabajo de los activistas el proyecto de cupo e inclusión laboral trans Loana Berkins Diana Zacayán y también creo que hay que nombrarlo con nombre y apellido las luchas tienen nombre y apellido porque detrás de esos nombres se nuclean muchas vidas muchas esperanzas muchos sueños estos proyectos tienen además el enorme respaldo institucional de siete provincias y más de 50 municipios que ya tienen sus ordenanzas de cupo e inclusión laboral trans el último en la provincia de Córdoba en la ciudad de Cruz del Eje yo siempre lo digo no me canso de decirlo la enorme enseñanza que he recibido por parte del colectivo Travesti Trans ese colectivo veía recién que estaba Marlene y yo la escuchaba a ella una vez en un diálogo que tenía en un conversatorio decir que la zona roja eran los campos de concentración del colectivo Travesti Trans porque es un colectivo que ha vivido un genocidio un transgenocidio y es importante reconocerlo y es importante decirlo la vulneración sistemática de los derechos humanos de las personas trans les ha llevado a tener una expectativa de vida de 40 años como decía recién Mónica Macha se ha llevado muchas vidas muy jóvenes por muertes evitables por falta de acceso a los derechos humanos fundamentales entonces hoy este día tan importante tan trascendente que va a marcar un hito este día donde se continúa un proceso de reparación que por supuesto nunca va a ser completa tiene detrás la enorme voluntad política de la liga LGTBIQ más de las provincias de la convocatoria federal trans y travesti argentina de la federación del frente orgullo y lucha que están aquí presentes un trabajo enorme de construcción de consensos de unidad de ponerse de acuerdo entendiendo que hay una enorme expectativa puesta en la posibilidad de saldar una deuda histórica que tiene el Estado y la ciudadanía con el colectivo trans y travesti compañeres se los debemos se los debemos y queremos reconocerlo y queremos hacerlo efectivo y quienes primero mostraron esa voluntad política fueron el presidente de la nación y la vicepresidenta en el senado ese paso fue fundamental para que podamos haber llegado hasta aquí con ese respaldo con esa enorme voluntad política demostrada por un gobierno no voy a hablar de la pandemia porque no puedo decir que estén así por la situación de pandemia porque el colectivo trans y travesti ha estado en situación de emergencia siempre ojalá ojalá sea el primer paso para llegar a esa reparación tan esperada que el estado argentino pida perdón nosotros como diputados diputadas y diputadas de la nación también lo hacemos y que sea ley que sea ley que el cúpulo inclusión laboral travesti trans sea ley que puedan construir sus sueños que las infancias sean libres este proceso de reparación que nunca va a ser total siga avanzando porque se los debemos no me voy a cansar de decirlo y porque no vamos a vivir en una democracia plena si seguimos teniendo en los sótanos de la democracia un colectivo que ha peleado tanto muchas gracias muchas gracias diputada continúa en el uso de la palabra la diputada paola bes besian gracias señor presidente el día tan deseado llegó un día que hace mucho tiempo se viene luchando una lucha colectiva que se dio a lo largo y a lo ancho de todo el país a veces hablamos mucho de federalismo pero creo que este es el gran ejemplo y esta ley es un ejemplo de dos cuestiones uno de federalismo no quisiera repetir cuestiones que ya se ha hablado anteriormente pero algo que es importantísimo que esta ley plasma el federalismo donde determina la proporcionada de cupo para todo el país y a su vez también me parece que muestra la construcción colectiva que se vino haciendo muchos proyectos se han presentado acerca de esta temática esto quiere decir dos cosas uno que estamos hoy tratando algo que era realmente necesario algo que era una vulneración algo que era buscado permanentemente por cada uno de los espacios y cada uno de las organizaciones y de los colectivos y a su vez también que me parece que es un gran ejemplo de consensos y de acuerdos en las comisiones hemos trabajado y hemos escuchado todas las voces hemos escuchado a los organismos gubernamentales a organizaciones sociales a mujeres a hombres a transvestis hemos escuchado a todo el mundo y ha permitido que hoy tengamos este proyecto un proyecto que habla de inclusión laboral no hay mejor ordenador social que la inclusión laboral por supuesto que habla también de acción positiva pero también es política pública y cuando hablamos de política pública son políticas que quedan más allá de los gobiernos hoy venimos a reivindicar derechos extremadamente vulnerables y olvidados a su vez también me parece que este proyecto y en mi caso particular no es solamente de mi autoría este proyecto hecho en conjunto con el colectivo trans y travestis de mi provincia la provincia de Santa Cruz a los cuales a ella le hago un gran reconocimiento y a través de ella a todos los colectivos que vinieron trabajando y luchando permanentemente por esta ley claramente hay muchas investigaciones acerca de cuál es la situación de cada una de las personas trans y travestis pero hay dos datos que llaman especialmente la atención una es no solamente la imposibilidad de tener un trabajo estable sino también la precariedad en las coberturas de salud un trabajo formal te va a permitir cobertura de la salud que no es menor y esto es clave también y a su vez también va a generar no solamente un proceso de inclusión individual y particular sino también tiene que ver con un contexto global familiar y un contexto social y colectivo esta ley para nosotros es clave es clave porque nos permite reivindicar esos derechos que están vulnerables y olvidados para nosotros es una ley que permite realmente pensar un proyecto de vida es una ley que permite eso un proyecto de vida por lo cual más allá de todo este tiempo que no se ha podido implementar algo que es clave como la inserción y la inclusión laboral me parece que los días llegan y hoy llegó y llega no en cualquier gobierno llega en los gobiernos populares en los gobiernos como el que está conduciendo Alberto Fernández y Cristina Fernández de Quirme claramente quienes estamos y caminamos cada uno de los lugares quienes estamos en cada uno de los territorios quienes tenemos la capacidad de poder escuchar todas las voces somos los que realmente podemos gestar proyectos de esta característica hay cuestiones que para mí son clave uno dice un 1% cuántos serán miren saben cuántas personas rectificaron la cuestión en registral 9.400 personas pero esta ley no solamente apunta a quien hicieron la rectificación registral también busca el universo de los quienes reciben auto percibido es clave esto también no estamos diciendo que la acción jurídica es la que va a determinar la inclusión sino tiene que ver con el reconocimiento de cada uno y el reconocimiento de cada uno en su perspectiva de género por lo cual les aseguramos que esta ley no es el final y que con esta ley no terminamos la lucha de derechos que están pidiendo esta ley es el inicio deberemos vamos a seguir trabajando en conjunto para incorporar más derechos más leyes que le den la sostenibilidad de cada uno en el desarrollo de sus proyectos de vida porque nosotros creemos que hay que buscar más derechos más inclusión más solidaridad y más oportunidades vuelvo a decirle no es el proyecto de los diputados o las diputadas es el proyecto del colectivo que día a día lucha y luchó y se organizó y sostuvo todas las bajezas que puedan existir y hoy les podemos asegurar que es ley y va a ser ley porque nosotros reconocemos derechos extremadamente olvidados y vulnerables y claramente vamos por mejores formas de vida mejores condiciones de vida por una mejor sociedad no hay una sociedad justa cuando no se desarrollan las personas y no se desarrollan las familias una sociedad justa cuando tiende al desarrollo pleno y continuo de cada una de sus personas y ciudadanas y ciudadanas por eso queremos que no hay que esperar más hay que hacerlo ley porque estamos reconociendo también acá más derechos más inclusión como la ley que acabamos de votar digo hoy podemos decir que trabajamos por los derechos realmente pero derechos que van a ser efectivos y derechos que no van a quedar solamente en la letra FIA lo muestra claramente el decreto de nuestro señor presidente lo muestra claramente las distintas provincias las normas que han sacado para poder incluir y reconocer esta vulnerabilidad que estamos viviendo por lo cual legisladores y legisladoras hagamos ley porque estamos haciendo estamos reconociendo un derecho vulnerable y le estamos dando la acción positiva y la acción de proyectos de vida de cada una de las personas trans y travesti muchísimas gracias muchas gracias diputada continuando con los tiempos de bloque tiene la palabra el diputado Maximiliano Ferraro muchas gracias presidente por supuesto también sumarme al saludo a las distintas organizaciones y activistas que hoy nos acompañan en primer lugar presidente quisiera hacer algunas observaciones generales porque como muchas veces sabemos cuando se dan este tipo de debates este tipo de leyes se nos dice que esta no es la oportunidad o que hay un decreto del poder ejecutivo que establece un cupo en la administración pública nacional y en cuanto a lo primero si bien es cierto y muchas veces lo hemos dicho que una ley se dicta en un contexto histórico para el reconocimiento y la ampliación de derechos o la construcción de ciudadanía este contexto nunca debe limitar cualquiera sea el momento histórico este congreso y esta cámara de diputados está habilitado para ese reconocimiento y ampliación de derechos y en cuanto a lo segundo decir presidente que los derechos no pueden estar sujetos a la discreción de un poder ejecutivo nacional porque es nuestro deber como parlamento el reglamentar el reconocer y establecer estos derechos para las personas como claramente lo dicta nuestra constitución es que hay que decirlo en esta ley hay un claro fundamento constitucional no sólo en la reglamentación de derechos sino en lo que establece el 75 inciso 23 que nos dice que debe este congreso sancionar acciones positivas ¿para qué? para garantizar la igualdad legal de oportunidades y el trato y el pleno goce de derechos constitucionales y también reconocidos por los tratados internacionales en derechos humanos e incorporados en nuestra constitución en la reforma del 94 este tipo de leyes que hoy vamos a votar presidente son leyes que construyen y reconocen ciudadanía leyes democráticas y sociales leyes de derechos humanos y en particular a un colectivo como es el colectivo travesti transexual transgénero y que son leyes reparatorias y de progresividad de derechos ¿y por qué? porque también incorporan un concepto o idea de igualdad que muchos de nosotros suscribimos que es esa noción de igualdad que intentamos defender y que tiene que ver presidente con el no sometimiento de los grupos entendiendo que existen en nuestro país en la región y a nivel global grupos que están en desventaja respecto del resto de la sociedad y el Estado no puede ser indiferente vaya si el colectivo travesti transexual no está en desventaja si consideramos que muchas de estas personas tienen una expectativa muy baja de vida que han sido expulsadas de sus casas siendo jóvenes adolescentes y que se le impidieron derechos fundamentales como el de la educación la salud la cultura el ocio y el hábitat mire a tres meses de la desaparición de un pibe trans Tehuel de la Torre otra víctima del odio travesti trans que recorre el mundo hoy este congreso va a discutir la ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis transexuales y transgéneros que lleva el nombre de inolvidable activistas como Diana Zacayán y Loana Berkins pero que podríamos sumar a otras como Claudia Pia Baudraco o Nadia Chasut por mencionar algunas y digo esto presidente porque la ampliación de derechos también se construye haciendo un reconocimiento histórico a los y las organizaciones a los y las activistas que estuvieron y abrieron camino para que esto sea posible ojalá hubieran muchos de ellos o muchas de ellas hoy estar presentes acompañándonos esta ley me parece que por supuesto debe ser aprobada es sólo una parte de lo que el Estado hace años y años le debe reconocer a este colectivo que debe reconocer reparando el pasado de ausencia de ese Estado los distintos tipos de violencia emanadas desde ese Estado lo que es la encarnizada discriminación estigmatización a la que miles de estas personas de este colectivo fueran expuestas con la exclusión la cárcel y hasta la muerte personas de este país presidente que a pesar de tener todo de tener todo en contra decidieron ser como sentían como querían y deseaban ser sí presidente en este país por muchísimos años las personas travestis transexuales y transgéneros fueron tratadas como ciudadanas y ciudadanos de tercera recién en 2012 y varios diputados o diputadas preopinantes lo dijeron la Argentina pudo contar con una ley de identidad de género que fue votada transversalmente en este congreso y esa transversalidad y polifonía que lograron distintos tipos de leyes como lo fueron en otros momentos de nuestra historia el divorcio vincular el matrimonio igualitario y la última ley de interrupción voluntaria del embarazo y en el caso particular de lo que es identidad de género vale decir que es una ley que es ejemplo y referencia a nivel mundial a esa ley por supuesto le debíamos la integralidad de los derechos para todo este colectivo es verdad presidente que el proyecto que estamos discutiendo hoy no contempla todos los aspectos de esa integralidad pero no valen más postergaciones para este colectivo travesti transexual es ahora esta ley que hoy vamos a aprobar es un gran paso adelante bastante han sufrido y padecido estas personas en sus vidas expulsadas como le decía desde muy chicas de sus casas bastante han sufrido y padecido incluso después de su muerte enterradas en muchos casos con un nombre que no les correspondía enterrando nada más ni nada menos que la identidad de cada una de ellas no hay más tiempo como le decía los crímenes de odio travesticidios y transfemicidios van en aumento no queremos ninguno de nosotros y nosotras contar más muertes no queremos más Teruel no queremos más Santiago Cancinos no queremos más Lachicho no queremos más Agelén Gómez no queremos más nombres en pancartas o campañas exigiendo y exclamando justicia hoy vamos a probar esta ley como le dije y es un gran paso pero tenemos un desafío pendiente pero que esta ley también tiene ese espíritu y esos principios y perspectiva que están basados en la integralidad en la equidad en la inclusión y en una ética de la alteridad y del cuidado como dije presidente en un anterior debate hoy volvemos a contar con una libertad más y una vergüenza menos para que en nuestra sociedad podamos caber todos y para finalizar quisiera citar al gran Pedro Cerolo que en el día de ayer se cumplieron años de su desaparición física que nos decía las personas que pertenecemos al colectivo LGTBI no somos orientaciones sexuales e identidades de género que viajamos por el espacio somos los hijos hermanos amigos compañeros de equipo y colegas espero que sea otra noche de conquista y no nos olvidemos de seguir preguntando dónde está Tehuel ojalá que el voto de esta cámara sea unánimemente favorable a este acto de reparación y redeconocimiento de derechos porque el amor que les negamos es el impulso que tenemos para cambiar el mundo en definitiva nuestra sociedad mi voto esta noche va a ser positivo y acompañando la lucha histórica de todo un movimiento muchísimas gracias muchas gracias diputado Ferraro si me permite adjetivar impecable tiene la palabra la diputada Brenda Liz Austin muchas gracias presidente quiero sumarme a sus palabras decirle que también me me conmovió su intervención porque sé el enorme compromiso que el diputado Ferraro tiene con una agenda que no es ni más ni menos que la agenda de los derechos humanos quisiéramos y me sumo a su a su deseo quisiéramos terminar esta noche con con una pantalla que refleje un acompañamiento fuerte de este recinto porque los procesos de reparación los procesos de transformación cultural cada voto cuenta y cada acción de acompañamiento es una un esfuerzo más en acelerar en esa transformación que yo creo que es innegable y cuando recién escuchaba las intervenciones de las diputadas de Mónica como miembro informante y de las diputadas que me presieron en la palabra bueno dijeron muchas cosas de las que me parecía importante referir acá es claro que cuando hablamos del colectivo trans en Argentina y en el mundo estamos hablando de un colectivo quizás el que se encuentra en la mayor situación de vulneración de derechos las estadísticas no mienten las mencionó Gaby cuando cuando habló también Mónica por ejemplo seis de cada diez mujeres trans y siete de cada diez hombres trans abandonaron la escuela y esto tiene mucho que ver con con la discriminación que que reciben perciben de nuestra sociedad muchos de esos testimonios están atravesados por la discriminación de sus docentes imagínense una niñez trans una adolescencia trans en una escuela donde no haya un paradigma de respeto a su identidad imagínense en un momento donde el bullying todavía ni siquiera estaba nombrado imagínense cuánto daño esa cultura esa sociedad tan acostumbrada a señalar lo que se apartaba de la norma produjeron sobre esas historias de vida también las estadísticas en torno al acceso al trabajo bueno ya lo han dicho 80% en la informalidad laboral seis de cada diez mujeres travesti trans vinculadas al trabajo sexual y obviamente hay el escollo enorme que representa la identidad pero que eso no habla de ellas de ellos o de ellas en realidad de lo que habla es de la incapacidad de una sociedad de poder concebirse desde la pluralidad desde no tener una visión homogeneizante de no creer que hay una normalidad que se tiene que esperar demandar y exigir de todos entonces claro que cuando Maxi recién decía y hablaba de la reparación es justo eso porque es una reparación que merece un colectivo que a lo largo de los años de las últimas décadas de su historia de vida ha sido transitado ha transitado la la marginalidad desde el hostigamiento de la sociedad y a mí en estos años hay algunas historias de vida que han sido lo suficientemente movilizantes como para abrazar esta causa en el convencimiento que no podemos quedarnos cómodos diciendo esto no lo están gritando a grito la sociedad argentina no son marchas multitudinarias pero es una demanda que tiene como base el reconocimiento de sus derechos humanos la primera la de Laura Moyano lo conté cuando lo discutimos cuando conversamos este tema en la comisión Laura Moyano una joven trans en un barrio muy humilde de Córdoba que estaba terminando la escuela primaria en una modalidad de adultos yo la conocí en muchas de las actividades que llevamos adelante en aquel momento de la Secretaría de Educación como una persona enormemente comprometida con su comunidad con su escuela con sus compañeras con su deseo de superación contagiando esa voluntad de dar vuelta a la página y poder terminar a los veintitantos la escuela primaria Laura fue víctima como muchas otras tantas mujeres trans de un travesticidio un travesticidio que hoy todavía permanece impune en la ciudad de Córdoba y es de esas voces de esas historias invisibilizadas que a veces no trascienden siquiera las fronteras de la propia ciudad o la frontera del propio barrio la segunda Coco una niña trans de Córdoba a quien la conocí gracias a Lauta que está allá arriba hoy comprometido desde una organización trans argentina acompañando a las adolescencias trans algo no nombrado algo que también es alguna de las deudas pendientes que tenemos esas historias en la voz de Coco poder escuchar la convicción de lo que de lo que siente de lo que es de lo que quiere ser y el compromiso con el que trabajó sobre su familia siendo niña para que esa madre la entienda para que esa madre hoy sea su primera banderada Coco vino a recorrer este recinto nos acompañó en alguna oportunidad para ella mi saludo porque también es un ejemplo que abre caminos que muestra esta valentía que decía Maxi recién de quienes se animan contra viento y marea a hacer lo que quieren ser Kitty Quispe y Barbie dos militantes de mi partido que se animan a gritar esto en espacios que a veces son muy conservadores que se animan a levantar la bandera a pedirle a sus referentes políticos que las escuchen que escuchen al colectivo a sus demandas y que también forman parte de esa generación de sobrevivientes de esas mujeres trans que pudieron romper la frontera de esa condena que llevan marcada a fuego de ese promedio de vida 35-40 años y que también para ellas quizás nos sigue quedando esta deuda pendiente de lo que no pudimos todavía incluir en la ley a las compañeras de ATA a los compañeros de ATA bueno a la UTA que ya lo mencioné a Alba Rueda esa militante también con quien recorremos distintos caminos es decir son muchas las que creemos que muchas y muchos los que en definitiva han ayudado a que hoy lleguemos a donde estamos a un congreso que llega con un dictamen a un congreso que se anima a dar este paso a garantizar algo tan importante como el acceso al trabajo el acceso no solo en los organismos públicos sino también con incentivos con mecanismos de estímulo en el sector privado porque no alcanza con la ley de identidad de género porque no alcanza con las normas que hemos sancionado hasta acá necesitamos también que el congreso en este acto de reparación que significa sancionar una ley reconocerlos como sujetos de derechos que merecen la protección de la normativa que merecen el amparo de este 75 inciso 23 de nuestra constitución cuando habla de las acciones afirmativas para generar igualdad de oportunidades a nadie le cabe más que a la población travesti trans en Argentina por último para ir cerrando porque algunas cosas también se dijeron en comisión miren en función de algunos de los artículos que vamos hoy a discutir quiero contarles nada más una historia que la escuchamos en comisión y en Córdoba la escuchamos hasta el cansancio con muchísimo dolor que fue la de Iván Aguilera una docente de la facultad de filosofía una docente trans que fue detenida recientemente por la policía por haber en una de los tantos controles a partir de la pandemia pero que fue luego de ello detenida porque registraba en sus antecedentes una orden de detención del año 1988 ¿por qué? porque no por haber quedado incluida en una categoría el código contravencional que la vestimenta no era acorde al género esto no pasó hace 20 años esto no pasó hace 15 años esto pasó hace apenas unos pocos meses atrás entonces por estas historias porque no queremos que vuelvan a ocurrir porque queremos que este recinto grite con mucha fuerza desde el mandato que dan las leyes que realmente estamos dispuestos a construir una sociedad de iguales una sociedad donde todos todas y todos tengamos acceso a los mismos derechos que rompamos con este mandato homogeneizante para abrir realmente la concepción a la diversidad pero no desde una lógica de inclusión sino desde una lógica de transformación y creo que ese es el gran paso que nos falta y por último que en la aprobación que ojalá esta noche le demos a la ley digamos también con mucha fuerza dónde está Tehuel y que ese grito se escuche hasta el último rincón de la Argentina para que Tehuel aparezca con vida nada más muchas gracias Gracias diputada Agustín en uso de la palabra el diputado Enrique Esteves Gracias presidenta la verdad es que hoy realmente estamos tratando un tema esta noche que es verdaderamente trascendente para nuestra para nuestra sociedad ¿no? y y no es algo que lamentablemente podamos decir con frecuencia este parlamento tiene una importante historia de momentos en los cuales se han sancionado leyes que garantizan derechos producto de largas luchas de distintos colectivos el tratamiento de este proyecto es el resultado de un amplio debate que se viene dando desde hace mucho tiempo en base a distintos proyectos que fueron presentados también en esta cámara debates que se enriquecieron muchísimo recién lo mencionaba la diputada Austin y también quienes me precedieron en el uso de la palabra que se enriquecieron en esas jornadas informativas que tuvimos de la comisión de mujeres y diversidad pero fundamentalmente es el resultado de la lucha incansable muy larga con una tenacidad muy importante de las organizaciones que hoy contamos con representantes en este recinto es un avance importante en materia de inclusión de las personas travestis y trans pero sabemos que estamos lejos de saldar la deuda que lamentablemente el Estado argentino tiene con este colectivo yo como socialista presidenta estoy orgulloso de ser de una ciudad como es la ciudad Rosario que ha sido pionera en legislación local en este tema de la provincia de Santa Fe que también ha sido pionera en este tema garantizando no solamente el cupo laboral travesti y trans en el sector público y privado sino también incluyéndolo en los tres poderes del Estado y en empresas dependientes del Estado pero creemos como decíamos hace un momento y que valoramos la sanción la media sanción que vamos a dar a este proyecto porque tiene un encuadre normativo y de derechos humanos que destacamos recién también lo decía la diputada propinante respeta el derecho a la identidad de género autopercibida aclara expresamente la no exigencia de la rectificación registral propone también la flexibilización de los requisitos formales de ingreso y de permanencia de modo que la terminalidad educativa no es un obstáculo para el acceso laboral evita también de esta manera obviamente reproducir desigualdades y también como se mencionaba en lo ateniente a los antecedentes contravencionales y penales irrelevantes porque estamos hablando lógicamente de un colectivo que ha sido criminalizado también a lo largo de la historia pero no me quiero extender y si quiero si bien es una noche especial si bien estamos muy contentos de poder estar tratando este tema quiero decir también lo que nos falta porque como se dijo acá estamos hablando de estamos hablando de personas y estamos hablando de personas que tienen según las estadísticas una expectativa de vida de 40 años entonces cada día en la que nosotros como Estado no podemos garantizar todos los derechos de estas personas si no podemos sancionar una ley integral trans no vamos también como decía el diputado Ferraro a poder garantizar una reparación de las generaciones mayores del colectivo travesti trans que viene sufriendo desde hace décadas y como vamos a poder pensar también en una sociedad diferente hacia el futuro si hoy desde el Estado no acompañamos efectivamente a las infancias y adolescencias trans con una mirada interseccional evidentemente no vamos a poder cambiar la raíz de las condiciones estructurales de esta discriminación y de esta exclusión entonces para para ir cerrando Presidenta sabemos que en la Argentina yo lo mencionaba hace un momento en este Parlamento y nuestro país ha sido destacado por reconocer leyes históricas como la del matrimonio igualitario o la ley de identidad de género pero también sabemos que los derechos cuando se garantizan o cuando se conquistan en el marco normativo es decir cuando son reconocidos en una ley después para hacerlos realidad no dependen solamente de la buena o mala voluntad política de quienes gobiernen en ese momento nuestro Estado tiene lamentablemente muchas limitaciones para llevar a la práctica los derechos que en esta casa reconocemos y que hay barreras que hay que derribar para que esa igualdad formal se traduzca en una igualdad real y para que efectivamente podamos ser una sociedad igualitaria entonces celebramos la la aprobación de este proyecto felicitamos y agradecemos a las organizaciones que hoy nos acompañan y a las que no están pero seguramente están siguiendo yo en particular quiero bueno hacer algo que no hago nunca pero lo quiero hacer porque es agradecer y también saludar a mis compañeras compañeros compañeres del espacio de diversidad de mi partido por la importancia que han tenido en nuestra organización para dar muchos de estos debates y creo que estamos dando un paso importante en el sentido del que hablaba pero que resta un largo recorrido y que esperemos que todos y todas quienes estamos en este recinto acompañemos con la firme decisión y convicción de que necesitamos hacer realidad estos derechos y que tenemos que tener en nuestro país una ley integral trans muchas gracias presidenta gracias diputado Esteves en uso de la palabra la diputada Flavia Morales buenas noches señora presidenta muchas gracias por la palabra la verdad que esta noche es especial como lo han dicho todos mis colegas propinante y los que no hablaron que también tienen y han participado en lo personal una deconstrucción enorme en cada una de las reuniones de comisión quiero destacar el trabajo que se hizo desde la comisión de mujer género y diversidad en la figura de nuestra presidenta porque más allá del rol institucional que le toca la empatía la sensibilidad el compromiso eso son es el valor agregado que hace que las leyes y que estos dictámenes de 15 proyectos en un dictamen cada uno pueda reconocerse pero más allá del ego de los legisladores que ellas ellos que nos acompañan que están aquí hoy al colectivo y en particular quiero saludar y dedicar esto también toda la participación y traer la voz del colectivo de mi provincia que también no esperó una ley el año pasado nada menos que la ministra de trabajo convocó una mesa junto con la presidenta del observatorio la doctora Silvana Labat y nos sentamos a escuchar y a esa mesa se sumaron también al ministro de salud y todos aquellos funcionarios que hicieron parte para poder dar respuesta y para comenzar a trabajar y obviamente que seguíamos avanzando y participando de las comisiones y esperando esta noche debo destacar que se llevaron a cabo muchísimas reuniones informativas pero creo que las más sensibles y las que nos ayudaron a poder configurar el cuerpo de este texto fueron las que escuchamos a las organizaciones en primera persona no debemos olvidar que a lo largo del tiempo este colectivo ha sido el más estigmatizado vulnerabilizado convirtiéndose en víctima de distintas violaciones a sus derechos humanos a través de los diferentes dispositivos de exclusión y perjuicios sociales no quiero repetir todo lo que ya han dicho mis colegas pero creo que me quedo con la frase que la exclusión del mercado laboral los imposibilita al acceso a cualquier otro derecho no hablemos de salud no hablemos de educación no hablemos de vivienda creo que sin este derecho fundamental que es poder acceder a un trabajo formal es clave clave para poder soñar como decía la diputada Esteves es importantísimo para que puedan realizarse como personas quiero también destacar la lucha silenciosa que viene realizando el activismo travesti trans y que ha dado muestras de perseverancia de tolerancia a través de sus diferentes intervenciones han sido protagonistas de cambios significativos a todo nivel social como político de nuestro país aportando nuevos conceptos experiencias marcos jurídicos y una normativa ejemplar como es la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario ejemplos de conquistas productos de una lucha popular construyendo y generando políticas públicas sociales dando lugar a debates necesarios para el reconocimiento de los derechos humanos de todas todos y todes herramienta fundamental para construir una sociedad integral e igualitaria también es verdad que si bien se ha promovido la igualdad ante la ley en varios aspectos continúan vigentes y estigmatizados en nuestra cultura ciertos prejuicios que lo decía también la diputada Macha en la presentación del proyecto prejuicios que requieren replantearnos acerca del ejercicio real de los derechos por parte de toda la población y es ahí este cambio cultural y esta transformación de la cual también somos responsables es por eso que no podemos ni debemos continuar permaneciendo en silencio ante la realidad de esta comunidad a quien se le negó el derecho a la dignidad humana a la ciudadanía plena y a la vida digna detrás de las innumerables urgencias y necesidades alimentarias de las dificultades para acceder al derecho a la salud a la vivienda digna a este derecho básico imprescindible para garantizar los otros que ha sido negado de manera sistemática a este colectivo que es el derecho al empleo las personas trans, travestis y transexuales y transgéneros sufren grandes dificultades para conseguir un trabajo formal y digno vienen luchando hace años la verdad quiero dedicar esta noche a ellos y reconocerles la lucha porque esto es posible gracias a su lucha y obviamente a una decisión política y pedir en la sensibilidad y en la empatía de cada uno de los legisladores que conformamos este congreso de poder ponernos un poquito en la piel del otro y poder acompañar este proyecto de ley que le va a devolver la dignidad y les va a permitir acceder a un trabajo formal no creo que alcance solo con este proyecto de ley y tampoco creo que este proyecto devuelva tantos años de sufrimiento y de dolor solamente estamos devolviendo un poquito de esa deuda que tenemos y haciéndonos cargo y dejando abierta la página de esta historia para seguir trabajando para seguir escuchándolos en las conquistas de derechos que aún falta por todo esto vuelvo a agradecer a todos y a todas y vamos a seguir trabajando para una Argentina mejor que siempre se destacó a nivel mundial por la conquista de derechos y de justicia social elementales para contribuir a la igualdad y al desarrollo integral de nuestra sociedad muchas gracias gracias diputada morales tiene la palabra la diputada mónica schlottauer se escucha bueno gracias señora presidenta señor presidente en primer lugar desde la bancada de izquierda socialista y el frente de izquierda que ha sido parte y acompañando como nombraron a la diputada romina queremos saludar en particular a las los y les luchadores presentes a las organizaciones de los colectivos trans y travestis que son justamente los que han logrado que se discuta en esta cámara y le han arrancado a todos los políticos la decisión de restituir derechos está claro y es nuestra convicción que al colectivo trans, travesti como a todo el género femenino nadie nos regaló nadie y en particular quiero recordar que el colectivo travesti trans desde caída a la dictadura ha ganado las calles en la lucha contra los edictos y ha seguido levantando las banderas como la de la identidad la de los matrimonios la del acceso a la salud el acceso a la educación y también muchas que todavía tienen pendientes la del cupo sin duda es un gran paso que estamos dando para la integridad para reparar de alguna manera como se ha dicho un daño que ha hecho sistemáticamente el Estado con un colectivo al que no solo le ha quitado del hecho sino que los ha perseguido los ha encarcelado los ha asesinado los ha torturado ha hecho de ellos a partir de su negación y de su exclusión víctima de todo tipo de violencia estatal estamos buscando la reparación pequeña para eso y que lo tenemos que valorarlo porque es una manera de empezar a ver que ese colectivo pueda crecer en ese promedio de vida que tanto decimos entre 35 y 40 años es la mitad de lo que tiene el promedio de vida los humanos en el primer mundo y es menos de lo que tienen las poblaciones más pobres en el continente africano así que estamos hablando en serio de un sector que necesita ser reparado de todas las maneras entonces dicho esto y aclarando que vamos a acompañar y apoyar orgullosos esto quiero hacer dos alertas el primero que en este congreso se han votado muchas leyes que hablaban de la reparación y que hablaban de los derechos y que no se cumplen y que no llegan a los ciudadanos y en particular a las ciudadanas por ejemplo la defensa y el cuidado frente a la violencia machista que nos da la ley 26485 pero que este mismo congreso cuando vota los presupuestos no le pone presupuestos porque prioriza pagar una deuda externa de los ricos porque a nosotros no nos viene pero nosotros si la pagamos entonces existe la ley pero no existe el derecho y en el cupo trans en el cupo trans también la provincia de Buenos Aires lo ha votado en el 2015 lo ha reglamentado en el 2017 y Tehuel para el que vamos a marchar ahora el viernes con antorchas para pedir por su vida perdió la vida yendo a buscar un trabajo clandestino porque todavía a fondo no se aplica el cupo en la provincia de Buenos Aires menos en otras que también lo tienen votado y quiero hacer otra alerta también soy trabajadora de trenes argentinos ferroviaria feminista y socialista con mucho orgullo pertenezco a un colectivo que ha peleado por el derecho a poder integrar el cupo femenino y junto con eso y de la mano del cupo de las compañeras de ATA hemos peleado por el cupo trans y hemos presentado acá con mis compañeras un proyecto del cupo trans en transporte esta semana va en realidad la semana pasada saludamos muy contentas y felices la primer trabajadora trans que está en nuestra línea Sarmiento la compañera mía que se llama mía pero también es nuestra porque es nuestra lucha ahora no queremos que con los cuerpos de las travestis las trans y su foto se trate de maquillar o se trate de poner pantallas a gerencias que son absolutamente misógenas el mismo día que abrazábamos el ingreso de mía estábamos reclamando que se le restituya el salario a una madre sola de dos niñas a las que se le negó el derecho a la licencia del decreto 6021 para cuidar sus hijos en pandemia por la escolaridad eso es lo que no queremos que se haga con el cupo trans queremos que entren todas las compañeras que corresponden a nuestros ferrocarriles y queremos defender también los derechos de las mujeres ferroviarias y además queremos alertar que están ingresando con contratos basura la compañera mía va a ganar el 60% de lo que ganamos nosotras tiene un contrato de por un año y donde no está garantizada su efectividad así que compañeras desde nuestra bancada vamos a seguir acompañando su lucha vamos a defender la aplicación vamos a pelear también por la reparación económica de las sobrevivientes de la violencia del Estado porque compañeros quiero parafrasear una muy linda frase de Loana hay que ser muy pero muy valiente para defender ser mariposas en una sociedad guiada por gusanos de una moral putrefacta misógena y antiderechos nada más gracias gracias diputada en uso de la palabra la diputada María Lucila Magin gracias presidenta bueno en primer lugar también sumarme a esta sesión histórica y la verdad que es inevitable tener mucha emoción y nervios al tratarse nada más y nada menos que de la ampliación de derechos que tiene que ver justamente con también reconocer que este congreso tiene la participación activa de un montón de organizaciones y en nombre de quienes hoy están presentes acá saludar y saludarles por esta enorme lucha y esta enorme militancia que en el día de hoy podemos podemos estar tratando en segundo lugar también poder remarcar si me permite la adjetivación presidenta mencionar que las intervenciones de mis compañeras de bancada tanto Mónica Macha Vanessa Silley Gabriela Esteves la verdad que han tenido intervenciones impecables y que hacen y ameritan justamente la representatividad de este debate decir que el tratamiento de esta ley ha tenido múltiples iniciativas parlamentarias a partir de distintos legisladores y legisladoras que ha sido fruto de la militancia y del tratamiento territorial que nos ha permitido arribar a un consenso acerca de la importancia y la reparación que significa poder pensar en la inserción laboral travestitara trans esto se vincula sin lugar a dudas a una demanda real e histórica de un sector de nuestra población que hasta el momento no ha tenido las mismas oportunidades ni posibilidades no ha tenido las mismas posibilidades de elegir de elegir un proyecto de vida donde el Estado sea claramente el ente que regule y que pueda ampliar esos derechos para garantizar una igualdad de oportunidades estamos hablando de nada más y nada menos que el derecho al acceso a un trabajo digno sin discriminación por motivos de orientación sexual o de identidad de género estamos hablando que en nuestro país alrededor del 94,8% de las personas trans y travestis no se encuentran incorporadas al mercado de trabajo formal y que en Latinoamérica hoy en día el 90% de las mujeres trans ejerce el trabajo sexual esto puede ser considerado como una histórica discriminación estructural y que no solo impuso múltiples barreras al colectivo para instalarse al mercado laboral sino que de alguna manera también convirtió en una suerte de imposición social hacia el sistema prostituyente es por eso que el tratamiento de esta ley nos permite identificar múltiples historias que hacen que este debate tenga realmente sentido y es por eso que me tomo el atrevimiento de traer a este parlamento algo que escribió una compañera una compañera de militancia una compañera con la que tengo el enorme orgullo de compartir todos los días el trabajo legislativo Sofía una mujer trans de la provincia de Chaco que reconoce que este congreso como bien dice el informe que tenemos en nuestras bancas se transforma que también en la provincia del Chaco tenemos una ley provincial que reconoce el cupo para la inserción laboral travesti trans pero que además tenemos el decreto 721 del año pasado donde establece un cupo laboral para el sector público nacional pero lo que también es real y es cierto es que mientras no tengamos la representatividad de la población travesti trans sentadas en estas bancas siento la enorme responsabilidad y obligación de tomar la voz para no hablar en nombre de ustedes de ellos y es por eso que la menciona Sofía y es por eso que manifiesto como ella sostiene o se describe que es una sobreviviente de la provincia de Chaco que es egresada de la universidad pública y que tiene 46 años Sofía ha escrito durante mucho tiempo viví como un fantasma sin registro sin memoria sin un proyecto de vida sin pensarme como parte de una Argentina de todos y de todas porque la vida de nosotros las personas travesti trans parecían no importarle a nadie nacíamos en esta tierra vivíamos invisibles y moríamos muy jóvenes sin que nadie llorara nuestra historia solo nos teníamos a nosotros ¿cómo tener esperanza ante un panorama tan oscuro? ¿cómo la lucha organizada tomó las calles para darle sentido a nuestras vidas? cuando en los años 80 Karina Urbina reclamaba por su derecho a la identidad la política ingresaba a nuestras vidas cuando en los años 90 Luana Berkins organizaba la lucha travesti trans nos señalaba el derecho a la dignidad humana el mismo derecho negado a todas nuestras muertas cuando en los años 2000 un asesino quitó la vida de Diana Zacayán se ponía de manifiesto el sistema trans odiante al que somos sometidas por nuestra identidad de género desde nuestras infancias y Diana no fue la única Fabiola Ramírez tenía 21 años vivía en la ciudad de Resistencia y en marzo de este año le quitaron la vida su dignidad y todos sus sueños ella militó esta ley como todos nosotres tenía la esperanza de una vida mejor y más vivible hoy nos falta Fabiola nos falta Tehuel y tantas otras que la historia borró ¿por qué pensar un país sin nosotras las personas travestis trans si nosotres también somos argentinos si nosotres también escribimos la historia si nosotres también hacemos que este país sea grandioso y soberano si tenemos mentes brillantes como la de Marlene Guayar o Camila Sosa Villada si podemos organizar el territorio y ser solidarios con quien más lo necesitan si podemos ser científicas arquitectas educadoras licenciadas y militantes ¿por qué no podemos acceder a un empleo formal? señores diputades hoy es un día glorioso lleno de esperanza hoy ustedes están y estamos haciendo historia y es la misma historia la que nos jugará hoy es el tiempo de la reparación es el tiempo de inclusión y es tiempo de una sociedad igualitaria no rechacen esta oportunidad de ampliación de derechos ni tampoco maten las esperanzas de miles de personas travesti trans que sueñan con un empleo formal con seguridad social con cobertura médica y que además se piensan como personas trans jubiladas algo que históricamente es enodito para nuestra población pienso en las niñeces trans que están siendo y tendrán un futuro mejor pienso que nuestras luchas históricas se vuelven carne en la juventud trans pienso que pasamos nuestras causas de generación en generación para que de una vez por todas seamos sujetas de derechos y accedamos a todos ellos sin interrupciones sin prejuicios y en plenitud de conciencia somos personas travestis trans y reclamamos nuestro derecho a trabajar queremos un estado presente ante tanta ausencia histórica queremos tener la posibilidad de una vida más vivible sin tanto dolor y muerte a nuestro alrededor en nombre de Sofía de Pilar de Julieta de Úrsula y de tantas compañeras que luchan y siguen luchando para que sean nombradas para que sean sujetas políticas plenas esperamos que estos debates se sigan dando en este país en este parlamento para que podamos pensar como fue la ley de identidad de género el matrimonio igualitario que marcan un precedente histórico inédito y un camino hacia las luchas de una sociedad más justa más libre en términos latinoamericanos muchas gracias gracias diputada masín y si me permiten también gracias a Sofía por sus palabras en uso de la palabra la diputada Roxana Reyes gracias presidenta bueno sin duda es un día histórico es un día de reconocimiento de derechos y siempre que se trate de reconocimiento de derechos tenemos que decir que vamos a acompañar y que vamos a reivindicar tanto tiempo de silencio de discriminación de olvido de abuso yo tengo que acordarme de Marcela Chocobar Marcela fue víctima de transfemicidio en mi provincia y todavía no se encuentra el cuerpo ¿dónde está Marcela? seguimos preguntando pero cuando escucho los encendidos discursos que se están dando cuando veo los carteles no puedo dejar de acordarme de otras leyes históricas que aprobamos en este congreso y no hace mucho no hace mucho a ver si es en memoria conmigo festejamos y celebramos que aprobamos la ley Micaela para que no haya otras Micaela pero resulta que creíamos que iba a haber capacitación en materia de género que íbamos a tener funcionarios en los tres poderes del Estado reconociendo derechos de las mujeres como ahora creemos que va a efectivizarse esta ley que hoy estamos sancionando y resulta que no es así la ley Micaela quedó en el olvido quedó en los festejos quedó en las placas pero lo cierto es que no solamente no tenemos a Micaela no tenemos a Macarena o en realidad sí tenemos a Macarena Macarena es una chica de mi provincia de un pequeño pueblo cañadón seco que ha denunciado abuso sexual del presidente de la comisión de fomento imagínense que diferencia de poder el presidente de la comisión de fomento que tiene la suma del poder público todo el poder porque no hay consejo deliberante porque no hay nadie que lo controle y Macarena tuvo el valor de denunciar abuso sexual y la despidieron la despidieron de una empresa contratista de YPF despidieron a la madre que tenía 10 años de antigüedad en la comisión de fomento no conseguía un abogado en todo Caleta Olivia para que la defendiera y tuvo que salir a rogar y a vender comida cuando se quedó sin trabajo para poder pagar el abogado esos son los derechos que reconocemos acá y que festejamos acá pero que después de que los reconocemos que ponemos los carteles que nos abrazamos que somos titulares de diario no se llevan a la práctica entonces eso se llama hipocresía tratemos que no pase acá lo mismo que no haya la misma hipocresía en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz y teniendo una gobernadora mujer a Macarena no le creen quieren que haya sentencia firme para que el comisionado de Fomento sea retirado de su cargo y me pueden preguntar qué mujer se va a animar a ser testigo contra el comisionado de Fomento cómo va a estar obstaculizada esa causa contra el comisionado de Fomento pero todos miran por otro lado bajan la mirada ahora hace un año saludamos y celebramos la ley Micaela espero que no quede en letra muerta esto que estamos reconociendo ahora que realmente sea un reconocimiento de derechos que realmente no tengamos otra Marcela Chocobar que no sigamos buscando el cuerpo de Marcela Chocobar gracias señor presidente gracias diputada quiero aclarar que esta presidencia cuando la diputada nos trasladó el tema pidió un informe a la justicia que esperamos que la semana que viene sea remitido si no va a ser también vuelto a pedir en uso de la palabra el diputado Cisneros Carlos gracias presidenta bueno todas las sesiones son importantes y todos los temas que se están tratando hoy son importantes como la ley de cupo laboral trans cuando se gobierna y se conduce se abordan una serie de situaciones problemas económicos problemas con el fondo monetario las leyes que votamos anteriormente por la zona fría vacunar a toda la mayor cantidad de argentinos y argentinas arreglar la economía pero también también tenemos la obligación como gobierno de tratar leyes que amplíen derechos lo hemos hecho el año pasado votando la IBE y ahora nos estamos ocupando de la inclusión laboral para las personas trans y travestis hay poco antecedente de provincias que gocen con una ley de inclusión laboral Tucumán es una de ellas gracias a la gestión de un diputado de nuestro espacio se ha votado en la legislatura el año pasado una ley de inclusión laboral trans antes solamente lo tenían dos municipios y el poder judicial también lo tenían con anterioridad algunas entidades bancarias gracias a la acción gremial de su organización sindical tanto el Banco Nación Argentina como la Caja Popular de Ahorros de Tucumán lo que discutimos hoy lo que discutimos hoy si es una prioridad para el gobierno que es este proyecto de cupo laboral trans que lo venimos trabajando hace más de un año es tan importante la inclusión y el reconocimiento de derecho para el colectivo que han venido reclamando a lo largo de este tiempo que se han presentado 12 proyectos y lo hemos unificado en uno que entendemos que es el mejor que entendemos que es el posible que entendemos que puede ser perfectible pero es lo que se necesita con premura que hoy necesitamos que se haga ley yo quiero destacar el protagonismo y la lucha de las distintas organizaciones y de los distintos colectivos nosotros solamente somos el instrumento el vehículo para que esto se haga ley por ejemplo en el proyecto de mi autoría y de algunos compañeros que me acompañaban nosotros hemos sido asesorados por la CHA la Comisión Homosexual Argentina por su presidente falleció el año pasado César Sigluti a quien le rendimos un homenaje y también hago extensivo este homenaje a Melitón Chávez Melitón Chávez es un obispo de Tucumán un obispo que trabajaba con los pobres que trabajaba para erradicar la droga de las villas creador de innumerables facendas y que trabajaba en este proyecto conmigo en silencio brindándonos la iglesia donde él asistía donde iban compañeras y compañeros de la colectividad trans y travesti la última vez que lo vi fue víspera de año nuevo porque falleció hace poco de COVID y saben por qué lo vi saben por qué me reuní porque él estaba buscando una cadera para un tramplante para un travesti de 38 años de 38 años que no la podía conseguir porque tampoco tienen así como le estamos buscando el acceso al trabajo digno también tenemos que ver aquellos que no pueden trabajar no porque no quieren sino porque la salud le impiden créditos para microemprendedores porque este travesti que tenía problemas de cadera es como consecuencia del trabajo que venía realizando las organizaciones no son sólo importantes en el armado del proyecto también lo son los sindicatos por eso el proyecto contempla para el seguimiento y el cumplimiento de la ley la participación directa de las distintas organizaciones y para que se cumpla en el ámbito laboral la participación de las organizaciones sindicales la participación de los gremios las organizaciones llevan año de lucha y serán ellos los mejores custodios y los mejores cuidadores del cumplimiento de la ley decimos y por qué cupo y por qué cupo y por qué no cupo si por qué le podemos exigir no cupo a personas que no gozan de las mismas posibilidades de las mismas igualdades que gozamos nosotros esta es una deuda que tenemos todos todos como sociedad lo hemos marginado y nos tenemos que hacer cargo es una deuda de la democracia tenemos casi 40 años de democracia y no le podemos a quienes no tienen igualdad de condiciones pedirle meritocracia para acceder a puestos de trabajo los trabajos a los que acceden son malas condiciones laborales sufren bullying sufren bullying cuando estudian sufren bullying cuando trabajan muchos muchos también han sido hasta expulsados de sus casas porque esto también lo tenemos que decir se han visto obligados a abandonar sus hogares y la única opción la única opción laboral ha sido el trabajo sexual donde se los criminaliza se los agrede están expuestos a abusos a violencia yo creo que a la brevedad a la brevedad porque esto debe ser ley señora presidenta se va a ver un impacto positivo en la sociedad en Tucumán nos comprometemos a seguir trabajando con las organizaciones esta ley debe ser para que haya igualdad de oportunidades justicia equidad y eso también es justicia social estamos en el 2021 parece mentira que recién estemos discutiendo esta inclusión y este reconocimiento de derechos para terminar presidenta un homenaje a Tehuel de la Torre que desapareció yendo a buscar trabajo y se lo criminalizó porque primero se estaba buscando a la que había hecho la víctima hasta que se logró por la movilización de las distintas organizaciones instalar este tema ojalá que hoy votemos toda conciencia y esto sea ley por el bien de todos estos compañeras y compañeros excluidos y que merecen ser reconocidos en una sociedad más justa e igualitaria muchas gracias presidenta muchas gracias diputados cisneros en uso de la palabra la diputada Lucía Corpachi buenas noches muchas gracias señora presidenta la verdad que es muy grato ser diputado y estar tratando una ley como esta de ampliación de derechos o de reconocimiento de derechos diría más bien porque en realidad es reconocer que las personas travestis transgénero transexuales son por sobre todas las cosas personas y tienen los mismos derechos que cualquiera por lo tanto el derecho al trabajo es uno de los derechos más importantes de una persona la verdad que esta ley contempla un cupo un porcentaje que debe ser reservado para estas personas en todos los ámbitos laborales del Estado pero también tiene consideraciones hacia la parte privada con beneficios para las empresas privadas que contraten a personas transgéneros o transexuales y tiene en el Estado algo que para mí es muy importante que es se pierde la exigencia de tener la terminalidad educativa para acceder a un cargo en el Estado Nacional como actualmente existe porque considera y tiene en cuenta cuál es la realidad de estas personas lo cierto es que la mayoría de ellas no asisten a la escuela ingresan a la escuela pero la misma escuela las expulsa las expulsan sus maestras las expulsan sus directoras y hasta las expulsan a veces la violencia de sus propios compañeros que tengo que decir que por suerte tenemos una sociedad y una juventud que entiende realidades que nosotros los mayores no entendimos durante muchísimos años y que reconoce la diversidad y respeta la diversidad entonces esta ley que contempla que aquellas personas transgénero transexuales o travestis que no hayan terminado la escuela puedan ingresar al Estado Nacional exigiéndoles simplemente que terminen la educación mientras están trabajando es a mi criterio muy importante historias de maltrato de violencia hacia estas personas podemos contar todos seguramente solamente aquellos que la vivieron la contarían desde el lugar que corresponde pero podemos contar todos y la verdad que en estos últimos años venimos como sociedad argentina mejorando mucho en este aspecto la ley del matrimonio igualitario fue una ley de reconocimiento de derechos la ley de identidad de género fue una ley de reconocimiento de derechos y esta que estamos tratando hoy también me dirán y escuché a una diputada que decía no se cumplen bueno son está en nosotros como sociedad hacer que estas leyes se cumplan y está en nosotros ir inculcándole a nuestros hijos a nuestros nietos a la sociedad y al entorno donde nos vivimos este cambio de mirada hacia el otro entender que podemos ser diversos pero que todos tenemos que tener los mismos derechos porque de eso se trata yo celebro que este tipo de proyectos sean transversales y nos atraviesen a todos los partidos partidos políticos acá no hay diferencias acá no importa de qué signo político seamos acá lo que defendemos son los derechos humanos que le fueron negados por muchísimo tiempo a estas personas por todo esto creo que hoy es un día la verdad para festejar aprobamos la ley de zona fría con más derechos para argentinos en relación al uso del gas aprobamos aprobar esta ley y vamos a aprobar si Dios quiere el proyecto de también representatividad en los medios de comunicación me sopla Silvana muchísimas gracias señora presidenta muchas gracias diputada Corpachi nos da la palabra la diputada Polledo diputada Polledo gracias presidenta no la escuché perdón bueno la ley 26.743 de identidad de género ha sido el resultado de una lucha histórica del colectivo LGTB recuerdo muy bien lo que significó en su momento la emoción y la alegría de la gente se llegó a lograr la sanción de la ley que establece el respeto a la identidad autopercibida luego de transitar un camino empedrado por muchas injusticias muchas muertes mucho dolor y sufrimiento físico y espiritual durante mucho tiempo hasta que un día la sociedad aprendió a reconocer y valorar la diferencia mi paso por la legislatura porteña me permitió conocer de cerca y valorar la calidad humana de quienes llevan adelante y llevaron adelante por tanto tiempo esa lucha conocí a César Sigliuti y a Marcelo Zundheim de la CHA y eso me permitió valorar la dimensión de los obstáculos y problemas que debieron afrontar algunos de los cuales siguen aún sin resolverse o sin encontrar una solución definitiva mi ciudad la ciudad de Buenos Aires ha estado siempre a la vanguardia del respeto a la identidad de género no solo de nuestro país sino de todo América Latina y a la altura de las principales ciudades del mundo me tocó trabajar muchas de las leyes que mantienen ese alto estándar como la ley 5.261 contra la discriminación la absoluta mayoría de esas leyes porque no me animo a decir todas producto de un amplio consenso es por eso por conocer la calidad humana de quienes vienen luchando y la magnitud de los problemas que han afrontado y que todavía deben afrontar que no podría votar en contra de este proyecto pero en este texto hay algo que también me impide votarlo a favor el artículo primero de la ley 27.743 dice que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género y a ser tratada e identificada de acuerdo a ello con la buena intención de favorecer la inclusión laboral optar por un sistema de cupos como el que establece el artículo 5 del dictamen en tratamiento implica desconocer esos derechos y generar un acto discriminatorio hacia las personas que podría caer inclusive en las disposiciones de la ley 23.592 acerca de actos discriminatorios ello es así porque al obligar a cumplir un cupo deviene imprescindible la creación de un registro como el que efectivamente se propone en el artículo 13 del dictamen para alguien que ha logrado que se le reconozca su identidad autopercibida incluso en su documento gracias a la ley 26.743 para acceder al empleo haciendo efectivo sus derechos que deba inscribirse en un registro de personas es dar un paso atrás con el que gran parte de ese colectivo no está de acuerdo pero no solo sería un paso atrás para las personas trans también para el resto de los beneficiarios del proyecto simplemente porque la confección de un registro motivado en la elección de una identidad de género distinta a la que consta en el acta de nacimiento implica un acto discriminatorio al que todo funcionario se debería negar sucede aquí señora presidenta que no siempre el activismo logra representar todas las miradas de los colectivos al que presentar no se trata de desconocer los méritos y el trabajo de estos activistas pero mi mirada está puesta en los intereses de todas de todas las personas que tratan de vivir su vida conforme a elecciones personales y muchas de ellas no van a estar de acuerdo con esta solución considero mucho mejor establecer un sistema basado en prioridades o preferencias que no estén atadas al cumplimiento de un cupo y creación de un registro por estos motivos señora presidenta pido permiso para abstenerme en la votación muchas gracias gracias diputada Poyedo en uso de la palabra la diputada Estela Hernández muchas gracias señora presidenta en principio agradecer a todos y a todas a los colectivos presentes y también comentar que bueno esta en mi provincia en la provincia de Chubut esta ley siendo yo diputada provincial se aprobó y se trabajó también como se ha trabajado acá con diferentes colectivos y hoy tenemos una ley en la provincia de Chubut que también contempla el 1% en el cupo laboral trans y que también quiero decirlo agradecer por ejemplo a Daniel Andrade de Comodoro Rivadavia y a Nadia Zúñiga de la ciudad de Trelew mi ciudad que en su momento estuvieron trabajando muy activamente para que esta ley se lleve adelante también quiero decir una frase de Luana Berkins que solía decir que cuando cuando una travesti entra a una universidad cambia esta travesti pero cuando muchas travestis entran a la universidad cambia la universidad ¿qué quiero decir con esto? que en principio con esta ley que hoy seguramente vamos a estar aprobando va a cambiar también una mirada del Estado y esto es realmente importante porque las demandas de los las les militantes activistas requieren estar a la altura de los compromisos internacionales que hemos contraído en pos de ser un país que valora la diversidad valora la diversidad como cualidad para el desarrollo la igualdad no puede ser nunca una proclama una pancarta tiene que ser una guía para nuestras acciones y fundamentar también nuestro trabajo nuestro trabajo aquí en la cámara nuestro trabajo en nuestros territorios nuestro trabajo en nuestras legislaturas por eso creo que que si hay algo que hoy esta pandemia que hoy nos atraviesa a todos a todas a todes puso de manifiesto es justamente la vulnerabilidad que tienen algunos colectivos justamente como el colectivo trans travesti transsexual los gobiernos que venimos de del campo nacional y popular y peronistas estamos en esta línea del otorgamiento de derechos se han caracterizado siempre por la ampliación de derechos para todos y para todas por ejemplo el cupo femenino el voto femenino la ley de matrimonio igualitario la ley de identidad de género la participación paritaria en las elecciones y hoy también vamos a estar tratando y espero que aprobando la participación paritaria en los medios de comunicación algo que realmente es muy muy importante este es el camino es nuestro camino es el camino de nuestro gobierno el de la ampliación de derechos para todos y para todas por eso creo que esta ley que viene justamente ampliar derechos y que viene a blanquear esta situación que le debemos a todos los colectivos durante tantos años ¿no es cierto? es decir es algo que estamos comprometidos a hacer y que hoy queremos hacerlo y vamos a hacerlo el poder dar este 1% en el tema de la inclusión laboral es un primer paso es un primer paso y también como lo decía también una diputada preopinante el tema de no tener la terminalidad de estudio que esto no sea un limitante también es un primer paso para el avance de todas estas leyes que tienen que ver con el otorgamiento de derechos así que realmente yo hoy estoy emocionada por un lado porque creo que esto nos une nos atraviesa y nos pone en una en el pago de una deuda que tenemos con el colectivo trans trans transgénero transsexual y que creo que hoy vamos a poder estar cumpliéndolo así que por supuesto adelanto mi voto positivo adelanto que este tipo de proyectos y de leyes se lleven adelante y bueno y agradezco a todos los presentes y a todos los diputados y diputadas que hoy han estado a la altura de las circunstancias para poder tratar temas tan sensibles tan importantes como son este otorgar derechos a aquellos que lamentablemente durante mucho tiempo se les negaron muchas gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra la diputada victoria morales borleri muchas gracias presidente se escucha perfecto diputada muchas gracias la verdad es que no no pensaba hablar en este tema pero claramente el escuchar ya los primeros los primeros discursos no puede no conmoverme votando hoy y y entonces bueno me animé a pedir aunque sea un par de minutitos para para expresar mi postura yo he tenido a lo largo de mi vida soy misionera de la iglesia católica y a partir de mis 15 años empecé a caminar el territorio de las comunidades más vulnerables y la verdad es que si tuviera que decir cuáles son las realidades más dolorosas que me encontré son justamente de las mujeres y los hombres trans aquellas chicos y chicos que han sido echados de sus familias por una cultura que no podía abrazarlos que se avergonzaban por temor por miedo aquellos que en sus propios pueblos los apedraban o los insultaban y su única salida era tomarse un colectivo a retiro y caer en redes de prostitución me he encontrado con muchas historias de mucho dolor de hombres trans que no se animan a ir a un médico a hacer un control ginecológico de mujeres que han pasado por tantas situaciones de abuso de violencia de festejaciones y sin embargo están ahí acompañando a sus compañeras dando todo por ellas hoy mientras los escuchaba busqué mi última foto con Karim y Sole de la cooperativa diversa Sole se la llevó el COVID lamentablemente pero sé que desde el cielo está feliz porque hoy se está votando esta ley yo no sé y sé que es difícil para muchos que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de conocer de cerca estas historias de llorar con ellos de abrazarlas de entender qué pasa por qué de cuál es el camino cómo viven cómo viven a veces Sonia en Virrey del Pino con joven levántate las chicas que acompañan a la hermana Mónica que viven en cuartitos llenos de humedad que ya a lo mejor pasaron y ya no aguantan más la prostitución y no tienen empleo y no tienen salida y no tienen salud y se mueren Por eso Presidente yo sé que tal vez muchos al no conocer esta realidad simplemente razonamos y yo creo que no hay mejor política pública que aquella que está la lapicera empujada por el barro Tal vez no es la ley perfecta y tengo algunas dudas en algunos artículos pero llegar a este día es algo que les debemos es algo que nos debemos Ojalá ojalá este sea un primer paso para que no sufran más Ojalá ojalá en muchas culturas y en muchas comunidades de nuestro país se interpelen y las abracen y las amen simplemente eso Muchas gracias Presidente Muchas gracias diputada Tiene la palabra la diputada Mabel Luisa Caparrós Gracias Presidente Bueno la verdad que es un tema es una noche especial esta después del tratamiento de zona fría y ahora dando tratamiento a esto la verdad que es una noche que hemos trabajado los diputados y diputadas para generar derechos realmente para la gente esta ley especialmente tiene una característica muy puntual es una ley positiva para una minoría yo coincido con las compañeras y compañeros que se han expresado con anterioridad en algunas cuestiones en lo que no coincido es cuando alguno manifestó que estamos restituyendo derechos no estamos restituyendo derechos estamos hablando de una minoría que no accedió a los derechos a ningún derecho una minoría que el sufrimiento la lleva a un promedio de vida entre 35 y 40 años estamos recién hoy abriendo la puerta para ese camino que los lleve a la plenitud de los derechos al ejercicio pleno de los derechos de cualquier persona este 1% tiene que ser un piso para el acceso al trabajo este 1% tiene que ser poner digamos sobre la mesa visibilizar la situación de todas estas personas y entender que no podemos valorar al ser humano por lo que vemos sino por lo que es por su capacitación por lo que puede brindar por lo que puede aportar de eso se trata el fondo de esta ley que estamos trabajando hoy y en lo técnico creo que es una ley muy interesante es una ley que contempla lo público el acceso al empleo público pero también impulsa al privado a seguir este camino también abrir las puertas para que cualquier persona idónea con capacidades con el perfil adecuado para ese trabajo pueda ingresar y ejercerlo más allá de su condición de su decisión de lo que quiere ser o de lo que solo por esto me parece que es una noche muy especial yo en esta noche especial tengo que hacer los reconocimientos a mi provincia también donde se está trabajando mucho por esta inclusión por la inclusión en igualdad de condiciones de todas las personas más allá de que pertenezcan a una minoría o a otra se está abriendo las puertas para tratar de que los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer los derechos plenamente yo quiero haciendo memoria recordar en el año 2017 en la ciudad de Río Grande una de nuestras concejales una compañera que también fue diputada Verónica González presentó un proyecto también de CUPO Laboral Trans en el Consejo Delicante en ese momento con todas las resistencias que esto implicaba con todas las resistencias al cambio y logró acompañado por los distintos colectivos por las distintas agrupaciones logró instalar el tema y logró ser acompañada por el resto de sus pares y tengo que reconocer y recordar también el trabajo que hacen en mi provincia dos compañeras de la colectiva trans que son Emita Bejarano y Victoria Tavieres Castro que luchan y trabajan una de ellas es madre una madre maravillosa de tres hijos luchan y trabajan para que no existan más ese tipo de situaciones la condición de una persona su decisión como género su decisión sexual no tenga que ver con sus posibilidades de insertarse socialmente de trabajar tener acceso al trabajo con dignidad también quiero tomar uno de los temas que algún diputado planteó y los derechos digamos lo que tenemos que seguir trabajando son por más derechos el acceso a la salud es uno de ellos tenemos una enorme deuda con el acceso a la salud no existe medicina especializada y sabemos que las personas travestis transexuales transgénero requieren de tratamientos especiales y esto no está puesto en discusión todavía y me parece que es uno de los temas sobre los cuales desde la medicina se debe avanzar estamos en el siglo 21 y parece mentira que estemos debatiendo y dando tratamiento a leyes que para digamos para minorías que todavía no acceden a esos derechos la verdad que parece mentira pero bueno por otro lado tenemos la felicidad de poder hacerlo yo en particular la felicidad de poder participar de este debate y bueno nada y agradecerle a la Comisión de Género y Diversidades a Mónica Mach a todas las compañeras y que han trabajado tanto en este tema que han luchado que han consultado y para este resultado final que creo que es bueno y que abre puertas a personas para acceder a plenos derechos nada más presidente muchas gracias diputada continúa en el uso de la palabra la diputada Gabriela Lena gracias señor presidente la verdad que esta es una una noche donde hemos escuchado intervenciones que llegan al corazón y llega al corazón el tema porque realmente el colectivo LGBT es una comunidad históricamente discriminada estigmatizada y que fue víctima de diversas violaciones a los derechos humanos nuestra historia nos muestra una larga lucha de odio y de racismo que todavía no termina lo vimos en distintos casos y hoy en el que en Diana Zacayán que en honor a ella es esta ley que estamos tratando pero también la seguimos viendo y lo vimos en La Plata el año pasado con un travesticidio que ocurrió tras apuñalar a una chica trans o lo vimos hace unos meses de atrás en un video que se viralizó en todas las redes sociales donde un grupo de hombres corrían y golpeaban salvajemente a una chica trans y a pesar de que las Naciones Unidas se haya expedido en los principios de Chuyacarta que garantizan entre otras disposiciones el derecho a un trabajo digno sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género hoy en día es una realidad que muchas personas transexuales o travestis recurren al trabajo sexual o a la explotación de su propio cuerpo porque el mercado laboral no las incluye solo algunas tienen la suerte de poder desempeñarse en otro tipo de actividades y aunque muchas veces desde la informalidad y esto se debe a una histórica discriminación estructural que no solo le impuso múltiples barreras al colectivo para poder insertarse en ese mercado laboral de manera formal sino que también lo convirtió en sujeto de una imposición social hasta el sistema prostituyente sabemos que un cupo no es todo es una posibilidad es un paso pero es un paso importante podemos tener diferencias con algunos artículos de esta ley pero es un paso importante y es un paso importante para lograr una sociedad sin discriminación para que las historias personales de cada una de ellas no sea tan pesada para que su promedio de vida aumente para que tengan acceso a una educación y a una capacitación para que ellas para que para ellas la lucha por el cupo laboral que es cotidiana y nunca le dieron tregua porque cuanto más tiempo pase sin una ley que garantice estos derechos laborales esa brecha salarial y social va a ser cada vez más grande porque estoy convencida que la desigualdad social se combate únicamente cuando se adquieren más derechos y en esto quiero que sea ley porque quiero una sociedad un poquito más justa quiero una sociedad un poquito más justa por Wada por Perla por Lulu por Camila por Mía y por tantas otras amigas que pelean por esto y hacen de esto su lucha cotidiana muchas gracias gracias diputada Elena tiene la palabra la diputada Silvana Micaela Ginocchio gracias señor presidente es realmente muy emocionante que estemos en este recinto hoy debatiendo un proyecto como este y donde las expresiones han sido concordes y no es casual por cuanto estamos frente a un proyecto que establece un marco normativo que es fruto de un trabajo y de consensos del colectivo de estas organizaciones de transexuales travestis y transgénero y que busca a través de medidas de acción positiva esa efectiva inclusión laboral del colectivo para asegurarles el ejercicio de derechos reconocidos el objeto está claramente identificado en el artículo primero que con estas acciones positivas lo que busca es esa inclusión laboral de las personas transexuales travestis y transgénero promover igualdad con real oportunidades reales oportunidades sabemos que estas medidas de acción positiva son las herramientas de las que se vale la ley para poder hacer esos cambios de pautas culturales tan necesarias en nuestra sociedad esa sociedad que necesitamos encaminarnos con espacios para todos y eliminar estas causas de discriminación busca reparar la marginalidad a la que acá tantos diputadas y diputados hicieron alusión remover los obstáculos a causa de una orientación sexual o de la identidad de género y promueve esa inclusión a la que todos aspiran todos aspiramos a un empleo formal combatir también estereotipos que tanto daño hacen y que sin embargo los tenemos aún arraigados y la discriminación dentro del mundo del trabajo porque tenemos que decirlo la discriminación es una violación a los derechos humanos entonces es fundamental que nos encaminemos hacia esa igualdad garantizando al colectivo el derecho al trabajo seguro productivo en condiciones equitativas a la protección también con incentivos para que sea efectiva esa integración celebro y la verdad que aplaudo la iniciativa porque el abordaje lo hace integral tiene muy ricas acciones en el texto de la norma y todas destinadas a promover esa igualdad y diversidad con toda seguridad señor presidente va a acelerar el progreso hacia una igualdad de oportunidades y en condiciones de libertad y sin discriminación no podemos negar que el desarrollo humano se enmarca en políticas públicas con perspectivas de género es de la única manera y colocando a la persona en el centro asumiendo que el trabajo como también acá lo mencionaban en este recinto ese acceso al trabajo es lo que realmente dignifica la vida de las personas y lo que va a garantizar ese proyecto de vida a cada uno esta propuesta normativa va a permitir concretarlo estos principios y derechos fundamentales que se hagan realidad y que nos estamos ajustando a un compromiso constitucional de igualdad y de la prohibición de la no discriminación y también algo que hemos repetido porque se habló de esperanza y creo que es esperanza este ejercicio de los derechos aporta esperanza y siento que es un proyecto que en definitiva está siendo una reivindicación de luchas históricas de tantas personas que lo han padecido que han estado invisibilizadas pero que no obstante siguieron luchando y levantaron sus banderas y que hoy estamos tratando un proyecto que seguramente va a ser muy celebrado por este colectivo en todo el territorio del país y también en las provincias de las que cada uno provenimos como yo como nosotros acá de Catamarca Muchísimas gracias Gracias diputada Tiene la palabra el diputado Leo Grosso Gracias presidente Bueno voy a tratar de ser muy cortito porque estamos todos con ganas de que esto sea ley lo más rápido posible como dicen mis compañeras un fuego esta noche un fuego esta noche primero decir tres cosas muy cortitas esta ley que estamos discutiendo acá es el resultado de la lucha de compañeres compañeras compañeros como esos esas y esos que están ahí arriba y que vienen hace años organizándose para pedir para pelear para conquistar el cupo laboral travesti trans para conquistar la igualdad en esta Argentina tan desigual después después decir también que estamos haciendo ley algo que ya está en funcionamiento en la Argentina por un decreto del presidente Alberto Fernández del 4 de septiembre del año pasado por la decisión política de un gobierno de poner en funcionamiento una política de igualdad y de inclusión después también decir que en este congreso está en funcionamiento un programa todos y todas y todes acá tenemos este bello informe la cámara se transforma donde da cuenta de una política de estado de este congreso de la nación y que permitió que haya 18 compañeras trabajando en este congreso decir por supuesto que estaría bueno que todos y todas y todes los diputados las diputadas les diputades pongamos un esfuerzo hagamos y todos nos ponemos de acuerdo un compañero una compañera un compañere cada uno serían 257 y no 18 las compañeras travestis trans que estarían en este congreso trabajando ayudándonos a que funcione a que sea un lugar un poquito más justo y más igualitario después dar cuenta de que esa historia de organización y lucha se transforma permanentemente yo recién trataba de encontrar un mail que tenía por ahí antes del travesticide de Diana Diana venía siempre para acá por este congreso paseaba por los pasillos nos perseguía a los diputados y a las diputadas y nos decía que había que hacer algo y me dijo marica hay que armar una política de cupo laboral en este congreso hay que hacer algo tejamos eso y mi compañero y mi compañero me pasaba algo y mi compañero me pasaba algo que ella escribió y decía cuando yo me vaya espero haber hecho un pequeño aporte a la lucha por un mundo sin desigualdades de género ni de clase Diana sin duda lo lograste este mundo es un poco mejor después de tu paso de tu lucha y de toda la organización que sembraste esa lucha y esa organización de esa compañera y tantas otras yo acá veo a mis compañeras la veo Ornela Infante bueno no quiero nombrar porque las veo a todas compañeras y me da mucha alegría pero quería contar una experiencia que construimos con compañeras en San Martín donde yo vivo en esta pandemia para contar un poquito de cómo se va renovando esta red de organización y amor que es el TG de San Martín que lo empezamos a organizar con nuestras compañeras a partir de la situación de pandemia que era terrible y que entonces muchas compañeras que trabajan en la calle que trabajan en la ruta no tenían donde salir porque estábamos todos en confinamiento y empezamos a construir una red de amor que nos permitió organizarnos y que nos permitió cuidarnos y que nos permitió empezar a pensar primero por supuesto en la comida pero ahora con esa organización con esa experiencia con esos años de lucha y con este TG que hicimos en este tiempo empezamos a construir el trabajo y entonces logramos que una compañera nuestra la Nati empiece a trabajar en una cuadrilla de AISA que hoy está urbanizando y organizando las conexiones de redes de agua en el barrio de Villa Hidalgo y saben que el primer día de trabajo Nati llegó una hora antes a la cita mandaba mensajes y decía che acá no hay nadie llegó una hora antes porque el trabajo es eso porque es esa voluntad y otra compañera Arni que a través del cupo laboral empezó a trabajar en el Estado nos contaba que después de su transición el momento más fuerte que había vivido en su vida era este cuando por primera vez sentía que iba a tener un recibo de sueldo que todos los meses iba a cobrar un sueldo y que no se tenía que bancar a ningún patrón que la bardee por cobrar a fin de mes o a la compañera Ivana que empezó a trabajar ahora en el hospital en el hospital Belgrano y que nos decía que era el sueño de su vida también desde chiquita trabajar en un lugar y que esta era la primera vez que había tenido una entrevista de trabajo la primera vez que había tenido una entrevista de trabajo y Paola y yo quiero traerla acá y quiero leer un poco y retomo esto que decía Lucila antes es muy difícil hablar en este lugar porque todavía no hay compañeras travestis transentadas en estas bancas y nosotros necesitamos construir eso para que este congreso sea un poquito más igualitario y entonces le pedí a Paola que es una compañera nuestra que está a cargo del TEGE que está a cargo de un consultorio amigable de diversidad que empezó a construir con las compañeras que trabajaban en la ruta y empezó a acercarle las hormonas y acercarle métodos de cuidado y asistirlas cuando la policía cae a las 3 de la mañana y las bardea en el medio de la ruta y Paola que es la compañera que se hace cargo de esto escribió esto que quiero leerles hoy acá que importante que el congreso haga ley el cupo es la forma también de mostrar el colectivo trans adentro de cada espacio para que disminuya el estigma la discriminación y la criminalización es necesario ver a nuestras pares en cada espacio nacional provincial y municipal en cada espacio privado y público están las compas trans en la verdadera inclusión esto es por Diana y por Loana pero también por Ivana por Mara por Anaí por Ángela Lulú por Nati por Cristal y cada compañera del TG de San Martín que todos los días construyen una red solidaria de cuidados y de trabajo popular y colectivo vamos por la ley integral trans ya así que prepárense diputados y diputadas no queremos menos que la igualdad Paola Ivana Acevedo del TG de San Martín así que compañeros y compañeras esta es una ley que viene a reparar es una ley hacemos ley este decreto porque no queremos que vengan y después cambien todo y que borren con el codo lo que escribimos con la mano hacemos ley ese decreto para garantizar que este derecho sea una conquista de esta comunidad cuando en este congreso tuvimos el orgullo de discutir la ley de identidad de género decíamos que la expectativa de vida de nuestras compañeras travestis trans era de 35 años pasaron muchísimos años 2012 ¿no? pasaron muchísimos años ¿saben cuánto es ahora? 40 hace falta más políticas de igualdad hace falta que el Estado abrace eso que excluyó y que dejó afuera toda la vida no son un par de años no son un par de años para nuestras compañeras travestis trans toda la vida fue de exclusión y es una responsabilidad del Estado reparar eso no hay otras formas no hay otros momentos mejores que ahora porque el momento es tarde porque el momento en el que estamos llegando es tarde así que compañeros y compañeras tenía un montón de cosas más para leer una frase de Marlene también pero decirles dos cosas más aparición con vida de Tehuel aparición con vida de Tehuel aparición con vida de Tehuel y que la igualdad hoy empiece a hacerse ley y que en este Congreso invada la furia travesti para siempre muchas gracias 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 diputado Grosso tiene la palabra el diputado Alejandro García hola gracias presidente mire en función de de mantener cierto grado de coherencia en mi caso particular cuando discutimos este proyecto en el seno en el plenario de las comisiones concretamente hice un par de planteos que me permiten hoy no acompañar el proyecto de ley y me quería referir a ellos la verdad es que más allá de regular la no discriminación contra el colectivo trans, transgénero, travesti también estamos regulando al mismo tiempo sobre la ley de empleo público entre los fines que persigue la ley también está el acceso a la administración pública a través de esta ley y la verdad que tenemos una normativa de fondo en ese sentido que establece requisitos para el ingreso impedimentos para el ingreso y lo que traté de señalar en su oportunidad es lo que hoy quiero reiterar y que me impiden puntualmente el acompañamiento mire la ley de empleo público la ley 25.164 establece condiciones de conducta y donidad para el cargo establece impedimentos concretos para el ingreso establecidos en el artículo quinto el que por ejemplo en suiciso a dice que haya sido condenado por delito doloso hasta cumplimiento de la pena privativa de la libertad o el término previsto para la prescripción de la pena el condenado por delitos en perjuicio de la administración pública nacional provincial municipal el que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a la condena por los delitos enunciados en el inciso a y b que mencioné anteriormente y la verdad es que cuando leo el articulado puntual específicamente el artículo séptimo el que hace referencia a la no discriminación yo no puedo menos que acordar con ese primer párrafo toda persona travesti transversal o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo a condiciones equitativas desatisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo sin discriminación por motivos de identidad de género y o su expresión el inconveniente que yo encuentro es este segundo párrafo que señala expresamente dice al fin de garantizar el ingreso y permanencia en el empleo no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales punto asimismo los antecedentes penales de los las postulantes que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particularidad la particular situación perdón de vulnerabilidad de este colectivo entonces y ahí tengo un problema que la verdad es que no puedo soslayar porque me parece un mal antecedente un pésimo antecedente que este cuerpo se atribuya a per se cuáles son los delitos de relevancia y cuáles no lo son digo en la medida que el código penal tipifica conductas entiendo yo y creo que en esto vamos a coincidir todos que está regulando conductas que estamos dando por cierto y por eso establecen penas que son relevantes son relevantes porque están precisamente en el código penal en el mismo código penal en el que nosotros trabajamos en el mismo código penal que nosotros presentamos proyectos de ley y establecemos y discutimos sanciones frente a esas eventuales conductas entonces que en el marco de esta ley se pretenda categorizar este cuerpo legislativo que también legisla en materia penal sobre la lo irrelevante o lo relevante de los tipos penales no es un antecedente que quiero realmente acompañar no sé cuáles son los delitos irrelevantes son irrelevantes los delitos contra la administración pública son irrelevantes los delitos contra la propiedad son irrelevantes los delitos contra la vida digo es muy me parece como antecedente por cierto muy malo y es tirar por la borda una normativa básica de toda convivencia como son aquellos delitos contemplados en un código penal que se supone que están ahí justamente para el desarrollo de nuestra vida en sociedad y la verdad es un poco dicotómico porque esta redacción que por un lado se irroga sin modificar el código penal pero que le dice que eventualmente algunos delitos así tipificados son irrelevantes por otro lado sí en el mismo articulado de la ley parece que el código penal adquiere relevancia yo quiero leer el artículo 19 que habla de las sanciones y dice el incumplimiento total o parcial de la presente ley por parte de las funcionarias y los funcionarios públicos responsables constituye mal desempeño creo que se está refiriendo al mal desempeño del artículo 249 del código penal mal desempeño en sus funciones o falta grave según corresponda según corresponda ha llegado el caso supongo que será un juez el que deberá merituarlo yo quiero ser breve con esto lo planteo oportunamente en el seno de ese plenario y no quiero dejar de mantener esa coherencia pensé que por ahí se podría modificar ese texto veo que no ha sido así y por eso no voy a acompañar el proyecto muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Carolina Yutrovic bueno gracias presidente gracias presidente bueno los hechos de discriminación por identidad de género sabemos que se han concretado históricamente se puede acercar al micrófono diputada gracias decía que los hechos de discriminación por identidad de género se han concretado históricamente en todos los ámbitos sociales y bajo diversas modalidades desde las instituciones y desde el conjunto social se establecieron mecanismos de regulación de control y de represión hacia las personas travestis transexuales o transgéneros y los varones trans estas prácticas sumadas a las condiciones de desigualdad y de pobreza les imposibilitaron el acceso a derechos básicos como la identidad la justicia la salud la educación el trabajo y la vivienda así se explica que este colectivo tenga las menores expectativas de vida y que sean expulsadas a la situación de prostitución haciéndolas más vulnerables al estar sometidos a violencias a enfermedades y a conflictos con la ley justamente por eso mismo se trata de un proyecto de discriminación positiva por eso hablo un poco lo que comentaba el diputado preopinante de por qué se tienen que hacer estas salvedades respecto a hacer excepciones con temas penales o judiciales para para el colectivo trans en el ejercicio de este disciplinamiento inhumano que sufre el colectivo se discrimina se los excluye se limita se sanciona se cuestiona se niega se invisibiliza sabemos que se han hecho muchos estudios que podemos nombrar a diferentes organismos que son los que dan la pauta de cómo el colectivo trans sufre la precariedad laboral es una de las características que más los afecta la informalidad como decía nuestra compañera miembro informante de la comisión ascienden a cifras que superan el 90% a consecuencia de eso solo uno de cada diez personas trans tienen una jubilación ocho de cada diez declaran que su identidad les dificulta la búsqueda laboral y lamentablemente el trabajo sexual sigue siendo la salida laboral más frecuente por parte de estas personas Argentina viene trabajando viene avanzando a través de artículos de la constitución de tratados de leyes que van constituyendo hitos normativos en relación al reconocimiento de la diversidad de la necesidad y la obligación del Estado de concretar acciones positivas que hagan efectivo los derechos enunciados sabemos que como decían acá los diferentes diputados y diputadas que han que han contado sobre antecedentes que hay en los municipios sobre ordenanzas en mi provincia por ejemplo la ciudad de Río Grande como decía mi compañera Mabel Caparrós hay una ordenanza desde hace dos años se ha hablado de lo que ha significado acá el hito de la legislatura provincial de Buenos Aires de provincia de Buenos Aires perdón que hace en el 2015 sancionó una ley a iniciativa de esta lucha de muchos de los que están aquí presentes y de justamente Diana Zacayán que pagó con su vida que fue brutalmente asesinada en función de su militancia y que bueno aquí un poco estamos homenajeándola con el nombre de la ley yo quiero reconocer también que mi provincia ha sido pionera ha sido pionera porque tuvimos una gobernadora Fabiana Ríos que fue justamente la que realizó el primer matrimonio igualitario aún sin tener ley porque estaba comprometida con el reconocimiento de la diversidad y así otras normativas digamos a título provincial los municipios también con la creación de secretarías de mujeres y géneros desde hace por lo menos dos periodos atrás están trabajando muchísimo por esa inclusión y actualmente en el gobierno provincial así como en el nacional podemos ver funcionarios y funcionarias públicas travestis, trans y transgéneros que están justamente incorporadas a la función pública y enriqueciendo esa mirada dentro de las políticas que se toman o de las decisiones políticas que se toman yo creo que bueno también nombrar las universidades en mi provincia la universidad también tiene una ordenanza interna que puso un cupo laboral sé que la universidad de Mar del Plata fue la primera en toda Latinoamérica en establecer un cupo laboral trans sabemos que la situación de vulnerabilidad y de marginación de la comunidad que ha sido sometida ha quedado bien plasmada en el plan nacional contra la discriminación que en su diagnóstico refería a lo siguiente voy a leerlo la discriminación y marginación se potencia cuando las personas con diversa orientación sexual o identidad y o expresión de género son además pobres portadoras de enfermedades estigmatizadas miembros de grupos migrantes o pueblos indígenas y o ascriben a posiciones políticas críticas yo quiero comentar acá una pequeña este anécdota personal de mi niñez en mi salta natal actualmente soy ciudadana fueguina orgullosamente fueguina hace 36 años por adopción pero si recuerdo que cuando era chica mi mamá nos llevaba al carnaval al corzo donde había desfiles y uno de los desfiles más esperados era el de lo que se llamaban esto no es un término despectivo por favor no lo tomen así el desfile de los maricones se le decía hace 40 o 50 años en salta ese desfile era de hombres tras vestidos en esos años no se hablaba de travesti de trans hombres que se vestían con las mejores galas plumas brillos y desfilaban y mostraban y bailaban digamos maquillaje peinados eran unas diosas realmente y mi mamá nos enseñó a mirarlos con mucho respeto con mucho afecto con el tiempo era pequeña en ese tiempo pero con el tiempo me di cuenta de algo que esas personas en una salta muy conservadora tenían la posibilidad una semana al año solamente de hacer público su identidad deseada que bárbaro una semana al año poder hacer pública su identidad deseada eso va cambiando por suerte y gracias a las luchas los movimientos y los gobiernos que se comprometen con políticas más inclusivas así que por otro lado digo en el libro de cumbia copeteo y lágrimas el informe nacional sobre la situación de la comunidad travesti transgéneros y transexuales que fue el resultado de un trabajo colectivo del que lo van a ver quien fue quien compiló se da cuenta de una compleja situación que ha caracterizado siempre la vida de estas personas los números y los porcentajes allí descriptos son escalofriantes en el momento de la vida en que se hace pública la transición está directamente relacionado con la posibilidad de no concluir los estudios con la ruptura o el distanciamiento de los vínculos familiares o afectivos del temor a no tener cómo solventarse económicamente las vidas el temor al rechazo de que la identidad travesti trans sea generador de situaciones de precarización laboral como estamos discutiendo aquí por todo eso tenemos la obligación como representantes del pueblo y de todo el pueblo de generar estas políticas públicas eficientes progresivas que permitan la recuperación sistemática de esos derechos vulnerados y a través de este plan que proponemos a través de esta ley fomentar la inclusión de un sector fomentar la inclusión al sector laboral público entre los tres poderes y por supuesto también al sector privado estableciendo este cupo laboral y por supuesto que sea una política de reparación como decíamos hace un momento la inclusión en el ámbito laboral formal va a significar el acceso a otros derechos humanos como son el salario digno la educación la seguridad social entre otros este proyecto denominado ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis transexuales y transgéneros lleva el nombre de Luana Berkins y Diana Zacayán ese es su legado y en sus nombres y en su memoria y en honor a todos todas y todes los que siguen luchando cada día vamos a acompañar con toda convicción este proyecto porque se trata de un paso más en el camino de gran parte de los argentinos y argentinas de nuestro gobierno nacional que hemos decidido transitar y nos comprometemos con una sociedad más diversa más humana y un poco más justa gracias señor presidente tiene la palabra la diputada Dolores Martínez bueno muchas gracias señor presidente a nueve años de la ley de identidad de género argentina claramente se encamina a convertirse en el primer país que implementará esta medida a la vanguardia de los derechos humanos sobre todo para una población históricamente vulnerada como las personas travestis trans Eliana Alcaraz nacida en Río Cuarto activista trans ferviente militante radical ella fue la primera funcionaria trans que nos dejó hace unos años lamentablemente pero que con su ejemplo de vida también marcó el camino de la lucha y la enseñanza de que los derechos se conquistan día a día algunos datos desde la implementación de la ley de identidad de género en mayo del 2012 hasta abril del 2021 ahora se han realizado 9.383 rectificaciones lamentablemente 289 personas ya han perdido la vida pero si analizamos según la distribución de la edad lo que observamos es que la mayor parte de las personas tienen entre 20 y 39 años hablamos de casi un 67% mientras que el 18% tiene 40 años o más y el 15% tiene 19 años o menos entonces cómo no va a ser importante esta ley que apunta justamente a la incorporación laboral de una parte de nuestra población postergada y no sólo de poder acceder a un trabajo digno como acá ya se dijo sino también de los ámbitos educativos culturales sociales estos datos que menciono reflejan algo que me parece muy importante y es que no sólo estamos reconociendo el derecho al trabajo digno estamos abriendo la puerta a incorporar un enorme potencial de trabajo tanto en el ámbito público como en el ámbito privado muy demandado en esta Argentina que necesita más que nunca construir una salida colectiva para los problemas tan profundos y complejos que nos atraviesan como sociedad y como país también quiero destacar el trabajo que venimos realizando en esta Cámara un ámbito difícil que conozco porque soy empleada legislativa hace muchos años por momentos un ámbito muy conservador por supuesto politizado y la verdad que por eso me parece importante destacar que se viene generando un camino virtuoso desde la creación del observatorio de género en el año 2018 la implementación de la ley Micaela la puesta en marcha del protocolo de violencia laboral y ahora como bien mencionó el diputado preopinante sobre la creación del programa de empleo formación y desarrollo para personas travestis y trans por eso respecto a esta ley quiero destacar las acciones de concientización que promueve la propuesta de impulsar el trabajo con perspectiva de género y de diversidad sexual en todos los ámbitos laborales y en el plano federal que propone también esta ley en cuanto a la distribución geográfica de los puestos laborales vaya si es importante que esto se aplique en las provincias en los municipios sin embargo creo que podría haberse hecho una ley más precisa por eso no puedo dejar de mencionar nuestra disidencia que hemos destacado en algunos aspectos del artículo 5 respecto a por ejemplo cómo computar el cupo y la idoneidad el artículo 6 el artículo 7 y 13 que ya también se han descrito anteriormente porque la verdad que todos sabemos que una ley más clara es garantía de mayor transparencia de menor arbitrariedad y de un Estado con herramientas para funcionar de forma más eficiente pero también sabemos y reconocemos la necesidad de avanzar y esta es la ley posible y por eso desde la UCR evolución agradeciendo y reconociendo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de la UCR diversidad apoyamos esta ley y la votamos afirmativamente gracias señor presidente muchas gracias diputada tiene la palabra la diputada Ashlen Espósito gracias presidente antes que nada quiero preguntarme dónde está Tehuel de la Torre y su aparición con vida allá y quiero que cada uno y cada una y cada une de los que estamos sentados en esta banca nos hagamos la misma pregunta hoy sin duda estamos dando un gran paso generando más derechos quizás para algunos no signifique nada pero para muchos de nosotres y muchos de los argentines es un día histórico este proyecto es una demanda de las organizaciones de la sociedad civil como el Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita la Asociación de Travestis Transsexuales y Transgénero Argentina ATA la Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans y tantas otras que militan sus territorios a lo largo y a lo ancho de nuestro país en mi provincia Río Negro esta misma normativa fue sancionada y aprobada en San Antonio Este Viedma Cinco Saltos Cipoleti Bariloche Río Colorado Luis Beltrán Allen la Facultad de Ciencias de la Educación y la de Sociales así como en otras otras 18 provincias un total de 84 municipios y 5 universidades nacionales incluida la Universidad Nacional del Comahue universidad que pertenece a Río Negro y Neuquén datos tristes que nos atraviesan y que es la realidad de nuestro país solo en enero y febrero del 2021 fueron asesinadas casi 70 feminidades travestis y trans en nuestro país un dato que nos duele a todos todas y todes y en estos momentos es imposible no recordar a las dirigentes travestis trans como Pia como Lana Berkins como Diana Zacayán y tantas otras compañeras que fueron víctimas de la violencia social y el desamparo estatal pero también reconocer a las compañeras que hoy están y siguen levantando esas banderas y con permiso de todos los presentes nombrar a mi compañera y hermana de la vida Ornele Infante hoy directora nacional de políticas del INADI y como le dije hace unos años en ese consejo deliberante cuando sancionamos la ley la ordenanza de cupo laboral gracias 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 por pertenecer a nuestra organización gracias por transformar la política rionegrina gracias por estar y caminar juntas cada territorio que vamos recorriendo como a ella también celebrar a todas todos y todos los que están presentes hoy vivas y libres este proyecto sin duda es un gran paso que busca dar respuesta a un sector de la población trans acompaño esta iniciativa desde lo más profundo de mis convicciones pero también quiero expresar la necesidad de aprobar una normativa que pueda abarcar y acompañar a todas las personas trans travestis y no binarias por eso he presentado la ley integral trans ley que busca garantizar no solo el derecho al trabajo sino el derecho a una infancia y una vejez digna como Estado no puedo más que pedir disculpas a todas aquellas personas que esta ley no logrará alcanzar porque el daño ya está hecho porque fueron años de tortura y persecución que vivieron nuestras hermanas trans y travestis criminalizadas por el Estado patologizadas por el sistema médico y estigmatizada por la sociedad nuevamente como Estado estaremos llegando tarde pero estamos llegando y solo podemos pensar en una reparación para aquellas que son las últimas de la fila aquellas para que el sistema laboral seguirá siendo expulsivo y porque para nosotras las militantes los y les militantes del movimiento Evita hay que empezar por los últimos y las últimas de la fila mi voto será positivo porque creo realmente en un país igualitario en un país diverso en un país transfeminista y porque quiero un país libre de violencias y porque vamos a ir también por una ley integral para todos nosotros gracias compañeros muchas gracias diputada y el expósito estamos tratando el orden del día 265 ya estamos agotando la lista de oradores les informo a todos los diputados y diputadas que controlen su logueo porque en alrededor de 15 minutos vamos a proceder a la votación del proyecto de ley vamos con las últimas expositoras la diputada María Rosa Martínez frente de todos provincia de Buenos Aires tiene la palabra gracias señor presidente buenas noches a todas a todos a todes es una gran satisfacción que estemos hoy juntas juntes hoy es un claro día de justicia es un claro día de justicia y me acuerdo las palabras de Cristina nuestra presidenta nuestra expresidenta en el año 2012 cuando dio entregó el primer DNI por la ley de identidad de género ella decía es un acto de reparación y qué es un acto de reparación la igualdad no está dada la igualdad nos ha sido negada la construcción de la igualdad es un acto de reparación es un acto de reparación porque tardamos porque nos tardamos en reparar es un acto de reparación porque en la provincia de Buenos Aires la ley de identidad de género se votó la ley de cupo laboral trans se votó en el año 2015 y tardamos cuatro años en que fuera reglamentada y recién nuestro actual gobernador el compañero Axel Kicillof pudo poner en marcha esa posibilidad de la ley y reglamentarla nosotros en Almirante Brown nosotras quisimos hacer una trampita y como la ley estaba votada hicimos en el Consejo Deliberante un listado paralelo un listado que permitiera que les compañeres ingresaran dentro de las escuelas y que pasó nos rechazaron el listado porque era un acto discriminatorio decían y nosotras decíamos que la única manera de que las compañeras pudieran ser parte de ese cupo que ya estaba votado y no reglamentado era hacer un listado paralelo un listado que considerara cada una de las cosas que nosotros hoy estamos legislando que no hubiera dificultades para que ingresaran compañeres que no hubieran terminado el secundario que no hubiera dificultades frente a los antecedentes penales porque se trata precisamente de eso un acto de reparación es un acto de reconocimiento de cuáles han sido las condiciones previas para poder acceder al trabajo ese acto de reparación no pudo ser dado después de cuatro años de votada la ley este año cuando asumió el presidente tuve la suerte el honor de participar de la entrega del documento 9000 para Illa Escribano un documento que se entregó con la presencia de nuestro ministro del interior y también de nuestro presidente vaya si haya gestos reparadores vaya si haya importancia en el hecho del reconocimiento a nosotras nos ha enseñado mucho la lucha de todas ustedes nos ha enseñado particularmente Diana y Loana cada vez que explicaban qué significaba ser mujer que era una construcción no biologicista era una construcción personal era cómo se sentía cómo se imaginaba cómo se planeaba la vida desde ese lugar se construye la identidad no de otros no desde las normas no desde los pensamientos por fuera de cada una de nosotras quiero decir que hablar de cupo laboral es precisamente un acto de justicia en términos del peronismo para el peronismo el trabajo es una actividad creadora decía Delia Parodi que beneficia primero a la sociedad y después al sujeto que adquiere el trabajo o sea que esta posibilidad de legislar por el cupo laboral trans va a ser un beneficio para nuestra sociedad vamos a ser un poquito mejores y vamos a utilizar esa herramienta maravillosa que es la posibilidad no sólo de realización personal sino de realización social y también esta posibilidad de pensarnos y planificar como decía Mónica al principio saber que nos espera mañana porque el trabajo es trabajo justo es trabajo con previsión social es trabajo donde podemos pensarnos también en la etapa del descanso y también vamos a tener que trabajar en ese sentido porque cuando decimos que las compañeras les compañeres tienen un promedio de vida acotado a 35 o 40 años tendremos que pensar cómo hacemos para que hoy empecemos ya hoy mismo a ver cómo hacemos para que aquellas que tienen esa edad empiecen a estar cubiertas por la previsión social nosotras yo me imagino muchas cosas hoy escuchaba algún discurso medio pesimista que hablaba de las cosas que nos faltan yo digo siempre siempre apoyémonos sobre las que tenemos somos un país glorioso que ha podido hablar de identidad de género de matrimonio igualitario que ha podido legislar durante nuestro gobierno y que esas leyes nos ponen pioneras no solo en latinoamérica en el mundo en el mundo Francia votó algunas de estas cosas mucho después que nosotras y estamos hablando de cupo laboral trans mientras escuchábamos estos días compañeras de latinoamérica en un evento que organizó esta cámara que nos hablaban que las políticas de cuidado de identidad son pioneras en américa latina me siento orgullosa y me imagino que la ley Micaela empiece como hemos hecho en este congreso desde que iniciamos las sesiones la formación que empiece a hablar también de diversidad de feminismo de transfeminismo y que empecemos a pensar que la IBE exprese también las identidades de género como hemos reconocido en esta ley que empecemos a militar la ESI con perspectiva de transfeminismo de transexualidad y que cada vez que pensamos en alguna compañera o compañeres para ocupar estas bancas a mí me encantaría que la mía la ocupen una de ustedes estoy convencida de que tanto como fue Evita para todas nosotras Loana y Diana van a ser millones gracias muchas gracias diputada María Rosa Martínez de acuerdo al listado que han consensuado entre los distintos bloques quedan tres oradoras en el uso de la palabra cinco minutos cada una y se va a proceder a votar así que a todas las diputadas diputados que están en las oficinas en los salones en los pasillos que se vayan acercando y controlen el logueo tiene la palabra la diputada Ana Carla Carrizo junto por el cambio UCR Ciudad de Buenos Aires gracias señor presidente lo primero decir que en un año un año y medio que todos estamos atravesados por el dolor la incertidumbre de algo que realmente cambió la vida a todos nosotros el modo en que vivimos en que nos relacionamos yo quiero celebrar esta noche la alegría la alegría de un colectivo que no se rindió porque tuvo ciclos de frustración en este congreso esta es la primera ley que los tiene con una política de discriminación positiva como sujetos de la política pública del Estado pero tuvieron un ciclo de frustración y yo quiero celebrar entonces como decía Frida Kahlo reír reírnos hizo invencibles no como los que siempre ganan sino como los que nunca se rinden este logro es de ese enorme colectivo que no se rindió y siguió tocando puertas en primer lugar claro el radicalismo de capital los integrantes los representantes del radicalismo de capital vamos a apoyar esta ley pero no es un acto de virtud y yo quiero reivindicar un poco la idea de los partidos en un contexto en el que se habla mucho de espacios políticos necesitamos volver a tener partidos nosotros votamos no por una cuestión de posicionamiento personal sino por un mandato institucional no podemos tener aquí margen para el libre albedrío entonces en un momento político en donde se habla de espacios en lugar de partidos espero que en Argentina volvamos a recuperar la idea de que los partidos tengan más calidad ordenen los comportamientos políticos y no tengamos que esperar tanto tiempo para lograr leyes que ya deberíamos haber sancionado en la Argentina uno de los debates que transitaban en los pasillos es una buena ley pero es oportuno es oportuno hacerlo en este contexto miren no solamente que es oportuno sino que es tardío no es que llega justo a tiempo llega tarde muchos de las historias que hemos escuchado durante el año pasado en las comisiones reflejaban esa orfandad ese hartazgo ese abandono celebro también que empecemos a perder prejuicios aceptar el nivel de complejidad de la democracia que hemos construido porque si hoy podemos sancionar una ley y evitar que siga siendo un programa del ejecutivo no es lo mismo si nos conformamos con el programa de que el cupo laboral trans lo haga el ejecutivo y no se diga en el congreso es que significaría que todavía seguimos mirando la política desde la moral porque este colectivo fue excluido y fue castigado y fue marginado porque mirábamos la política de la moral y no entendíamos como penalizábamos la vivencia de la sexualidad volvamos a aceptar la modernidad y la complejidad que crea el ejercicio de los derechos de la democracia y los miremos desde la política reivindico los partidos reivindico esos mandatos institucionales porque la política no es una historia personal es una historia colectiva si pudiéramos asumir la complejidad de la democracia hoy entonces tal vez este proyecto tendría que estar votado por unanimidad casi sin excepción no sé si va a ser así pero es un enorme avance que esta noche aún con todas las fallas que pueda tener este proyecto haber llegado hasta aquí y poder convertirlo en media sanción decir que obviamente no va a ser fácil no importa que diga o importa pero eso no es necesariamente un punto de llegada que es de orden público no se nacionaliza porque tengamos una ley vamos a necesitar que los integrantes de los colectivos y celebro como acá se dijo no son solamente parte de la sociedad ya nos atraviesan en todos los partidos y está buenísimo en parte se pudo llegar a esta media sanción porque también están militando en los partidos que tenemos necesitamos nacionalizar porque el ciclo de la reglamentación de las leyes en las provincias son siete años siete años de espera tienen ley pero no tienen política necesitamos nacionalizarla en cada una de las provincias y entonces yo quiero celebrar ese futuro que viene y quiero agradecer enormemente enormemente a nuestros referentes de Unión Cívica Radical Diversidad Mia Colucci Chaco Fátima Rodríguez Lara Rosario Tete Urquiza Mendoza Catri Kitty Córdoba Lautoro Cruz Cava por todas las provincias para que sean activistas militantes de hacer nacionalizar y cumplir la ley en mucho menos de siete años bueno esperemos que se apruebe gracias muchas gracias diputada Carrizo le informo a los colegas diputadas diputados que en este momento tenemos 126 diputados logueados muchos de los presentes que han estado logueados en las votaciones anterior desde el sistema se los dio de baja así que tienen que volver a loguearse para estar en condiciones de votar nos quedan dos oradoras de cinco minutos en diez minutos vamos a proceder a votar tiene la palabra la diputada Mara Brauer frente de todos ciudad de Buenos Aires muchas gracias señor presidente la verdad que tengo una enorme alegría esta noche pero a la vez tengo un poco de tristeza y un poco de bronca porque como me gustaría que estuvieran Loana y Diana en estos palcos como me gustaría me la imagino a Loana diciéndome al oído a ver qué vas a decir Mari a ver qué vas a decir porque siempre Loana nos exigía nos chicaneaba nos pedía más y hoy estamos votando una ley que no es un apoyo hacia un sector no es un privilegio hacia un sector lo que estamos haciendo hoy es haciéndonos cargo de años de abandono porque la población trans y travesti no es sólo que se le ha visto privada de derechos no sólo se le privó el derecho a la educación a la salud al trabajo sino que a lo largo de la historia se les negó el derecho a la existencia no era sólo una prohibición sobre el ejercicio de una sexualidad sino sobre la identidad el derecho a la existencia no es tener que callar no es tener que disimular es que no podés existir no podés ser y en función de esto es que los edictos policiales ordenaban detener a las personas travestis y trans por eso a diferencia de uno de los diputados preopinantes yo festejo el artículo 7 que dice que no se tengan en cuenta los antecedentes en relación a las contravenciones si justamente en nombre del Estado tenemos que pedir perdón por esas contravenciones y mucho menos y tampoco tener en cuenta los antecedentes penales porque la mirada del Estado hacia la población trans fue una mirada de cacería era una casa con zeta y nosotros lo que estamos construyendo por eso incluimos a todos es una casa en común ¿cuáles fueron las consecuencias en la sociedad de esta prohibición de esta forclusión de este negar el derecho a la identidad? ya se dijo acá las niñeces trans echadas de sus casas por los discursos dominantes que en nombre de la familia destruían a las familias echadas del trabajo echadas si es que se conseguía echadas de las escuelas la ley de identidad de género vino a reparar esa ignomia esa ofensa a la dignidad de las personas pero no es suficiente con reconocer hay que reparar por eso la importancia de que en Argentina un país pionero en la ampliación de derechos tenga una ley como esta porque como decía Luana Berkins refiriéndose a la universidad vale para el trabajo cuando una travesti entra a un trabajo le cambia la vida pero muchas y muchos travestis con trabajo le cambian la vida a la sociedad obviamente que con el cupo no alcanza tiene un valor importante tiene un valor simbólico y un impacto real en la sociedad pero también tenemos que acompañar a las familias para ayudarlas para darles herramientas para acompañar a sus hijes para acompañar a las infancias trans hay que acompañar también a las escuelas hay que garantizar el derecho a una salud respetuosa hay que trabajar y este Congreso tiene pendiente la ley de reparación histórica para las personas trans de más de 40 años es una manera de dar respuesta desde el Estado a aquellas personas que hoy tienen su salud dañada que tienen un pronóstico de vida muy corta que sabemos que no se van a poder jubilar y que ni siquiera con esta ley van a poder alcanzar a un trabajo para ir finalizando sabemos que sólo el 60% de las personas trans terminaron su escuela primaria que 20% la secundaria por eso la alegría de que estemos votando hoy esta ley porque durante mucho tiempo el discurso sobre las personas trans se estructuró alrededor de la muerte y hoy estamos construyendo un discurso alrededor del trabajo alrededor de la vida por eso le pregunté a una compañera trans qué significaba esta ley para ella y me dijo Magali Muniz trabajadora del archivo de la memoria trans de haber tenido trabajo mi vida hubiera sido totalmente diferente me imagino doctora o actriz hoy estaría a punto de jubilarme todo sería distinto no hubiera pasado la mitad de mi vida presa hubiera sido más feliz y por último voy a leer una parte de una poesía de la escritora travesti Camila Sosa Villada sigamos amándonos en este pantano de contradicciones sigamos sigamos perdón dándonos la mano en la calle besos en los trenes y abrazos en la hierba sigamos vistiéndonos de mujeres sigamos vistiéndonos de hombres sigamos perdonando y amando y no nos apartemos del lento y efectivo trabajo del amor en homenaje a Luana en homenaje a Diana Sacaccioan en homenaje a todas las que lucharon sigamos lesquilando para una vida feliz para una vida digna para todos todas y todos muchas gracias gracias diputada Brauer quiero quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que posterior al discurso de la diputada Álvarez Rodríguez se va a poner en votación así que recuerden estar logueados en el uso de la palabra la diputada Cristina Álvarez Rodríguez Muchísimas gracias señor presidente no puedo dejar de decirles a todos mis compañeros y compañeras y compañeres diputados la emoción enorme que hoy me atraviesa quizás porque fueron muchos años de lucha y una lucha que nunca fue individual nunca fue una lucha de solitarias aisladas sino que tuvo la referencia de un colectivo que es el colectivo travesti trans de la República Argentina y que hoy muchas están aquí activistas luchadoras militantes personas de pie personas que han dado todas las batallas en todos los ámbitos y hoy acá en la Argentina atravesamos esta pandemia tan dura tan cruel sanitaria económica social de los femicidios los travesticidios los transfemicidios y sabemos que esta pandemia que estamos atravesando es una pandemia que profundiza tremendamente la desigualdad preexistente cada familia aquí y en el mundo miles de muertos todos conocemos o hemos perdido a alguien pero el colectivo travesti trans está más en riesgo que nunca porque la vida no es igual para todas todos y todes nacer en un hospital tener un documento nacional de identidad crecer abrazadas a una familia socializar en la escuela con otras pibas y pibes acceder a la educación superior trabajar envejecer jubilarse son momentos que muchos de nosotros naturalizamos que parece que fuera lo que naturalmente debe ocurrir pero hay otros que no tienen acceso a poder naturalizar esto y como Estado sin duda que teníamos una deuda una deuda que se empezó a cicatrizar en el 2010 con la ley de matrimonio igualitario sin duda y que avanzó en una avenida de derechos en una avenida de conquistas siempre colectivas con la ley de identidad de género del 2012 y que hace muy poquito con el decreto 721 del presidente Alberto Fernández en el 2020 se puso este cupo del 1% en el Estado Nacional y Sergio Massa nuestro presidente de la Cámara de Diputados aquí en nuestra Cámara y celebrándolo todos nosotros puso este programa que hace que hoy 18 compañeras de las 400 compañeras compañeres que enviaron sus currículums estén trabajando entre nosotros y sean más hasta que tengamos el 1% de la Cámara se empezaron a saldar pero tenemos que reconocer como dijeron todos aquí que las privamos de vivir una vida feliz las privamos como Estado como sociedad como Nación de vivir esa vida digna que merecían feliz libre no juzgada una vida que no tuviera que ver con la hipocresía una vida que no tuviera que ver con la mirada del otro de regaño y recuerdo esa frase de Cristina en un día que va a quedar siempre clavado en mi memoria y en la de tantas cuando al entregar el primer documento nacional de identidad dijo cuando alguien es ignorado y reprimido eso es negar al otro y a sus derechos es como no existir y hoy sabemos que no solo existen sino que su lucha está más presente que nunca y como sociedad agradecemos en esta casa de la democracia los años de lucha y militancia compañeros para que podamos llegar a que sea ley las compañeras compañeres sufren violencia una violencia desde el momento en que nacen cuando el sistema de salud asigna compulsiva y binariamente por el sexo es nena es nene para jugar es rosa es celeste cuando sus familias en muchos casos no las comprenden y por incomprendidas a temprana edad muchas veces esas familias las expulsan cuando no tienen acceso a la salud porque el 80% no tiene cobertura médica cuando la escuela estigmatiza cuando la escuela expulsa y el 20% solamente terminó el secundario ¿qué queremos creer? que es porque no querían estudiar no querían ser doctoras arquitectas querían tener todos los sueños no pudieron porque no pudieron elegir en libertad porque esa sociedad no se los permitió cuando la mayoría sufrió violencia institucional cuando fueron cagadas a palos en la calle injustamente sin que nadie mirara para ver ese dolor cuando los travestisidios son subregistrados cuando no pueden conseguir ningún trabajo formal solo por su identidad cuando la perspectiva de vida es de 40 años porque las que superan los 40 años saben cómo se llaman a sí mismas sobrevivientes así se llaman se acercan como Melisa y dicen yo superé esa edad soy sobreviviente todas todos todes tenemos derecho a la vida digna sin distinción por identidad de género o por orientación sexual y necesitamos de estas políticas públicas y en un día como hoy no podemos no recordar a Diana Zacayán víctima de travestisidio a Loana Berkins a Claudia Pia Badaraco a Cris Miró y a la querida Mariela Muñoz hoy quiero darle hoy quiero darle voz a ellas a las activistas a las compañeras compañeres personas trans y quiero pedirle permiso señor presidente para leer unos breves testimonios porque espero el día que ninguno aquí tengamos que darle voz porque una de ellas estén sentadas aquí si así lo eligen para tener voz propia Vicky Izquierdo de Malvinas Argentinas por primera vez a mis 55 años de vida el cupo laboral me devolvió la dignidad y me dio fuerzas para seguir viviendo hoy puedo tener acceso a un plato de comida todos los días ya no tengo que dormir pensando que comeré mañana ni dormirme como pasaba muchas veces con mi estómago vacío ahora conozco lo que es trabajar y no porque antes no haya querido hacerlo me fue negado a mis 55 años de vida conocí lo que era cobrar un sueldo y tener una tarjeta de crédito por primera vez para poder comprar el lavarropa que nunca tuve tener una obra social con la que pronto podré operarme de la vista y ver con claridad cambió mi vida me puedo proyectar el cupo laboral me devolvió mi vida Fabiana González tengo 51 años y mi único recurso de supervivencia desde los 16 años fue el trabajo sexual hasta el día de hoy nunca he accedido a un trabajo formal así como pensé que moriría sin un documento nacional de identidad que diga mi nombre pensaba que jamás iba a poder acceder a un trabajo formal pero resistiré soy una de las pocas privilegiadas que superaron la expectativa de vida y espero rendir homenaje a mis amigas muertas teniendo un trabajo formal y con vida Janet Ledesma ni en mis mejores sueños que no fueron muchos imaginé que a mis casi 50 años tendría por primera vez un trabajo formal y mucho menos en la honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina Paula Eva Arraigada Paula Eva Arraigada querida Paula el día que Cristina proclamó la ley de identidad de género muchas trans sintieron que por primera vez tenían patria hoy siento que con la media sanción de la ley de cupo trans vamos cumpliendo el mandato de Evita otorgando derechos donde siempre hubo necesidades muchísimas gracias señor presidente gracias 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 diputada Cristina Álvarez Rodríguez se va se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de mujeres y diversidad de legislación del trabajo y de presupuesto y hacienda recaído en el proyecto de ley por el cual se promueve el acceso al empleo formal para personas travestis transexuales y transgéneros Diana Zacayán Loana Berkins orden del día 265 sírvanse marcar su voto tiempo tiempo Además de las autoridades que antes mencionáramos, también agradecer la presencia de la Directora Provincial de Política de Género y Diversidad, Daniela Castro, que se encuentra presente acompañándonos. Gracias. 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 Le voy a tomar el voto a los 5 diputados que están logueados y el sistema no les toma el voto. Si podemos sacar una de las dos me vendría bárbaro. Che, gracias. Daniel Julio Ferreira, para indicar el sentido de su voto. Susana Graciela Landrycini, para indicar el sentido de su voto. Afirmativo. Gracias, diputada Landrycini. Martialena José Luis, para indicar el sentido de su voto. Pastori Luis Mario, para indicar el sentido de su voto. No haga comentarios acá atrás. Sí, abstención, señor Presidente. Gracias, diputado Pastori. Estefani Héctor Antonio, para indicar el sentido de su voto. Voy a tomar lectura por última vez. Ferreira Daniel Julio, para indicar el sentido de su voto. Gracias. Ausente a la hora de votar. Marti Arena José Luis, para indicar el sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Estefani Héctor Antonio, para indicar el sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación. Por secretaría, se hará lectura del resultado. 207 afirmativos, 11 negativos, 7 abstenciones. Resulta afirmativo... Se comunicará el honorable Senado. Aplausos. 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 Felicidades a todas y todos, ya que no nos escujan de allá los algunos. Aplausos. 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 Gracias, qué linda sesión. Qué linda sesión. Qué linda sesión. Sí, totalmente. Qué ganas de estar ahí. Aplausos. Muchas gracias. En consideración, muchas gracias, las invito, si quieren seguir acompañando la sesión, a hacerlo en silencio, gracias. En consideración en general, el dictamen de las comisiones de mujeres y diversidad y de comunicaciones e informática. Recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado sobre equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación audiovisual de la República Argentina. Orden del día 270. Tiene la palabra la diputada Mónica Macho. Mónica Macha. Está bueno, está bueno, está bueno. Quiero, querida Mónica... Desde la primaria que no me lo decían. Querida Mónica, he mezclado el apellido tuyo con el de Carlos. Es un apellido que viene bien para esto. Sí, total. En uso de la palabra, la diputada Mónica Macha. Muchas gracias, presidente. Ahora lo dije bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar ahora el proyecto de Paridad y Equidad en Medios. Voy a compartir el tiempo con mi compañero Pablo Carro. Bueno, las ideas que circulan en una época suelen ser las ideas de los sectores dominantes de esa época. Desde una perspectiva de género, por lo tanto, podríamos decir que hay una especie de reproducción de ese pensamiento único que incuba nuevas formas de repetir lo mismo. Basta hacer una incursión por los medios de comunicación tradicionales para escuchar, ver y leer cómo propagan un mismo discurso adaptado a distintos formatos. Cómo transforman intereses económicos, sociales y políticos en supuesta información neutral. Pareciera tratarse de repetidoras de un único hablante. Claro que ese centro está conformado por una trama y una treta de ideas dispersas y contradictorias, estereotipos y prejuicios, sentidos comunes, nociones asistemáticas, violencia simbólica, arbitrarios culturales, intereses de clase, elementos residuales, malentendidos, manipulaciones, confusiones, líneas históricas como capas geológicas que conforman, por ejemplo, los discursos del machismo. Todo esto hace a lo que podríamos llamar la ideología dominante de una época y una sociedad determinada. Garante del orden social patriarcal, reproductora del orden social patriarcal. Pero esta trama tiene puntos ciegos, tiene espacios de lucha, de disputa. Hay campos en los cuales discutir, hay ideas disruptivas, hay usos desviados del mismo discurso dominante para conseguir otros objetivos, para volverlos en su contra. El machismo nunca fue gratuito, pero ahora además tiene un costo social. Hay una arena simbólica por ganar, por habitar conceptualmente. Ahora bien, esas transformaciones, en el sentido que se traducen en prácticas, reclaman de la participación justa de la sociedad. Si solo hablan unos pocos, o los mismos, o todos del mismo lugar, o procedencia, es imposible generar transformaciones y procesos de autonomía. En relación a la desigualdad de género, esto es claro, contundente y grave. Las mujeres, lesbianas, travestis y trans, tenemos una participación mucho menor en los medios. ¿Qué porcentaje de las noticias son informadas por mujeres? Apenas el 27% en Argentina, según un estudio del proyecto de monitoreo global de medios. Solo el 15% de los artículos son firmados por mujeres. Y cabe aclarar que todavía no hay relevamiento ni datos sobre lesbianas, travestis, trans, no binarias en medios de comunicación. En general, a las mujeres y disidencias, les asignan temas marginales de la agenda pública. En los directorios de los medios de comunicación, los varones ocupan el 75% de los puestos. Es decir, faltamos en los medios. Salvo excepciones, las mujeres no informan ni discuten en los medios la política y la economía. Ni hablar de nichos como el deporte, donde la mujer ha sido reducida históricamente a un rol figurativo o decorativo. La participación justa de mujeres, lesbianas, travestis y trans, implica también una discusión por los roles, momentos y espacios que ocupan. Acá nos encontramos con varios núcleos de problemas. Por un lado, la producción de la información, hecha por varones, con los criterios masculinos, con la mirada masculina. Es decir, la perspectiva de género y el conocimiento transfeminista queda impugnado en el proceso de producción. Pero después, por otro lado, también queda impugnado al momento de transmitir esas noticias. Si la información es machista, entonces el poder que construye también será machista. Tenemos modos de hacer y modos de contar que excluyen a las mujeres, lesbianas, travestis y trans y reproducen la dominación contra nosotras y nosotres. ¿Cuándo vemos mujeres y diversidades en los medios? ¿Qué roles cumplen? ¿Cuánto vemos publicidades de medios de comunicación? ¿Quiénes aparecen representados? ¿Qué conclusión sacamos al primer golpe de vista de las grillas de programación? Las mujeres no están. Conductores acá y allá, varones, especialistas varones por todos lados. Cuando opinan los expertos, no hay expertas. Cuando hay entrevistas exclusivas, las mujeres no accedemos. Una exclusión que produjo dos fenómenos inevitables, incontrolables y transformadores. Una enorme y variada creación de medios transfeministas y un consenso generalizado sobre la necesidad de democratizar el acceso a los medios de comunicación. Por eso hoy vamos a tratar el proyecto de equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación. El proyecto presentado por la senadora Norma Durango ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara Alta y hoy estamos en condiciones de convertirlo en ley. En la letra de la ley, considera a la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual, como la igualdad real de derechos, de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión. En los medios públicos, el principio de equidad debe aplicarse con un régimen de obligatoriedad en todos los estratos de la planta del personal. Desde las trabajadoras, les trabajadores y los trabajadores permanentes, transitorios y cualquier modalidad de contratación hasta los roles directivos y de toma de decisiones y establece que debe garantizarse la representación de personas transgénero, transexuales, travestis e intersex en un porcentaje nunca menor al 1%. En los medios públicos, el incumplimiento supone sanciones. En el caso de los medios privados, deben formar parte de un régimen de promoción. La autoridad de aplicación establecerá un registro de servicios de comunicación operados por gestión privada y emitirá un certificado de equidad en la representación de los géneros. Para obtener este certificado, los medios deben anualmente acreditar progresos en materia de equidad en menos cuatro de los siguientes requisitos. Procesos de selección de personal fundados en la equidad. Políticas de inclusión laboral con perspectiva de género. Capacitaciones en género y comunicación. Acciones de apoyo a la distribución de las tareas de cuidado. Disposición de salas de lactancia y guarderías. Promoción del lenguaje inclusivo y creación de protocolos de prevención de la violencia laboral y de género. La autoridad de aplicación que determine el Poder Ejecutivo tendrá una serie de acciones a su cargo, entre las que se destaca la creación de campañas institucionales de fomento de la igualdad. Promoción del uso del lenguaje inclusivo y capacitar en género a todas las personas que trabajen en los medios, además de su función de garante del cumplimiento de la ley y de aplicar las sanciones. La ley supone una transición gradual entre el régimen actual y la adecuación a los principios de esta ley. Deja claro que en ningún caso se afectarán los cargos originados ni los concursos convocados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Quiero destacar el trabajo del colectivo Periodistas Argentinas, de las cientos de trabajadoras del campo de la comunicación que de forma independiente se han sumado a discutir esta ley y a las compañeras de la AFEM que trajeron a nuestro despacho esta idea en diciembre de 2019. La participación de las universidades nacionales le dio un carácter federal a la discusión e incorporó la mirada de las identidades marrones, las experiencias indígenas y los procesos de comunicación comunitaria. También destacar que la diputada Gisela Marciota presentó un proyecto en busca del mismo objetivo y que durante la tarea en comisiones fue muy importante el trabajo que nos dimos con Pablo Carro, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática. El transfeminismo construye así, de forma colectiva, horizontal, disruptiva, sin mezquindades, sin nombres propios, sin egocentrismo, sin autoritarismos, de forma federal, de forma popular, democratizando todo lo que toca y haciendo de cada proyecto una nueva forma de ejercer el poder. La presencia justa de mujeres y personas trans trae una discusión histórica sobre los medios en general que podríamos plantearla como el dilema o la tensión entre derecho y mercancía. Sabemos que la comunicación y la información, escalón más bajo del conocimiento, están mercantilizados. Las grandes corporaciones mediáticas transforman intereses económicos en conocimientos neutros, aunque vale admitir que en los últimos años han perdido la sutileza y los modos desapercibidos en los que se conflaban. No descubrimos nada. Vivimos en una sociedad del capitalismo tardío y el capital financiero. Vivimos en una sociedad en la cual las formaciones ideológicas del neoliberalismo han hecho que no quede espacio social sin mercantilizar. Casi todo se puede comprar y vender. Todo está producido con los criterios de una industria. Quienes en el campo de la comunicación escapan o disputan esas prácticas ponen en tensión el carácter mercantil que tienen. Es decir, la comunicación recupera o restaura su condición de derecho. Ahora bien, no tendremos un derecho pleno a la comunicación si no garantizamos una participación igualitaria. Es más, la pregunta debería ser ¿qué tipo de comunicación, de derecho a la comunicación, es posible si faltamos nosotras? La presencia de mujeres y trans viene a traer, a recuperar esa vieja pregunta que el neoliberalismo quiso enterrar una y otra vez sobre el derecho a producir sentido, a hablar, a tener una voz pública. Ya sabemos qué pasa cuando la palabra pública la tienen arrogada los sectores del poder. Se forma una sociedad desigual, con eufemismos, para justificar la violencia, con omisiones, con argumentos de clase, de género y de raza contra nuestras trayectorias de vida, nuestros deseos y nuestros proyectos. Hablan por nosotras. Hablan para que no hablemos. Cultivan el odio, cultivan la discriminación, el racismo, la guerra. Por eso necesitamos garantizar una participación justa y representativa de varones, mujeres y trans. De otro modo, siempre seremos hablados por la violencia del machismo y las formaciones discursivas del patriarcado. Muchas gracias. Gracias, diputada Mónica Macha. En el uso de la palabra, el diputado Pablo Carro. Señor Presidente, si hoy me dijera Pabla Carra, no habría ningún problema. Gracias, diputado. Me salvó la noche. La verdad es que quiero empezar por destacar la importancia que tiene este proyecto. En este día hemos tratado proyectos muy, muy importantes. Creo que este casi pasa un poco desapercibido en el conjunto y tal vez vaya a generar transformaciones muy importantes en nuestra sociedad. Y sobre todo me parece que ha pasado desapercibido un poco por esa cerrazón mediática que hay buscando trabajar esos temas de la grieta. Y como este es un tema que escapa a la grieta, me parece que también escapó a los medios. Porque recién hoy empecé a recibir notas de muchos medios dando opiniones en contrario a este proyecto de ley, a pesar de que fue tratado en el Senado hace tiempo y que en comisiones también lo hemos tratado hace bastante tiempo. Por lo tanto, quiero reconocer aquí que las mujeres otra vez lo han hecho, porque han sido ellas las que trabajaron colectivamente con inteligencia para encontrar el momento y la oportunidad para traer este proyecto al recinto. Este proyecto que explicó muy bien mi compañera Mónica, me gustaría a mí hacer un par de aclaraciones. Este es un proyecto que no es de cupo, no es un proyecto de paridad, es un proyecto que habla de equidad de género. Y a mí me parece que este concepto de equidad es mucho más profundo y mucho más amplio y nos va a generar muchísimas más posibilidades a las mujeres y a todas las diversidades sexuales. ¿Por qué? Porque la equidad está pensada como la igualdad real de derechos, oportunidades, trato de las personas sin importar su identidad de género, su orientación sexual. ¿Qué quiere decir esto? Pareciera que a priori va a ser difícil decir cuántas mujeres tienen que entrar en relación a los hombres. Y sin embargo, de lo que se trata no es solamente de sumar mujeres a los medios de comunicación, sino que ingrese una perspectiva feminista. Y este proyecto justamente trabaja sobre este aspecto. ¿Por qué? Porque obviamente esto va a ser obligatorio para los medios públicos, pero para los medios privados con fines de lucro, sin fines de lucro, van a poder participar si están interesados en ingresar en un régimen de promoción, para lo cual tienen que cumplir cuatro de siete criterios que bien leyó mi compañera Macha, pero que yo quisiera destacar un poquito algunos de ellos. Porque no sólo habla de que hay que tener procesos de selección basados en el respeto del principio de equidad, en la representación de los géneros, o políticas de inclusión laboral con perspectiva de género, o el uso del lenguaje inclusivo, sino que señala algunas cuestiones que a mí me parece que son verdaderamente importantes. Por un lado, protocolos para la prevención de la violencia laboral y de género. Por otro lado, la disposición de salas de lactancia y o centros de cuidado infantil. Y acciones para apoyar la distribución de tareas de cuidado de las personas trabajadoras. Me parece que ahí está la clave de este proyecto. Que no se trata tanto de que haya más mujeres, que por supuesto tiene que haber más mujeres en los medios, sino de que ingrese una perspectiva de género al modo en que trabajan los medios. Y me parece que a mí, creo que allí está lo central. Entonces, quería decir yo, obviamente, que me parece que podemos discutir si para ingresar la promoción tiene que ver con preferencia para recibir la pauta oficial, que es lo que establece este proyecto de ley, o se pueden ir pensando, creo yo, para el futuro, otro tipo de promociones, también impositivas, para los que adhieran a este régimen. Pero a mí me parece muy importante esto que estamos por aprobar hoy aquí. En este sentido, y para ir terminando, quiero decir, necesitamos más mujeres en los medios, necesitamos más mujeres en las pantallas, necesitamos más mujeres frente a los micrófonos, necesitamos más mujeres en las redacciones, necesitamos más mujeres detrás de los fierros, detrás de las cámaras, en la sala de operación, pero necesitamos más mujeres en las mesas directivas de los medios. Es allí donde verdaderamente es necesaria la presencia de las mujeres. Y en esto quiero decir que más mujeres no significa menos hombres. Más derecho para las mujeres es más derecho para los hombres. Este proyecto de ley va a generar mayor democracia, porque entiendo yo que va a aportar a una cultura política mucho más democrática, porque todos ganamos derechos ciudadanos con este proyecto de ley. Y por lo tanto, vamos a tener una sociedad más justa, más inclusiva, más democrática, en la medida en que más mujeres puedan hablar de lo que pasa en nuestra realidad. Más voces de mujeres, más perspectiva feminista en los medios, es lo que necesitamos. Por eso, compañeras, compañeres, mujeres en general, quiero felicitarlas, quiero sacarme el sombrero, quiero decir que tomo nota y aprendo, porque este es el modo en que se traen los proyectos para ser discutidos en este Congreso. Muchísimas gracias a todas ustedes, muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Santa Fe, Patricia Maunier. Muchas gracias, señor Presidente. Quisiera destacar algunos aspectos relevantes del proyecto que estamos por votar, porque apunta a la necesidad de avanzar hacia un nuevo paradigma, que entienda la comunicación como un derecho humano y que contemple la brecha de género y los roles sexistas que han reducido históricamente a las mujeres y disidencias en el desarrollo de su vida en sociedad. Esta ley considera a la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual, como la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión. Repara de esta manera una desigualdad histórica en el acceso a la voz pública. Necesitamos avanzar hacia una concepción social diferente que represente de la manera más justa a todos y a todas. Se trata de un reclamo que hace años llevan adelante a las periodistas feministas y diferentes organizaciones que abordan la temática. Es primordial escuchar a quienes trabajan en los medios de comunicación, que dan cuenta de las violencias y de los abusos a los que se exponen. La colectiva periodista argentina, por ejemplo, realizó una encuesta a 145 profesionales de medios de comunicación y los resultados realmente encienden una alerta. Un 4% de profesionales denunciaron abuso sexual. Más del 80% denunció y sufrió maltratos y abuso de poder. Y otro 57% fue acosada sexualmente. De acuerdo a una investigación publicada en 2018 por Comunicación para la Igualdad, el 64% de las personas que estudian comunicación social son mujeres. Sin embargo, solo el 30% de quienes trabajan en empresas periodísticas pertenecen a este género. No hay, hasta el momento, estadísticas sobre otras identidades. Esto también enciende una alerta y debemos preguntarnos si entre los estudiantes de comunicación hay un 60% que son mujeres. ¿Por qué en el acceso a los trabajos se invierte la proporción y son los varones los que ocupan más del 70% de esos lugares y casi el 80% de los puestos gerenciales? Esta ley no solo permite generar un cambio en la construcción de coberturas periodísticas con perspectiva de género y elaborar contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y de la equidad. Sino que apunta a prevenir y erradicar la violencia en los ámbitos de trabajo. A partir de los espacios de capacitación permanente en temáticas de género y de comunicación igualitaria. Recuerdo que el convenio 190 que ratificamos el año pasado tiene mucho de esto. Necesitamos que las voces de las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias, estén representadas en los medios de comunicación que históricamente están y estuvieron ocupados por varones. Es nuestra función como legisladoras y legisladores construir políticas de Estado para cuestionar las prácticas y los discursos que están naturalizados y que reproducen mandatos construidos históricamente que oprimen a gran parte de nuestra sociedad y acallan la lucha de los movimientos feministas. Lo que aquí estamos proponiendo es aplicar el principio de paridad de género en los servicios de radiodifusión sonora y televisiva porque hasta hoy la realidad de las periodistas en los distintos medios muestra una clara disparidad no sólo en los cargos de gerenciamiento sino también en toda la cadena de su desarrollo profesional estando la mayoría precarizadas y en muchos casos con salarios que se ubican por debajo de la línea de pobreza. Quiero enfatizar que si una vez más hemos llegado hasta aquí ha sido fruto de la lucha transfeminista que hoy nuevamente se ve reflejada en las leyes que estamos tratando en este recinto. Por eso es necesario aprobar esta iniciativa para seguir avanzando en una real pluralidad de voces en todos los espacios. No tengo dudas, señores diputados y diputadas, que hoy estamos ante una jornada histórica en cuanto vamos a dar sanción a una nueva ley que promueve la equidad de género y que construye relaciones sociales con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas que trabajan en los medios de comunicación. Hoy, desde estas bancas, estamos escribiendo un nuevo paradigma, estamos cambiando la realidad en el reconocimiento y efectivo ejercicio de los derechos de las mujeres y disidencias consagrados a lo largo de una extensa legislación vigente en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputada. Continúa en el uso de la palabra la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Gisela Marciota. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, antes que nada quiero destacar esta jornada, esta tarde, esta noche tan especial y tan particular en la que me siento orgullosa de ser parte de este bloque del Frente de Todos porque estuvimos ampliando derechos. De eso se trató la jornada de hoy, una jornada larga, en la que estamos ampliando derechos y sabemos que cuando ampliamos derechos eso molesta. Y sabemos que molesta y molesta mucho porque hoy sabemos las reacciones que empezaron a haber a partir de que se supo de que quizás en minutos nada más sea ley la equidad de género en los medios de comunicación de la República Argentina. Evidentemente, eso demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Evidentemente, eso demuestra que estamos marcando la agenda que la sociedad necesita. Evidentemente, la reacción que tuvieron a lo largo del día de hoy, donde sabemos que hasta han querido que algunos diputados o diputadas cambien su voto para que no se convierta en ley, esta ley que es tan necesaria y es tan necesaria porque esta ley lo que va a lograr es que empecemos a erradicar de verdad y de una vez la violencia por razones de género. Es desde los medios de comunicación, desde donde necesitamos generar ese relato de equidad y con una transversalidad de género en la comunicación para poder alguna vez lograr erradicar la violencia por razones de género. Sabemos que le molesta por la reacción que tuvieron, como decía, hoy voy a ser autorreferencial en el sentido de que di algunas entrevistas, quiero aclarar porque en la mayoría de esas entrevistas me hacían autora del proyecto, no soy autora de este proyecto que se está por convertir en ley, es la senadora Norma Durango y con un trabajo que ha hecho y ha llevado adelante el colectivo de periodistas argentinas, un trabajo extraordinario y de una tenacidad enorme porque hoy estamos a punto de detener esta ley. Sí había presentado con el despacho con el que trabajo, con mi grupo de asesores y asesoras, un proyecto en esta línea y en este sentido, pero entendiendo de la urgencia y de la necesidad que tenemos de que esto se convierta en ley, nosotros acompañamos el proyecto de la senadora Norma Durango para que hoy podamos estar en este recinto tratando este inminente proyecto a punto de ser ley que va a cambiar la historia de la comunicación en la República Argentina. Lamento profundamente algo que tradicionalmente hace la oposición, que es desviar el objetivo y el foco de lo importante, no hacer pie y no debatir si se quiere el espíritu de la ley, que el espíritu de la ley lo que busca es la equidad. Bueno, quizás no saben lo que significa esa palabra, pero la pueden buscar en el diccionario, la pueden googlear porque ahora me parece que tenemos que hablar de cosas más importantes, sobre todo del espíritu de la ley. El espíritu de la ley no busca sanciones, no es una ley que sea punitiva, es una ley que lo que está buscando es que nosotros estemos donde tenemos que estar, porque es en los medios de comunicación desde donde vamos a continuar con la deconstrucción que ya iniciamos, la deconstrucción del discurso y de una sociedad patriarcal. Lo venimos haciendo desde la política con algunas leyes que ya venimos transitando, como fue en su momento la ley de cupo del 30% que ha sido superada ampliamente por la ley de paridad. Lo venimos haciendo con la ley Micaela, con la capacitación en todos los poderes del Estado de la ley Micaela. Bueno, necesitamos llegar a los medios de comunicación para deconstruir el discurso patriarcal. Es desde ahí, desde donde vamos a lograr seguir avanzando en esta deconstrucción que la sociedad necesita. Los medios de comunicación hoy atrasan en la República Argentina. Los medios de comunicación hoy no están a la altura de la sociedad ni de las demandas que tiene la sociedad, ni de las demandas que tenemos nosotras, las mujeres y todas las diversidades. Así que por ese motivo me parecía importante no desviar el foco de la cuestión. El proyecto lo que apunta es a incentivar el cumplimiento de la ley. Si están tan preocupados por ese incentivo que se hace desde el proyecto para que se cumpla la ley, será, me imagino yo, o pregunto, porque no piensan cumplirla, si no, no habría motivo de preocupación, porque el proyecto incentiva precisamente a ese cumplimiento. Así que insto a la oposición sobre todo a no seguir confundiendo, ni a desvirtuar el debate, ni a... Quizás no leyeron el proyecto, ¿no? Puede ser. Pero si no, los invito a que lo lean con detenimiento, porque el proyecto no es punitivista, todo lo contrario. Incentiva el cumplimiento y lo que busca es la equidad. Así que desde ese lugar yo pido que nos acompañen, porque es la demanda de la sociedad, no es la demanda solamente de mujeres que quieren ser periodistas o diversidades que quieren ser periodistas. Es la demanda de una sociedad que necesita terminar con la violencia por razones de género. En la República Argentina ya los datos los ha dado alguna compañera diputada, la diputada Macha, dio porcentajes de qué pasa en las redacciones, qué pasa en los directorios, cuáles son las composiciones. Necesitamos estar en esos lugares. En la República Argentina hay solamente un diario que tiene directoras mujeres, es Página 12, y tiene dos directoras mujeres, y es el único diario de la República Argentina que es dirigido por mujeres. Necesitamos llegar a esos lugares, necesitamos de esta ley, necesitamos de la equidad en los medios de comunicación de la República Argentina, porque ese es el camino para erradicar de una vez la violencia por razones de género. Muchas gracias. Gracias, diputada. Continúa en el uso de la palabra la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Serupi. Muchas gracias, Presidente. Permítanme decirle, Presidente, permítanme decirles, diputados, diputadas, yo no siento que hoy estemos legislando sobre los medios de comunicación, yo creo que hoy estamos legislando sobre la sociedad, estamos legislando sobre el derecho que todas y todos tenemos en la sociedad a escuchar efectivamente pluralidad de voces en los medios, porque si nosotros creemos, nosotros creemos que la pluralidad de voces en los medios es lo que sale de ese vestuario, de ese antro, de ese lugar donde hace años y años se reproducen las estructuras machistas, patriarcales, conducidas por varones, donde se maltrata a las mujeres, se las acosa, se las echa, se las precariza, no se tiene en cuenta sus opiniones. Y creemos que eso es el discurso que la sociedad quiere escuchar y creemos que eso representa lo que pasa en la sociedad. Permítanme decirles que yo creo que estamos absolutamente equivocados. Pluralidad de voces es pluralidad de voces. Y pluralidad de voces significa que los medios de comunicación representen lo que va cambiando y lo que va evolucionando en la sociedad. Los medios de comunicación hoy tienen el mismo formato que tenían a principios del siglo XX y perduran en su formato y perduran en su manera de andar y perduran en su manera de construir comunicación porque están conducidos por grupos de hombres que lo que quieren hacer es perdurar sus privilegios. Entonces cuando nosotros traemos aquí esta discusión, que no la traemos nosotros, que la traen las compañeras de las diferentes organizaciones de periodistas, las compañeras feministas de la FEM, las compañeras de periodistas argentinas, lo que venimos a decir es, si queremos cambiar efectivamente, nos preguntan, ¿quieren meterse con el contenido de los medios? Sí, claro que queremos meternos con el contenido de los medios. Queremos que los medios sean pensados también por mujeres, por disidencias, por travestis, por trans, que hagan que el discurso que llegue a la sociedad, que la agenda que llegue a la sociedad, que la manera de comunicar que llegue a la sociedad, incluya esas sensibilidades, esos padeceres, esa manera de abrazar los diferentes temas que va atravesando la sociedad. Entonces no estamos hablando solamente de cupo, no estamos hablando de que tiene que haber igual cantidad de hombres que de mujeres. Lo que estamos hablando es lo que tiene que cambiar es la perspectiva de los medios de comunicación porque creemos, creemos en los medios de comunicación y creemos que efectivamente ahí se construye parte del sentido común colectivo. Ahora bien, nosotros creemos que le podemos exigir a la mayoría de la sociedad que no haga violencia de género, que no ejecute violencia de género, que tenga equidad, que use un lenguaje que no sea sexista. Se lo podemos exigir a todos, menos a los medios de comunicación. Porque a los medios de comunicación no les podemos exigir nada. No les podemos exigir que paguen impuestos, no les podemos exigir que no sean violentos, no les podemos exigir ni siquiera que tengan apego a la verdad. ¿Cómo es esto? ¿Desde cuándo vamos a seguir sosteniendo en la sociedad, en la sociedad moderna, una casta que cree que tiene privilegios y que está por afuera del resto de la sociedad? Cuando decimos que le queremos decir a los medios de comunicación que aquellos que cumplan con cosas tan sencillas como tener lenguaje no sexista o tener equidad de género en quienes forman parte de ellos, nos dicen, oh no, están legislando sobre un derecho humano que es la pauta publicitaria. ¿De verdad? ¿De verdad me están diciendo que la pauta publicitaria es un derecho humano, usan las palabras para cualquier cosa? ¿Y saben por qué pueden usar las palabras para cualquier cosa? Porque han sido dueños de las palabras durante el último siglo. Porque han sido dueños de la manera de decir, porque han sido dueños de la manera de comunicar. Cuando peleamos por la democratización de los medios, y hoy esta democratización incluye que los medios representen no solamente a trabajadores y trabajadoras de diferentes géneros y diversidades, sino también que tienen pensamientos, voces, agendas, que miren el mundo desde otro lugar. Esos medios de comunicación que ocupan un lugar de privilegio en la sociedad, esos medios de comunicación que tienen el poder de construir sentido como un colectivo, que tienen poder de construir pensamiento hegemónico, hoy siguen siendo la misma institución que hace muchos siglos atrás. Siguen yendo, miren, hay una imagen que a mí siempre cuando hablo del periodismo en general, porque esto no sucede solamente en la Argentina, obviamente, me gusta repetir, hay una novela de Ernest Hemingway que cuenta una corrida de toros y entonces en un momento cuenta muy bellamente, dice, cuando el toro le clava la espada en la cien, el torero le clava la espada en la cien al toro y hace el recorrido entre el cuero y los músculos y la sangre y dice, y cuando la espada llegó al corazón, el toro estaba muerto pero no lo sabía. Y yo muchas veces siento que estamos sosteniendo una ficción de medios de comunicación que son del pasado, que ya murieron, que ya no representan la dinámica social, que ya no representan las voces, las diversidades, los temas, las agendas, pero que sí representan el poder y el privilegio y que son la otra cara de los poderes y los privilegios y es esa alianza la que vimos hoy desatarse, desaforada, desaforada estamos votando una ley que lo único que queremos es que la agenda que tiene la sociedad argentina en su conjunto hace ya muchos años se vea representada en los medios de comunicación. Y para tratar de que se lleve adelante esta ley y esta agenda, han desatado hoy una persecución desaforada, diciendo cualquier cosa, diciendo mentiras, lo mismo siempre, cada vez que tratamos de legislar algo que tiene que ver con los medios de comunicación, empiezan las catástrofes, los fantasmas, las guerras, todo lo que va a suceder que después, ya sabemos, no termina sucediendo absolutamente nada de todo eso. Miren, yo tengo el enorme privilegio de haber empezado en el periodismo hace muchos años ya, muy jovencita, en el año 85, 86, cuando no había ninguna mujer, ninguna mujer en las secciones políticas de los diarios. Fuimos con Silvia Mercado en Página 12, con Nancy Pasos en Clarín, las primeras mujeres en las secciones políticas de Página 12 y de Clarín, y estoy hablando del año 90. Hace muy poquito atrás, solamente muy poquito atrás, la política también era solamente de los hombres y de los varones. Y yo les pido, nos pido que pensemos cuánto ha cambiado este recinto, cuánto ha cambiado este Congreso, desde la ley de cupo, desde la ley de paridad. No porque ocupamos la mitad de las bancas, porque ocupamos la mitad del sentido que se discute en este recinto, porque damos la discusión por el sentido, porque planteamos la agenda, porque podemos representar un poco más acá adentro lo que vale la sociedad. Entonces, esos mismos medios que van por la vida diciendo que hablan en nombre de la gente, ¿de qué gente hablan? De los varones golpeadores, eso es lo que quieren seguir representando. Por eso tienen tanto miedo que entren las mujeres a las redacciones, por eso tienen tanto miedo que entren las mujeres o que tengan un poco más de... ¿Qué problema tienen? ¿Tienen miedo que denuncien los acosos y las violencias de género que hay permanentemente en los medios de comunicación y que las compañeras no pueden denunciar porque las echan al día siguiente? ¿Tienen miedo que denuncien la precarización a la que son sometidas las mujeres en los medios de comunicación cuando no pueden quedar embarazadas porque las echan? ¿Cuando las mandan a la calle para tener los salarios peor pagos? ¿Qué es lo que tiene el miedo que pase si alguien se mete en ese mundo que han sostenido como una casta, como un antro durante tantos años? Sí, señoras y señores, vamos a legislar sobre los medios de comunicación porque no están separados de la sociedad, porque el Estado y los gobiernos tienen derecho a saber cómo, de qué manera, se le va a comunicar a la sociedad aquellas cuestiones que están en el debate colectivo, porque podemos legislar sobre todo aquello que nos forma y nos constituye como comunidad y los medios de comunicación son centrales en aquello que nos constituye como comunidad. Y termino con esto, Presidente. Además, porque en este momento de la sociedad en que ha cambiado el mundo, en donde las trincheras de hoy no son las trincheras del siglo XX, donde no hay que volar un puente hoy para defender un territorio, donde los debates se dan en la nube, donde los debates se dan a través de virus, donde los debates y las grandes autopistas en realidad tienen que ver con la comunicación y con las telecomunicaciones. Cuando debatimos comunicación, estamos debatiendo nuestro hábitat de este momento, nuestro hábitat natural, el lugar donde generamos sentido común, donde generamos palabra, donde generamos futuro. Y entonces sí, por supuesto, como representantes de la sociedad, estamos absolutamente obligados y obligadas a pensar que ese hábitat, que ese mundo tiene que poder representar la pluralidad de voces de verdad. La pluralidad de voces de verdad no es uno de cada campana. La pluralidad de voces de verdad no son los cuatro que están de traje todavía, discutiendo entre políticos como si estuvieran en el siglo XIX. La pluralidad de verdad es que los medios de comunicación representen de una vez y para siempre la sociedad en su conjunto y las voces en su conjunto. Para eso estamos sancionando esta noche esta ley. Muchas gracias a las periodistas que lo hicieron posible. Gracias. Gracias, diputada Ceruti. Les pido que a los diputados que permanecen en el recinto que mantengan el silencio, por favor. Continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, Karina Banfi. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, ante todo quiero decir que creo profundamente en la acción afirmativa. Estoy convencida que esta herramienta cívica que tenemos nos puede cambiar la vida, nos cambia la vida. Yo estoy aquí sentada porque soy producto del cupo. Nadie se interesó por mis méritos para llegar a una banca de diputada. Y por lo tanto creo que a partir de ese momento, así como muchas de las que estamos acá presentes, hemos podido mostrar cómo honramos esta banca haciendo las cosas bien y demostrando que podemos ser tan buenas como cualquier hombre. Tengo hijos afrodescendientes, caribeños ellos, que sin duda esa posibilidad de la existencia de una acción afirmativa algún día, si ellos lo desean, podrán llevarlos a las universidades mejores del mundo. Y eso sin duda es el conducto, es la posibilidad, la herramienta, como vimos incluso en la ley anterior que votamos, la posibilidad del ascenso social, la posibilidad de crecer y la posibilidad de empoderarse. De esto trata este proyecto y a mí me interesa profundamente la condición de este proyecto porque le he dedicado mayormente de mi vida y de la gestión política al empoderamiento de la mujer en la política, a la posibilidad de estar en la toma de decisiones, a tener una voz propia. Y he dedicado la mitad de mi vida a promover y defender a periodistas en toda la región. Y quiero recordar, aprovechar unos minutos, para recordar en este momento a una gran periodista, Cristiana Chamorro, que está detenida en su casa por haber expresado una periodista que además de expresarse, quiere participar. Y el régimen de Ortega, esa dictadura feroz que hoy tienen en Nicaragua, la tiene presa en silencio, silenciada en su casa. Periodista y formadora de periodistas, ¿cómo no vamos a saber lo que significa la falta de oportunidades para las mujeres que necesitan y quieren expresarse? ¿Cómo no vamos a defender la acción positiva de cada una de las normas que logramos traer a este recinto? Pero entonces tenemos una gran oportunidad y yo estoy convencida también de que hoy la vamos a perder. La vamos a perder por un capricho, la vamos a perder porque no nos tomamos el tiempo que la política nos da. La política es un juego tiempista y si nosotros realmente queremos sacar una ley que objetivamente impulse el empoderamiento de las mujeres en los medios de comunicación, de a cada uno de los colectivos que no están representados en su voz en los medios de comunicación, nos tenemos que dar el espacio para la concertación. Y este proyecto que vino con media sanción no lo tuvo. No fue acompañado y conversado con la oposición justamente para mejorar algún problema, vamos a llamarlo así, en la técnica legislativa, en donde de pronto una herramienta como la acción positiva la ponemos a colisionar con un derecho fundamental, que es justamente la libertad de expresión. Es esto lo que está pasando acá y hay que leer detenidamente el proyecto. Cuando nosotros vamos y leemos que efectivamente se impulsa una promoción generando una obligación, generando la obligación sobre un sector en donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque es cierto que podemos legislar todo lo que queremos, pero siempre en el marco de la Constitución. La Constitución es nuestra caja de resonancia, es ahí donde tenemos que ir a buscar qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y si queremos hacerlo vamos a tener que adecuar principalmente nuestra retórica, nuestra técnica legislativa, nuestra capacidad de fundamentar e incluso de adecuar los artículos para que no pongan en colisión los derechos. El artículo 8 que tiene esta ley habla justamente de eso. Exige o impulsa una preferencia sobre los medios de gestión privada en donde interviene directamente en la asignación de pauta oficial. Entonces ahí me entro a confundir. Este es un proyecto de acción afirmativa para promover el lugar de las mujeres en los medios de comunicación o también aprovechamos el momento para regular la pauta oficial. Aspecto que desde el año aproximadamente 2000, 21 años fáciles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cada uno de sus informes anuales solicita a la Argentina que tengamos un sistema de regulación de pauta oficial y no nos podemos poner de acuerdo. Por lo tanto siempre lo dejamos a la discreción del Gobierno Nacional y ahí es donde vienen los problemas. Cuando nosotros queremos regular la pauta tenemos que tener dos criterios. Uno, una ley especial que se dedique a regular la pauta porque merece una concertación en donde vamos a someter principalmente a los actores privados y también a los actores públicos a nuestras reglas de convivencia en términos de la libertad de prensa y de expresión. Y si no lo hacemos, lo que estamos generando es censura indirecta. Así se denomina. Así lo denominan las directrices de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hoy leyendo este artículo, el octavo, en donde hemos conversado con el oficialismo y con los que promueven esta ley y hemos solicitado la posibilidad de introducir cambios justamente porque creemos en la acción afirmativa, justamente porque creemos que todos tienen que tener oportunidades a poder cumplir sus sueños y al deseo de expresarse y de tener esa diversidad de voz que este recinto tiene que garantizar en el marco de la libertad y el ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, lo que hoy vamos a votar en el caso de que salga positivo es una censura indirecta. Nos estamos metiendo a regular la pauta oficial en donde le ponemos condicionamientos para poder adquirirla. Yo pienso, no sé, Radio Comunitaria en Chascomús, 5 empleados. Resulta que esta ley dice que para acceder ahora a la pauta oficial, uno de los requisitos va a ser tener que cumplir con lo que denomina el artículo 7 de esta ley. Y resulta que no llega, no llega, no le dan los números, no puede y llega a 3 de los 4. ¿A dónde queda entonces en el lugar de preferencia? ¿Quiénes van a ganar? ¿Los mismos de siempre? Entonces no estamos cambiando nada, chicas. Escuchémosnos. Porque la verdad lo más importante es que seamos genuinas. Cuando planteamos un juego en relación a una acción afirmativa, generemos la empatía en la sociedad. Porque si realmente todos se ponen locos es porque nosotros no pudimos ponerle las reglas de juego a la comunicación. ¿Y saben por qué? Porque los que gobernaban siempre les convino dejar el sistema de la discrecionalidad. Hagámonos cargo. Hablemos de eso. Otro punto interesante que tiene esta ley es que yo no encuentro ningún artículo que rompa el techo de cristal. resulta que habla de generar algún tipo de sistema de paritario o de cupo a partir del personal que integra una empresa de medios de comunicación. Pero en ningún lado dice que deberíamos tener algún cupo o algún sistema paritario en la toma de decisiones. O no queremos eso. Yo quiero ver a las mujeres mandando. Yo quiero escucharlas como aquí, pero en los medios de comunicación. Sin embargo, ningún artículo habla de eso. Podríamos habernos tomado el tiempo y haber hecho este nivel de aportes. Me parece que lo que tendríamos que hacer es borrón y cuenta nueva. Poder proponerle a la sociedad una ley a la altura de lo que ellos y ellas y ellas nos demandan. Que nosotros saquemos una ley, porque viene así, por unanimidad del Senado, realmente revisemos entonces el rol que tenemos como Cámara Baja. Porque lo que nosotros tenemos que garantizar a la sociedad es que realmente las leyes que hacemos sean buenas para que tengan impacto y que puedan ser efectivas. Si no, haremos una ley más que quedará ahí en el ostracismo, que veremos cómo hacen para reglamentarla y veremos cómo hacen para cumplirla. Mientras tanto, lamentablemente, yo les digo una cosa. Mientras ustedes sigan violando la libertad de expresión y la Constitución, hagan un favor, denuncien el Pacto de San José de Costa Rica. Pero háganlo, tengan el valor. La política es para valientes. Háganlo. Porque la verdad, hacer este juego de que somos democráticos, cuando en realidad lo que queremos es justamente coartar la libertad de expresión, el propio lugar que es fuente de trabajo de muchas mujeres y de muchos varones y de muchos que quieren trabajar en estos espacios, lo único que estamos haciendo es cercenándolos. Muchas gracias. Gracias, diputada Banfi. Continúa en el uso de la palabra la diputada Silvia Lospenato. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que esta es una ley que tiene una intención esgrimida que no puedo más que compartir. Trabajo y promuevo en todos los ámbitos de mi vida el aumento de la participación de las mujeres y de las diversidades. Una noche importante hoy, porque acabamos de sancionar una ley que hace ese reconocimiento y ese trabajo que también construimos en conjunto. Sin embargo, esta ley incorpora un artículo que realmente me preocupa mucho, que es el artículo 8, porque en lugar de establecer un sistema de certificación que por la positiva genere a cualquier medio privado que cumpla con los requisitos que la ley exige beneficios, como hicimos en tantas otras leyes, como acabamos de hacer en la ley de Cupo, pero en tantas otras leyes que promueven acciones afirmativas, en esta ley no. En esta ley les condicionamos la pauta oficial. Y lamentablemente esto es así, y creo que no se hizo una correcta evaluación de lo que significan estos requisitos. Miren, estos requisitos son muy fáciles para cumplir para los medios grandes y son casi imposibles de cumplir para los medios chicos, para los medios del interior. Para los medios con poca cantidad de personas que conforman esa empresa de comunicación con o sin fines de lucro. Para ellos va a ser imposible conseguir ese certificado y por ende van a quedar a la cola del reparto de la publicidad oficial. Todo lo contrario que lo que se quiere promover. Y esto pasa cuando no tenemos la capacidad de reconocer que está mal escrita la ley, tiene buenas intenciones, pero está mal escrita. Nosotros presentamos desde el primer día una disidencia. Una disidencia que está fundada. Una disidencia que expresa qué habría que mejorar en esta ley para que lograran los objetivos que nos proponemos. Porque si no, los objetivos que nos proponemos no se van a cumplir y entonces vamos a decir que hacemos algo y no lo vamos a hacer. Por supuesto que quiero más voces de mujeres y diversidades en los medios y también quiero un lenguaje no sexista. Agradezco que una de las miembros informantes hablara de lenguaje no sexista porque es la palabra correcta, es lo que debe decir la ley. Y lamentablemente la ley no habla de lenguaje no sexista. Es otra de las cosas que había que haber corregido y que nosotros lo pusimos en nuestra disidencia y sin embargo el oficialismo decidió no modificar esto. Aún que yo sé que muchos saben y comparten que esta ley en su capítulo tercero tiene errores que no son subsanables porque no vuelven compatibles los dos derechos que son absolutamente compatibles. Aumentar la participación de las mujeres y las diversidades y garantizar la libertad de expresión son dos derechos absolutamente compatibles. Los volvemos incompatibles cuando los redactamos mal en esta ley. Y este artículo es peligroso. Lamentablemente es peligroso. Por eso le propusimos al oficialismo que quería sacar esta ley hoy que no quería que volviera al Senado que se comprometiera con un veto parcial. Simplemente este artículo. Y nosotros podíamos acompañar. Si no afectábamos la libertad de expresión, si no poníamos ninguna... ninguna restricción indirecta a ese derecho a garantizar la pluralidad de voces que es lo que hace rica una democracia. Todo lo contrario a lo que se pretende en relación a la pluralidad de medios de comunicación se va a lograr con esta ley. Va a ser mucho más fácil a los medios grandes cumplirla que a los medios chicos a los que les va a resultar imposible. Van a quedar a la cola de las preferencias para recibir la pauta oficial. Pero además, establecer un sistema de preferencias para la pauta oficial está mal. Eso es lo que colisiona con el derecho a la libertad de expresión garantizado en nuestra Constitución Nacional y obviamente en los tratados de derechos humanos. Es muy clara la relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando establece cómo debe regularse la pauta oficial. Todo lo que allí se dice se viola en esta ley. Lamentamos mucho que no se haya querido modificarla. Lamentamos mucho que no se haya querido eliminar ese artículo porque compartimos el espíritu. Queremos acompañar la idea. Estamos de acuerdo con el resto de la ley. Pero ¿saben qué? No me perdonaría que por no advertir esto estuviéramos incurriendo en una ley que coarta la libertad de expresión que es un derecho fundamental para el sostenimiento de la democracia. Y aquí entre la ética de la convicción y yo soy una feminista convencida y la ética de la responsabilidad de que estemos afectando una garantía central del sistema republicano y de la democracia es que tengo que elegir por la ética de la responsabilidad y ese artículo 8 es realmente imposible de acompañar. Lamento que no hayan accedido a cambiarlo. Lamento que no hayan buscado, como tantas otras veces, alcanzar el consenso en estas leyes que promueven el género. Porque podíamos hacer las dos cosas. Podíamos promover lo que dice esta ley que va a promover y no lo va a hacer o va a estar en riesgo y la libertad de expresión. Pero no estoy dispuesta a ceder la libertad de expresión, a poner en riesgo la libertad de expresión en la Argentina, a poner una norma que es inconvencional al regular la pauta oficial de una manera poco clara y que se puede supeditar arbitrariedades para defender otro derecho cuando podríamos hacerlo bien de manera compatible. Gracias. Gracias, diputada Lospenato. Continúa en el uso de la palabra la diputada por Buenos Aires, Marcela Campagnoli. Gracias, señor Presidente. Celebro una vez más que este Congreso busque avanzar legislativamente para dar un paso más hacia la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas. Yo no integro las comisiones que trataron en profundidad este proyecto y que estuvieron en las negociaciones. Pero el lunes pasado fui invitada por el colectivo de periodistas argentinos a una reunión en la Cámara de Representantes donde nos informaron descarnadamente por todas las situaciones que atraviesan las periodistas en la Argentina. Sinceramente me quedé muy preocupada. Manifestaban desde las complejidades que atraviesan al momento de decidir ser madres como las dificultades que tienen para poder facturar su trabajo. Nos dejaron un informe muy importante donde, para no aburrir porque ya es tarde, pero manifestaban que el 55% de las personas que están en situación de precariedad laboral en los medios de comunicación son mujeres. Que menos del 15% de las mujeres representan los lugares de jerarquía en los medios de comunicación. Que en los diarios online difícilmente hay más de una o dos notas firmadas por mujeres. El 75% de las notas están firmadas por hombres. A veces se alcanza el 25% con la firma de mujeres. Como decía, hay muy baja representación en el gobierno corporativo, en los ejecutivos de alto rango apenas llegan al 15 o 21%, o en la gestión general el 16% son mujeres. Suele encasillárselas en temáticas también. No se les deja hablar de determinados temas. Son temáticas blandas las que generalmente se le ofrecen a las mujeres. El 94% de las periodistas encuestadas manifestaban ser freelance y que cobraban remuneraciones por debajo de la línea de pobreza. Todo este contexto de desigualdad estructural se ve además atravesado por otra problemática que afecta casi exclusivamente a las mujeres. Que es la violencia de género muchas veces, la violencia institucional y el machismo en el ámbito laboral. Más del 80% de las mujeres encuestadas por periodistas argentinas afirmaron haber sufrido maltrato laboral o abuso de poder y carecer en sus lugares de trabajo de protocolos o procedimientos que alienten y faciliten la denuncia de estas situaciones. Y más del 55% manifestaron haber sufrido acoso sexual en el trabajo. Si tuvieran las mismas posibilidades para acceder a esos puestos, seguramente no estarían expuestas a estas situaciones de vulnerabilidad. Por supuesto que yo siempre valoro la idoneidad en las personas en cuanto a su preparación, su integridad y cumplir los requisitos necesarios para que requiere un cargo. Sin embargo, también es cierto que cuando hablamos de desigualdades estructurales y sectores de la población que a pesar de tener la idoneidad requerida no logran acceder en igualdad de condiciones al mercado laboral, el Estado no puede ir mirando por otro lado. Pero comparto la importancia de regular esta temática de equidad en los medios de comunicación, pero esta ley no resuelve estos problemas. Omite establecer un cubo para mujeres. Si lo hace para el colectivo trans, estableciendo un 1%, no así para las mujeres. Y las normas, al hablar de cupos, deben ser claras para garantizar su aplicabilidad. Tampoco menciona nada respecto a los órganos de conducción. No soluciona tampoco las dificultades para emitir facturas referidas por las periodistas. Comparto, por supuesto, además la mirada de la disidencia parcial que firmó el interbloque en el dictamen que se presentó y que ya lo explicaron muy bien las diputadas preopinantes. Pero para cerrar, señor Presidente, entiendo que muchas veces las ansias para contar con la ley hace que se priorice avanzar con los proyectos que vienen con media sanción del Senado sin modificación alguna, para evitar que luego tenga que repartirse y volver de una Cámara a la otra. Sin embargo, creo que en este caso, como señalaron muy bien las dos diputadas preopinantes, se perdió la oportunidad de hacer modificaciones en comisión que hagan de esta ley una verdadera ley que genere un cambio para las mujeres y diversidades en los medios de comunicación y así dar un paso más hacia la igualdad y la equidad de género y lograr garantizar en forma integral la libertad de expresión. Porque no puede haber libertad de expresión en un país cuyos medios de comunicación invisibilizan la voz de gran parte y de su población, en este caso, de las mujeres. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Campagnoli. Les adelanto a los señores diputados y señoras diputadas que quedan aproximadamente 15 minutos para la votación del tema en tratamiento. Quedan sólo dos últimas oradoras. Les pido para que se aproximen a las bancas o se vayan logueando. Continúe en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Córdoba, Alejandra Vigo. Presidente, voy a tratar de ser breve, espero que se escuche bien, en honor al tiempo y al avanzado de la hora. Bueno, empezar diciendo que sin lugar a dudas, como se ha dicho aquí, y por eso voy a tratar de ser breve, porque se han expresado tanto los conceptos por los cuales nuestro bloque va a respaldar este proyecto en general, como aquellas otras cuestiones o puntos en los que tenemos una importante disidencia. Sin lugar a dudas, este es un proyecto de ley que, como bien se dijo aquí, está legislando sobre reconocimiento de derechos basado en lo que muchos denominan la discriminación positiva o acciones afirmativas, en las cuales se han basado, como también se dijo aquí, las leyes de cupo, leyes de cuotas, que permitieron a las mujeres en la Argentina avanzar sobre la participación igualitaria y que después se completaron en las leyes posteriores. Realmente, este es un proyecto de ley con la cual compartimos su objetivo central y su espíritu, fundamentalmente. El espíritu que tiene este proyecto de ley que es el de, primero, la no discriminación, el igualar oportunidades y el promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación. En un ámbito donde, como también han mencionado aquí y los legisladores preopinantes, no se ha producido ese cambio o al menos cuesta todavía que podamos ver la voluntad de cambio en el ámbito de los medios de comunicación. Que en realidad en la Argentina, en nuestro país, es muy, yo diría que hace muy poco tiempo, que estamos recién viendo algunas mujeres en los medios, tanto en la... No se la está escuchando, diputada Vigo. No sé, porque tengo... Ahora sí se la escucha. Adelante, diputada. Bueno, gracias. No, decía que es bastante reciente la presencia de las mujeres en los medios, al menos apareciendo en los espacios importantes de conducción de algunos programas, y sobre todo en aquellos programas donde han sido siempre los varones, los hombres, los que han estado conduciendo, sobre todo en los medios televisivos, y por supuesto en las redacciones, en las editoriales de los medios gráficos. Yo diría que en realidad de las mujeres en los medios de comunicación tenemos más noticias de todo esto que se habló aquí y que también se plantearon en cifras estas desigualdades, y entonces nos encontramos siempre, sobre todo con la precariedad laboral, con la inestabilidad laboral, y por supuesto con violencia institucional. Todos sabemos esto que decía la legisladora preperante, que sí sucede, y sucede en medios donde ha venido produciéndose, como en muchos otros ámbitos en la Argentina, una cultura sumamente tradicional, donde las mujeres no teníamos el mismo acceso, y ni hablar de hacer una misma tarea y tener por ello el mismo salario que los compañeros varones. Por esa razón, y porque creemos firmemente en la necesidad de que los medios de comunicación en nuestro país formen parte de esta decisión que tiene no solamente la política, sino que está exigiendo a la sociedad de transformación en la que todos podamos tener las mismas oportunidades. Yo creo que el objetivo de esta ley es absolutamente importante y lo compartimos absolutamente, por lo tanto, adelante de ya nuestro voto positivo en general a este proyecto. Pero de la misma manera, nos parece que no podemos respaldar el artículo 3 en su totalidad, perdón, el capítulo 3 en su totalidad, que incluye los artículos 6, 7 y 8, porque como también se dijo aquí, son artículos que a nuestro modo de ver van a producir el efecto contrario y no dejan claro la voluntad en este caso del proyecto y aparece para nosotros, al menos en manera muy solapada, esto que también se dijo aquí sobre colacionar con la coalición, con la libertad de prensa y con los derechos y con lo que plantean los organismos internacionales de derechos humanos y que tienen que ver con, como también se mencionó aquí, con la censura indirecta. De modo que nos parece que esta ley va a producir un efecto contrario que no podemos establecer, porque sí quiero dejar bien claro que nos parece que sí es una ley que es una ley punitiva que está poniendo a partir de la discrecionalidad en el manejo de las pautas oficiales, nos parece que no podemos acompañar esos artículos que incluye el capítulo 3. Sencillamente porque creemos, y en esto quiero ser muy clara, de que no se puede combatir la violencia con más violencia. Y el hecho del manejo discrecional de la pauta oficial para los medios de la Argentina, nosotros no estamos de acuerdo, no podemos acompañar, más allá de que muchos de nosotros no tenemos ninguna relación con ningún medio, no pertenecemos a ningún medio, pero creemos que es en que la Argentina es uno de los pilares que debe resguardarse y que por supuesto viene en este caso, en este proyecto, como a oscurecer este objetivo tan importante que tiene este proyecto. Entonces, reiterando, presidente, diciéndole que, reiterando nuestro voto positivo en general y también planteándole, adelantándole que vamos a votar en contra los tres artículos del capítulo 3, el artículo 6, el artículo 7 y el artículo 8. Por lo tanto, voy a pedir en esa parte del proyecto que se realice con votación nominal. Gracias. Gracias. Gracias, diputada Vigo. Les pido por favor a los diputados que se vayan logueando. Queda una sola oradora y se somete a votación la orden del día 270. Y les pido por favor a los diputados y a las diputadas, mantengan silencio, por favor. Diputado Torello. En uso de la palabra, la diputada Mónica Slothauer. Hola. Bueno, ya se ha dicho bastante sobre el tema, ya estamos bastante cansados, aparentemente. Entonces, solo reafirmar que estamos hablando de un colectivo de trabajadoras absolutamente super explotadas y precarizadas. A ver, diputada, un segundito. Un segundo, diputada. Les pido por favor silencio, porque evidentemente no estamos escuchando a la oradora. Les pido por favor silencio. Adelante, diputada. Reiterar que como denuncia el sindicato de Cipresa, el 55% de las mujeres periodistas trabaja con contratos freelance, que el 94% tiene salarios por debajo de la pobreza, el que tienen salarios que van del 31.900 pesos, son los mayores a facturaciones que van entre 10.000 y 14.000 pesos, como se dijo acá, son las que tienen los peores trabajos. En esa precarización, el 80% ha denunciado situaciones de abuso y acoso sexual en su lugar de trabajo, y que merecen por todas las mujeres de este país un agradecimiento, haber sido una palanca fundamental en la constitución de la cuarta ola feminista que empezó con él y una menos, y del que ya fueron parte importante en este país. Le agradecemos a todas, y en agradecimiento a todas las periodistas que permanentemente están denunciando la violencia machista y los femicidios, las situaciones de la niñez, etc. Le debemos a todas ellas hacer una ley que ponga su trabajo al acorde con la responsabilidad que están llevando. Y necesitamos las mujeres que cambien los medios de comunicación para hacer una sociedad mejor. Esta ley es una ley que tiene un espíritu inclusivo, es una ley que tiene un espíritu de equidad, y todo lo que le falta a esta ley puede ser resuelto en la reglamentación si realmente se entiende la necesidad de cambiar la mirada que tienen los medios sobre los hechos. Necesitamos una mirada crítica y feminista de lo que está ocurriendo en nuestro país. Nada más. Muchas gracias, diputada. No habiendo más oradores... Queda una diputada, en este caso tiene la palabra la diputada Claudia Bernaza. Muchísimas gracias, señor Presidente. Quisiera tomar la palabra porque la verdad que me llama muchísimo la atención la situación que se está produciendo en este momento a partir de un proyecto de ley donde todos y todas quienes me precedieron en la palabra han hablado con mucha claridad acerca de su intención de acompañar la equidad de género en el ámbito periodístico. Esa situación necesita de una legislación positiva porque nosotros no estamos aquí para declarar intenciones. Somos diputados y diputadas. Por lo tanto, lo que hacemos es efectivizar derechos a partir de medidas como, por ejemplo, las medidas que propone el artículo 8 que evidentemente está trayendo aquí una movilización extraña legisladores parados discutiendo casualmente. Diputada Bernaza, perdón, si le concedo una interrupción a la diputada Penaca que me está pidiendo una interrupción. Cómo no, sí, por supuesto. Le concede. Gracias. Cómo no. Diputada Penaca, en uso de la palabra. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias a la diputada Bernaza. La verdad es que creo que es importante que hoy aquí en este recinto tomemos real dimensión de qué es lo que estamos discutiendo. Lo decía ya la diputada Cerruti, no estamos discutiendo y no estamos solamente legislando sobre los medios de comunicación, estamos legislando sobre nuestra sociedad. Estamos y seguimos profundizando a partir de la legislación la posibilidad de construir una sociedad igualitaria. Y lo digo, Presidente, y le pedí una interrupción a la diputada Bernaza porque veo que hay aquí en este recinto diputados y diputadas que parece que están... Silencio, por favor. Entiendo que estén levantados por el tema de la regla del quórum no quórum. Me parece legítimo. Lo que les pido es que sea en silencio. Gracias. Siga, diputada. Le decía, Presidente, que entiendo que hay en este recinto diputados y diputadas que creen que se puede jugar con esta realidad después de que hemos votado una ley tan importante como la ley del cupo laboral travesti trans donde justamente queda demostrado que esas inequidades, que esas desigualdades a veces hasta llevan a algunos sectores de nuestra sociedad a la muerte o a vivir vidas que no son vidas dignas. Y en esta situación sucede lo mismo. Esta ley lo que intenta construir es esa igualdad que necesitamos para que deje de haber mujeres que son acosadas, para que deje de haber mujeres que son precarizadas, para que deje de haber mujeres que no pueden desarrollar sus proyectos de vida porque hay algunos sectores, esos sectores enquistados, esos sectores que siguen profundizando y le dan continuidad al patriarcado que entienden que pueden decidir sobre las vidas de esas mujeres y prohibirles el desarrollo de sus proyectos de vida. Entonces me parece que hay que tomar real conciencia que hay que dejar de lado las presiones posibles de esos grandes grupos de poder económico que están concentrados también en los medios de comunicación, que no se está discutiendo aquí cómo se asigna la pauta, que lo que se está discutiendo aquí es cuáles son las pautas, cuáles son los criterios que como sociedad y como representantes de esa sociedad queremos consolidar y construir para tener una sociedad mejor, para tener una sociedad más justa. Entonces, Presidente, a través suyo quisiera también pedirles que recapaciten a los diputados de la oposición, a las diputadas sobre todo de la oposición, con qué cara luego van a ir a ablandir las banderas del feminismo, por ejemplo, si no se quedan aquí sentados para acompañar esta ley de equidad. Simplemente eso, Presidente. Y creo que vamos definitivamente a consolidar a partir de la sanción de esta ley que ya tiene además media sanción desde el Senado, la sociedad que todas y todos, por lo menos quienes integramos el Frente de Todos queremos construir, que es la sociedad que contemple a las mujeres y las ponga en paridad y en equidad y también a las diversidades con los hombres, con los varones y que tengamos efectivamente una sociedad más justa también representada en los medios de comunicación. Gracias, Presidente y gracias a la Diputada Bernaza. Gracias. Diputada Bernaza puede continuar en el uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Justamente y en línea con lo que comentaba recién la Diputada Penaca llama poderosamente la atención que sean diputadas que han esgrimido las banderas del feminismo la que hoy estén dudando por un artículo 8 que permítame, señor Presidente, vincular a un correo electrónico que he recibido esta tarde justamente firmado por el presidente de ADEPA, el presidente de ATA, el presidente de ARPA, el presidente de ADIRA, a quienes no conozco y que me han invitado, me han enviado una carta a título personal que yo supongo que hemos recibido todos y todas en nuestros correos oficiales donde justamente no la voy a leer toda, pero me parece importante leer la intención de estos titulares de decir que ellos están en la intención de acompañar la equidad de género, dicen en un párrafo, de hecho nuestras instituciones están comprometidas desde hace ya varios años en promover una agenda de diversidad en los medios, tanto en términos de contenido como de políticas. Diputada Arnaza, disculpe, pidió una interrupción al diputado Germán Martínez, ¿le concede la palabra? Sí, por supuesto. Diputado Martínez en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Pedí la interrupción porque justo lo que venía mencionando la diputada Arnaza, principalmente cuando hizo lectura del mail que recibió hace algunas horas, nos tiene que dejar en claro algo. Lo que se está levantando en este momento de sus bancas no lo están haciendo por pedido de la radio comunitaria de Chascomús, como se dijo anteriormente. Se están levantando una vez más por la presión de los grandes medios de comunicación en la Argentina. y si quieren que hablemos de la radio comunitaria de Chascomús, vamos a hablar de las radios comunitarias. Y vamos a hablar de lo que cuesta sostener los medios de comunicación, principalmente los comunitarios. para los que no lo saben, hay una federación argentina de radios comunitarias, Farco, que estuvo a principio de año conversando con varios de nosotros, creo que la compañera estuvimos juntos. Pablo no pudo estar por un problema ese día. Y hablábamos de la importancia de que el Congreso pueda también tener una mirada sobre toda esta realidad. lo que puede sacar del eje económico financiero a una radio comunitaria, a una pequeña radio AM o FM del interior de la Argentina, no es la aplicación de esta norma, Presidente. Es la situación de absoluto desamparo en la cual están estos medios de comunicación principalmente por las políticas aplicadas entre el año 2016 y 2019. Miren, Presidente, ¿sabrán los diputados y diputadas que se están levantando de sus bancas lo que cuesta sostener un medio de comunicación chico en la Argentina? ¿Sabrán lo que fue el impacto brutal del tarifazo eléctrico en el mantenimiento por ejemplo de una pequeña AM en el interior de la Argentina? ¿Sabrán, Presidente, lo que cuesta juntar peso por peso los costos de Internet por ejemplo en el interior de la Argentina? Por lo tanto, si vamos a hablar de estas cosas, vamos a llamar a las cosas por su nombre, Presidente. Si queremos después trabajar sobre aspectos concretos que permitan garantizar la sustentabilidad en el tiempo de estos actores y sujetos fundamentales de la comunicación popular en la Argentina, bienvenido sea. Juntémonos, estoy seguro que la Comisión de Comunicaciones puede ser un ámbito bárbaro para poder dar una discusión de fondo, pero en algún lugar cansa la idea de que nosotros tengamos que permanentemente estar hablando de que protegemos a los chicos, pero en realidad lo que estamos haciendo es garantizando los intereses de los grandes. Entonces, Presidente, corto mi interrupción, le agradezco a la Diputada Bernaza, pero me parece que algunas cosas la tenemos que poner blanco sobre negro en esta sesión. Gracias. Gracias, Diputado, Diputada Bernaza. Quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que con posterioridad al discurso de la Diputada Bernaza se va a votar, por lo tanto les pido que estén logueados. Diputada Bernaza, continúe. Adépame, ah no, creí que me habían cortado el micrófono. Gracias, señor Presidente. Le decía y con esto cierro que en esa carta muy extensa me dicen finalmente que este artículo, el artículo 8, es el artículo con el que no acuerdan porque dicen que eso traería alguna preferencia en la asignación de la publicidad oficial por parte del sector público nacional. resulta evidente que la carta refería específicamente a ese tema y resulta evidente que este es el tema que preocupa que casualmente también se justifica en el sistema interamericano de derechos humanos con los mismos argumentos que escuché acá en esta sesión por parte de la oposición con lo cual me parece que este es el punto en discordia y por lo tanto con esa situación creo que estamos en condiciones de tener todas las cartas sobre la mesa y con las cartas sobre la mesa ver si nos vamos si vamos a votar en favor de la igualdad de género o si vamos a votar en favor de los poderes reales. Muchas gracias señor presidente. Ya le contesto diputada sí diputada Moró perdón tengo pedido de la palabra del diputado Jorge Sarguini si lo tengo pedido antes que el suyo si me disculpa diputado Sarguini en el uso de la palabra. Gracias presidente en el bloque consenso federal nos vamos a abstener en el capítulo 3 artículo 6, 7 y 8 y las razones han sido claramente expresadas por la diputada Vigo más allá de que integramos un interbloque no integra nuestro y lo que yo digo de la extensión no compromete ese bloque estoy haciendo simplemente referencia a los argumentos por los cuales nos vamos a abstener y precisamente por esa razón es que señor presidente quiero dejar aclarada una cosa estamos aquí sentados vamos a votar la ley en general vamos a acompañar excepto este capítulo la totalidad del resto de los artículos y de ninguna manera vamos a permitir que nuestra posición esté puesta en duda que no responda precisamente a una clara definición respecto de una honestidad intelectual con la que actuamos cada vez que sentimos que en estas bancas estamos representando a quienes representamos no nos hacemos cargo de ningún lobby no expresamos el pensamiento de nadie que no sea de quienes entendemos que representamos sean muy cuidadosos y muy respetuosos a la hora de poner las cosas en su lugar el lugar no es el que ustedes la quieren poner el lugar es el lugar en el que nosotros nos ponemos nosotros vamos a acompañar la ley en general vamos a dotar la totalidad de los artículos excepto que nos vamos a abstener en el capítulo 3 y lo hacemos por total convicción y lo hacemos por los argumentos que ha expresado la diputada Vigo no hay otra razón no nos pongan a nosotros nuevamente en el lugar donde no estamos cada uno actúa de acuerdo a sus convicciones nosotros lo hacemos de acuerdo a las nuestras gracias señor presidente gracias diputado diputada Moró previo a su a su palabra le quiero pedir digamos le quiero pedir atento una duda planteada por el momento en el que cambió la pantalla le quiero pedir al vedor informático del bloque de Juntos por el Cambio que se acerque para hacer la fiscalización porque el diputado de Marchi se acercó a plantearme que algún diputado tenía duda respecto de esa pantalla yo acá tengo la pantalla no, no, no diputado Iglesias no lo hago cargo a usted ya tiene bastantes sanbenitos del año como para que lo haga cargo de esta en este caso vino el diputado de Marchi a plantearlo seriamente así que le quiero pedir al secretario parlamentario por eso le quiero pedir al secretario parlamentario del bloque y al a quien fiscaliza el tema informático que se acerquen un segundo que se acerquen a la señora de la señora de la señora Gracias. La consideración de los presentes es al momento del voto válido. De manera tal que, digamos, por más que se quiera plantear que si cuando actualizó la máquina había 130, 132, 135, acá lo que vale es el dedito puesto de cada diputado al momento de votar. Entonces, si les parece, para terminar con esta situación, ponemos en votación en general el proyecto de ley, los que intentan plantear que no se debata el tema hoy y no haya quórum, pueden poner el votón ausente y aquellos que quieren votar, hacen su voto afirmativo o negativo y se terminan las dudas. ¿Les parece bien? No veo a los presidentes de bloque, salvo a... Bueno, la única autoridad de bloque que hay, diputada del Zucaría, es usted. No veo al diputado... Ah, ahí está Juan Manuel. ¿Les parece, Juan Manuel, que llamó a votación? Sí, diputada Moró. Presidente, los diputados que no están sentados, yo entiendo que no están participando de la sesión. Lo que le voy a pedir es que, por favor, pongamos a consideración la votación en general y terminemos con este circo. Muy bien. Se va a votar en general el dictamen de las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Comunicaciones e Informática, recaído en el proyecto de ley, quiero recordar además que es votación en general, no en particular, entendiendo que la discusión está alrededor del capítulo tercero y del artículo octavo. Se va a votar en general. Y a los diputados que están parados, si están sentados y votan, digamos, y no votan, o votan retirarse del recinto, quédense tranquilos que igual no los computa el quórum, con lo cual pueden tomar asiento, no tienen la necesidad, como cuando el quórum marca con el otro tablero, con el tablero antiguo. En el tablero antiguo se votaba con el presente, con la cola, ahora es con el dedo y con el celular. Se va a votar en general el dictamen de las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Comunicaciones e Informática, recaído en el proyecto de ley, venido en revisión del Honorable Senado, sobre equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación audiovisual de la República Argentina. Orden del día 270. Sírvanse de marcar su voto. Tiempo. Gracias. 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 Quiero manifestarles a los diputados que están preocupados que ya hay 136 votos afirmativos y 3 diputados que figuran logueados, pero sin votar. ¿No se están dando cuoros? Exactamente. Hay cuoros y hay 136 votos afirmativos. Gracias. 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 Quiero reiterarles quiénes son los diputados que no indicaron su voto y que figuraban logueados. El diputado Taylade Rodolfo para manifestar el sentido de su voto. Vamos, Rodolfo. Diputado Taylade Rodolfo para indicar el sentido de su voto. Afirmativo, Presidente. Gracias, diputado. Diputada Ruarte Adriana para indicar el sentido de su voto, si es que considera que está presente y si no la vamos a considerar ausente. Y voy a leer la lista de diputados que aparecen con voto afirmativo, dando quórum por si algún diputado quiere corregir su voto y no indicar un sentido positivo del voto. ¿Les parece bien? A los efectos de que no haya ninguna duda. Voy a leer los diputados que figuran con voto afirmativo. Diputada Abdala de Matarazzo. Diputado Aguirre con voto, no con voto afirmativo positivo, sino que figuran habiendo hecho ejercicio del voto. Diputada Abdala de Matarazzo. Diputado Aguirre Hilda. Diputado Aisega Juan. Su voto es negativo. Muy bien. Diputado Allende Gualberto. Diputado Alumes Bodio. Diputada Álvarez Rodríguez Cristina. Diputado Federico Angelini. Diputado Anzaloni Pablo. Diputado Aparicio Alicia. Diputado Héctor Valdazzi. Usted indicó sentido de su voto negativo. Pero vota la ley. Muy bien. Diputado Bárbaro Héctor. Diputada Bernaza Claudia. Diputada Rosana Bertone. Diputado Esteban Bogdanich. Diputado Lisandro Bormioli. Diputada Mara Brauer. Diputada Brites Cristina. Diputado Daniel Brue. Diputado Eduardo Buca. Diputada Caliba Verónica. Diputada Caparrós Mabel. Diputado Carnaghi Guillermo. Diputada Carrizo Nilda. Diputado Carro Pablo. Diputado Casareto Marcelo. Diputado Casas Sergio. Diputada Caselles Graciela. Diputado Casinerio Paulo. Diputada Cerruti Graciela. Gabriela. Perdóneme. Hoy estoy con los nombres y los apellidos para... Diputado Carlos Cisneros. Diputado Clery Marcos. Diputado Contigiani Luis. Diputada Corpachi Lucía. Diputado Correa Walter. Diputada Cresto Maida. Diputado Daibes Ricardo. Diputada Daldó Bonelli. Diputado Dantas Pedro. Diputado Di Giacomo Luis. Diputada Delu Melina. Diputado Enríquez Jorge. Usted votó. Y votó negativo. No es que se retiró del recinto para no dar quórum, sino que vota negativo. Muy bien. Diputado Esteves Enrique. Diputada Esteves Gabriel. Diputado Fagioli Federico. Diputado Omar Félix. Diputado Eduardo Fernández. Diputado Héctor Fernández. Diputado Gustavo Fernández Patri. Diputado Daniel Ferreira. Diputada Alcira Figueroa. Diputado Danilo Flores. Diputado Gabriel Frisa. Usted vota negativo, pero se queda en el recinto. Gracias, diputado. Diputado Gailar Ana Carolina. Diputada Ginocchio Silvana. Diputado Gioja José Luis. Diputado Giordano Juan Carlos. Diputado Godoy Lucas. Diputado González Josefina. Diputado Grosso Leonardo. Diputado Guevara Francisco. Diputado Gutiérrez Carlos. Diputado Acman Itahí. Diputado Gein Gustavo. Usted vota negativo y se queda en el recinto. Gracias, diputado. Diputado Heller Carlos. Diputada Estela Hernández. Diputado Herrera Bernardo. Diputado Higón Santiago. Diputado Kirchner Máximo. Diputado Kenick Marcelo. Diputada Lampreave Florencia. Diputada Landricini Susana. Diputado Leito Mario. Diputado Leiva Aldo. Diputada López Jimena. Diputado López Rodríguez Dante. Diputada Macha Mónica. Diputado Márquez Claudia. Diputado Martínez Germán. Diputada María Rosa Martínez. Diputada Marciota Gisela. Diputada Macín María Lucila. Diputada Macetani Vanessa. Diputada Gladys Medina. Diputada Moisés María Carolina. Diputada Montoto María Luisa. Diputada Morales Flavia. Diputada Moró Cecilia. Diputado Moró Leopoldo. Diputado Mosqueda Juan. Diputada Muñer Patricia. Diputado Moyano Juan Facundo. Diputada Muñoz Rosa Rosario. Diputada Navarro Graciela. Diputada Néder Estela Maris. Diputada Obeyda Alejandra. Diputada Ormacheo Claudia. Diputado Orrego Humberto Marcelo. Usted vota y se queda en el recinto. Muy bien. Diputado Ortega Carlos. Diputado Ozuna Blanca. Diputada Parola María Graciela. Diputada Penaca Paula. Diputado Pérez Araujo Hernán. Diputado Pérez Plaza Eber. Diputada Pertile Elda. Diputada Picolomini María Carla. Usted vota y se queda en el recinto. Muy bien. Diputado Ponce Carlos Ibrahim. Diputado Ramón José Luis. Diputado Rauchenberger Ariel. Diputado Rodríguez Alejandro. Diputado Rodríguez Sá Nicolás. Diputado Romero Jorge. Diputada Rosso Victoria. Diputado Ruiz Aragón José. Diputada Ruso Laura. Diputada San Nancy. Diputada Zapagal Maliliana. Diputado Sarguini Jorge. Diputado Sartori Diego. Diputado Selva Carlos. Diputada Yuin María Liliana. Diputada Sila Ivanesa. Diputada Espósito Ayelen. Diputado Taylade Rodolfo. Diputado Torello Pablo. Usted vota negativo y se queda en el recinto. Es así. Muchas gracias. Diputada Tundis Mirta. Diputada Uceda Marisa. Diputada Uric Romina. Diputado Valdés Eduardo. Diputada Vallejo Fernanda. Diputado Juan Vázquez. Diputado Verón Guillermo. Diputada Bezbecián Paola. Diputada Vigo Alejandra. Diputada Vilar Daniela. Diputado Vivero Carlos. Diputado Huelbach Ricardo. Diputado Jambrun Liliana. Diputado Hugo Yasky. Diputado Pablo Yedlin. Diputada Carolina Yutrovich. Diputado Sotos Andrés. Entiendo que quienes he mencionado, y hay seis a los que le tengo que preguntar, quienes he mencionado manifestaron su voluntad de quedarse adentro del recinto a votar y han ejercido su derecho a voto. Entonces, vamos a proseguir tomando el sentido de votación de los que figuran logueados presentes en el recinto y no votaron. Diputada Cáceres Adriana. Para indicar el sentido de su voto. Diputada Lospenato Silvia. Para indicar el sentido de su voto. Si no vota es ausente a la hora de votar, diputada. Por más que esté presente, si no vota es ausente a la hora de votar, porque para mí el presente es el logueo. Diputado Martín Maquieira. Diputado Fabio Ketlas. Ausente a la hora de votar. Muy bien. Diputada Resinoski Dina. No, es ausente a la hora de votar. Yo, al momento de la votación, tal como dice el protocolo, el presente lo tomo con el botón y el voto ejercido. No hagan comentarios acá atrás. No necesito comentaristas. Adriana Ruarte. Diputada Adriana Ruarte. Voy a volver a preguntar a los que nombre y no me contesten en sentido de su voto, los voy a considerar ausentes a la hora de votar. El recinto, tal como dice el protocolo vigente, es el recinto del logueo. Diputada Cáceres Adriana. Ausente a la hora de votar. Diputada Lospenato Silvia. Ausente a la hora de votar. Diputado Martín Maquieira. Ausente a la hora de votar. Diputado Ketlas Fabio. Ausente a la hora de votar. Diputada Resinoski Dina. Ausente a la hora de votar. Diputada Adriana Ruarte. Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación. Por secretaría se hará lectura. Quiero, previo a que se dé lectura del resultado, diputado de Marchi, que vino y planteó alguna duda, quiero que le quede constancia a usted y a todo el recinto de la transparencia del proceso de votación, agradeciéndole que haya venido a verificar acá con la pantalla. Por secretaría se dará lectura de la votación. Un saludo. 134 afirmativos, 9 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. Resulta afirmativo. Vamos a pasar al tratamiento en particular. Capítulo primero. Capítulo primero. Artículos primero, 2 y 3. No hay solicitud ni de pedido nominal ni de observaciones. Por lo tanto, vamos a votar por signos. Sírvanse de marcar su voto. Resulta afirmativo. Capítulo segundo. Artículos 4 y 5. No hay solicitud de modificaciones ni pedido de observaciones ni de pedido de votación nominal. Sírvanse de marcar su voto. Sírvanse de marcar su voto. Resulta afirmativo. Capítulo tercero. No hay solicitud a la hora de hacer ejercicio del uso de la palabra. Por lo tanto, así como para la votación, digamos, el sistema prevé que el único recinto válido es el del logueo, a los efectos del uso de la palabra, el sistema y el protocolo vigente en este Parlamento es mixto. Está tan presente la diputada Banfi, que va a hacer uso de la palabra, como aquel diputado que de manera remota, no estando en este recinto, puede participar. Les pido que hagamos el esfuerzo, y se lo dije al diputado de Marchi, pero lo digo en general, de entender que tenemos que funcionar de manera analógica y digital en tiempos de pandemia. Muchas gracias. En el uso de la palabra, la diputada Karina Banfi. Gracias, señor presidente. Presidente, en el capítulo tres, en el artículo siete de informes y requisitos, solicitamos una modificación en el inciso F, en donde dice, promoción del uso del lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación. Ahí decir, promoción del lenguaje no sexista en cuanto al género en la producción, etc. Diputada Macha, como miembro informante, a los efectos de ver si acepta el aporte o la propuesta realizada por la diputada Banfi. No aceptamos la modificación. No acepta la modificación. Eso en el artículo siete. Artículo ocho también tiene la palabra, vuelva a hacer uso de la palabra. Nosotros estamos pidiendo en el artículo ocho del capítulo tres la eliminación de este artículo y vamos a solicitar que la votación sea nominal. Hay un pedido de la diputada Vigo también de votación nominal de este artículo que ya lo tenemos registrado. Diputada Macha, para afirmar o rechazar, aceptar o rechazar la propuesta de modificación o eliminación del artículo octavo. Sí, a ver, la verdad es que fueron todos los artículos muy discutidos en el contexto de las comisiones y solamente aclarar que cuando hablamos del artículo ocho estamos planteando un incentivo, no un castigo, no es un artículo punitivista. Estamos planteando un incentivo y no aceptamos la modificación. Gracias, diputada. Vamos, sí, diputado López. Presidente, nosotros queremos votar todo el capítulo tercero nominalmente, con lo cual le pedimos o que junte todo el capítulo en una sola votación o que haga votación nominal en cada uno de los artículos, del seis al ocho. Me parece que lo mejor, entendiendo que hay pedido de votación nominal del artículo seis, del artículo siete y del artículo ocho, es que el capítulo tercero se vote de manera nominal completo. Por lo tanto, se va a votar, si tenemos el sistema, si van a, no, porque ellos van a seguir, digamos, participando de la sesión, pero, digamos, no van a votar. Ah, ¿van a votar? Bueno. Se va a votar, les pido, por favor, que si van a hacer ejercicio del uso del voto, que se logueen. ¿Usted ya está logueado? No, porque lo veía muy... Sí, diputada Banfi. Sí, miren, nosotros tenemos un interés especial en que quede asentado en la taquigráfica la votación del artículo ocho, más allá del capítulo. Si hay una necesidad u otro pedido, que se vote el seis, siete, ocho y que después se vote el ocho negativamente. Muy bien, vamos a hacer una cosa. Diga usted cómo quiere ordenarlo. Diputada, vamos a hacer más simple. Vamos a votar de manera nominal el artículo seis, el artículo siete y el artículo ocho. Diputada Penaca. No me complique la vida, diputada Penaca. No me complique la vida. Hoy que no está Iglesias me la complica usted. Ah, está Iglesias. Perdón. Está tan tranquilo que pareciera que no está. Hay una propuesta que quiero ver si la acepta el diputado López. El diputado Burgey le propone votar seis y siete juntos y el ocho separado en dos votaciones nominales. Si acepta la moción del diputado Burgey le vamos a proceder de esa manera, diputado López. Sí, diputada Banfi, usted no la acepta. La acepta. Y usted, diputado López, la acepta. ¿Qué es la moción del diputado López? ¿Qué es la moción del diputado López? Se va a votar de manera nominal los artículos seis y siete del capítulo tercero. Se va a votar el artículo seis y siete del capítulo tercero. No, es que van separados, diputado. Se van a votar el artículo seis y siete de manera nominal. Sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Gracias. 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 Y diputada Muñer Patricia. Gracias. Gracias. Tiempo. Se va a tomar el voto de manera nominal a dos señores diputados que no tienen registrado su voto, un diputado y una diputada. Diputada Muñer Patricia para indicar el sentido de su voto. No se pongan nervioso. No se pongan nerviosos. Ahí va. Ahí tiene luz. Métale. No se pongan nerviosos. Vindiqueme el sentido del voto. Afirmativo, señor presidente. Gracias, diputada. Afirmativo. Diputado Suárez Lastra, Facundo. Negativo. Diputado Suárez Lastra. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 130 afirmativos, 70 negativos, 7 son abstenciones. Resulta afirmativo. Se va a votar el artículo octavo de manera nominal. Sírvanse a marcar su voto. Tiempo. ¿El artículo 10 también es nominal, Iván? Sí. El 10 también es nominal. Gracias. 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 Diputados Sotos, ¿qué problema tienen? Gracias a Dios, ninguno, Presidente. No, después de la votación de esto, tenemos el apartamento del reglamento. Les quería pedir el tratamiento del proyecto de UEMES para la vacunación de Moneda. Cuando venga el tema de apartamento del reglamento, yo le voy a dar la palabra, usted me lo pide y avanzamos, si le parece bien. Gracias, diputado. Tiempo. Le voy a tomar el voto a los 7 diputados que me figuran sin indicar el sentido de su voto. Diputada Ana Carla Carrizo, para indicar el sentido de su voto. Artículo octavo, diputada. Negativo. Negativo. Diputado Sergio Casas, para indicar el sentido de su voto. Positivo, Presidente. Positivo. Diputada María Lucila Lehmann, para indicar el sentido de su voto. Negativo, Presidente. Gracias, diputada. Diputada Patricia Munier, para indicar el sentido de su voto. Afirmativo. Gracias, diputada. Diputado José Luis Ricardo, para indicar el sentido de su voto. Artículo ocho. Negativo. No lo veo, diputado. Aquí, 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 aquí. Negativo, porque ahí están todos los... Artículo ocho, negativo. Gracias, diputado. Debe haberlo cambiado ese artículo. Diputada Terada Alicia. Negativo, señor Presidente. Gracias, diputada Terada. Gracias, diputada Terada. Con el voto negativo de la diputada Terada... ¿Cómo? Diputada Schloetower. Schloetower. Afirmativo. Gracias, diputada. Con el voto de la diputada Schloetower, se cierra la votación. Por secretaría, se hará lectura del resultado. 126 afirmativos, 78 negativos, 2, abstención. Resulta afirmativo. Capítulo cuarto. Diputados, si pueden tomar asiento, que todavía estamos por la mitad del dictamen. Capítulo cuarto, artículo noveno. Se votará por signos. Sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Artículo décimo. Tiene la palabra la diputada Karina Banfi. Yo quiero hacer una salvedad y discúlpeme, y quiero hacerme a las palabras del diputado Sarguini. La verdad, hacer gestos como que nosotros estamos comprados. Silencio, por favor, señor Presidente. Señor Presidente, por favor. Ustedes que se hacen los seis babas y que están todo el día en La Paz, y lo único que hacen es destilar odio. Y les pedimos, por favor, esto es una casa de la República. Nadie, nadie de este lado está entongado con nadie. Así lo entienden, claro. Y si no, y si no, empiecen a demostrar ustedes con transparencia, voten la ley que regula el lobby, que no lo quisieron hacer durante cinco años y tanto le preocupa. Diputada Banfi. Perdón, porque, bueno, entonces voy a tener que hacer una cuestión de privilegio. Diputada, si usted quiere, le propongo... Porque, ¿sabe qué, señor Presidente? Sería interesante que usted llame al orden cuando la gente del otro lado está haciendo gestos, que nosotros nos paga alguien, y lo que nosotros estamos haciendo, ya lo explicamos, es defender la Constitución. Diputada Banfi. Ya termino. Pero el artículo décimo, ¿cuál es la observación que quiere hacer del artículo décimo? Bien, el artículo, gracias, por recordarme hacia dónde iba el objeto de mi ánimo. Es que le di la palabra para eso, no para que hiciera uso de la palabra. Artículo 10. Estamos discutiendo en particular, hubiese correspondido que lo hiciera posterior al debate en una cuestión de privilegio. Lo tomo en cuenta para la próxima, ojalá que no exista. Gracias, diputada. Por favor, refírese al artículo décimo. Artículo 10, queremos pedir una modificación acerca de las funciones de la autoridad de aplicación en el inciso E, donde refiere a promover el uso del lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación. Decir, promover el lenguaje no sexista y demás de ese inciso. Gracias. Diputada Macha, ¿acepta la modificación propuesta por la diputada Banfi? A ver, no aceptamos. No acepta la modificación. Se va a votar el artículo décimo del dictamen original. Sin las modificaciones propuestas por la diputada Banfi, sírvanse marcar su voto. Resulta afirmativo. Artículo 11, sírvanse marcar su voto. No hay observaciones ni pedidos de modificación. Resulta afirmativo. Artículo 12, sírvanse marcar su voto. Resulta afirmativo. Artículo 13, sírvanse marcar su voto. Resulta afirmativo. Artículo 14, sírvanse marcar su voto. Resulta afirmativo. Artículo 15, de forma, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Para la realización de un homenaje por el 80 aniversario de la fundación del Movimiento Popular Neuquino, 4 de junio de 1961, tiene la palabra la diputada Alma Zapaga. Les quiero recordar a los señores diputados y diputadas que mantengan sus asientos porque todavía la sesión no ha terminado. Gracias. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder hablar en los 60 años que cumplió el 4 de junio mi partido, el Movimiento Popular Neuquino. El 4 de junio de 1961, hace 60 años, un grupo de hombres y mujeres, personas de trabajo, obreros, amas de casa, jornaleros, a fuerza de coraje y convicción, fundaron el Movimiento Popular Neuquino en plena proscripción política. Vaya si tuvieron coraje. Lo hicieron con una férrea vocación por hacer grande a la provincia y con un lema que nos acompaña hasta hoy, del Neuquén para el Neuquén y la patria. Sus ideas fundadoras fueron el federalismo, la democracia, la autonomía del poder central, la defensa de los recursos provinciales, la igualdad de todos sus habitantes y la justicia social. Esas ideas se gestaron en un horizonte de pobreza y desolación, con los índices más altos de mortalidad infantil, 165 fallecidos cada mil nacidos y con un analfabetismo que alcanzaba el 20% de la población. Éramos el territorio olvidado. En el año 1963, al asumir como gobernador electo Felipe Zapag, describió la realidad de una provincia. Son escasas las escuelas en nuestro territorio y la mayoría de ellas son escuelas rancho. No hay viviendas dignas ni centros de salud para atender a nuestra población. Por eso, quienes tuvimos la dicha de ver nacer al movimiento popular neuquino, sabemos que sus primeros pasos no fueron un lecho de rosas. La fuerza de trabajo, voluntad y amor por esta tierra, reconocida como nuestra casa común, logramos revertir todos los indicadores desfavorables y hacer de Neuquén una provincia próspera y pujante, capaz de soportar todo tipo de tormentas y vendavales. La provincia contaba con no más de 30 edificios para la atención de la salud. En la década del 70 se llevó adelante el plan provincial de salud que fue ejemplo a nivel latinoamericano. Hoy contamos con 30 hospitales, 91 centros de salud y 105 puestos sanitarios. Pasamos de las escuelas rancho a contar con más de 800 edificios escolares, es decir, se han construido dos escuelas por semana desde 1963 a esta parte. También se han construido más de 65.000 viviendas, es decir, 1.000 por año. ¿Cómo fue posible revertir el panorama desolador de los años 60? La respuesta siempre está en el origen, en las fundaciones. Una casa sin cimiento se desmorona, no es confiable, se necesitan materiales nobles y resistentes y los cimientos del MPN están hechos de la dedicación incansable de mujeres y hombres trabajadores, simples, de palabra, de sacrificio y sin miedo a la adversidad. Gobernar requiere dos grandes virtudes, entender para qué gobernamos y entender para quiénes gobernamos. Don Felipe Zapaga una vez dijo, usted me pregunta qué es el poder para mí. Mire, contestó, yo soy un tipo simple, no soy un intelectual. Creo que el poder es el poder ayudar a la gente, a que la gente mejore. No sé, creer que el poder es algo más que eso es como inyectarse tóxicos, afecta a la razón. Gobernamos para la gente y lo hacemos para que la gente esté mejor. El movimiento popular neuquino es como el ave fénix, puede regenerarse. El movimiento popular neuquino ha sabido interpretar los signos de los tiempos, por eso se ha ido renovando. Ha sabido entender para qué y para quiénes se gobierna. Tenemos la fortuna de saber que el recurso más importante de nuestra provincia es el humano. Todo lo que hemos logrado en estos 60 años es gracias al trabajo compartido de todos los sectores, trabajadores y empresarios, profesionales y técnicos, empleados y obreros, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Hace 10 años, un 4 de junio, la erupción del volcán Puyehue cubrió las cenizas en nuestra provincia de Villa Langostura. Fue especialmente dañada y salimos adelante. Resurgimos de las cenizas porque sabíamos que debajo de esa arena gris estaban los cimientos de un neuquén de prosperidad. Por eso, cuando me preguntan qué es el movimiento popular neuquino para mí, siempre respondo, el movimiento popular neuquino es Neuquén y Neuquén es nuestra casa. Orgullosa de pertenecer a un partido provincial con historia e identidad propia, identidad neuquina. Orgullosa de saber que con nuestro trabajo y sacrificio ayudamos a forjar a nuestra querida provincia desde la nada, desde el olvido, porque solamente respondemos a los intereses y necesidades de cada uno de los neuquinos. Porque nos hicimos a nosotros mismos, fieles a nuestras ideas y convicciones. Porque nos mueve el amor a Neuquén. Porque practicamos una democracia interna, genuina, real y contundente. Porque tenemos experiencia y conocemos cada rincón de nuestro territorio. Porque somos un partido democrático y federal, en defensa del progreso social y los recursos provinciales, con sentido humanista y de justicia social. La esencia del movimiento popular neuquino es el amor por nuestro territorio, el amor por nuestros cimientos de trabajo y fortaleza, los que forjaron el presente e impulsan el porvenir. Sin duda, lo mejor de nuestra provincia aún está por escribirse. Vaya este homenaje a mi querido movimiento popular neuquino en sus 60 años. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Zapag. Le mando, además, un reconocimiento de toda esta Cámara por la historia del movimiento popular neuquino. Y un saludo también a la familia y al gobernador. Diputada María Luisa Montoto. Muchas gracias. Diputada María Luisa Montoto, por el Bicentenario de la Provincia de Santiago del Estero. Gracias, presidente. Este 5 de junio se han cumplido 200 años de la firma del Pacto de Virarán. El cuarto pacto referido en nuestra Constitución Nacional, que selló la autonomía de mi provincia de Santiago del Estero. Corrió el año 1550 cuando Juan Núñez del Prado es enviado a esta tierra, ya que era un lugar estratégico entre el Alto Perú y el Río de la Plata. Pero recién, el 25 de julio de 1553, Francisco de Aguirre logra fundar Santiago del Estero. En ese entonces, se extendía Santiago desde los 14 grados a los 40 grados de latitud sur. Y reunía a las provincias de Tucumán, Salta, Cucuy, La Rioja, Catamarca, Mendoza y Córdoba. Pero como una madre fecunda, fue cediendo sus terrenos y fue quedando limitada a lo más pequeño. En el año 1776, entra a formar parte del Río de la Plata, del Virreinato del Río de la Plata. Y en 1783, por la Real Ordenanza, se establecen ocho intendencias. Y Santiago del Estero pasa a pertenecer a Salta del Tucumán. Posteriormente, Salta se divide y queda con el gobernador Güemes. Y Tucumán se divide de Salta del Tucumán bajo el gobierno de Bernabé Araos. y Santiago del Estero, la madre de ciudades, queda por detrás como la última detrás de Tucumán. Los santiagueños no se resignan, claman por una soberanía de su madre, de ciudades, que había quedado cerca. Y aparece Juan Francisco Borges, un militar y político santiagueño, precursor de la autonomía provincial, quien encabeza la oposición y comienza una lucha para defender la autonomía. Araos no reconoce a esta lucha y se opone hasta que aparece posteriormente don Juan Felipe Ibarra, político y militar santiagueño, que había pertenecido a los patricios santiagueños del batallón originado por Borges. Y logra organizar a la autonomía de Santiago del Estero y se proclama su gobernador. Esto no es reconocido por Araos y comienzan las luchas permanentes para volver a tomar el dominio de Santiago del Estero. En ese entonces Ibarra comienza a apoyar a Güemes en Salta y también es apoyado Güemes por el gobernador Bustos de Corpa. Se establece una unión entre estas tres provincias pero era muy difícil la lucha para el gobernador Ibarra ya que permanentemente Araos quería recuperar el dominio de Santiago del Estero. Por esto Ibarra se va a la zona de Riondo a la zona de Vinará y se establece ahí para defender la autonomía y le pide al gobernador de Córdoba que hiciera un tratado así nace el tratado de Vinará así nace la autonomía en el año 1821 ya que a partir de 1820 solamente se había establecido algo muy precario y a partir de este pacto de Vinará es cuando se establece realmente una autonomía fuerte en esta madre de ciudades Santiago del Estero por eso le agradezco esta oportunidad a mis compañeros diputados de haber hecho este recorrido por la historia de esta madre de ciudades para que de alguna manera muchos de ustedes conozcan lo importante de este pacto de Vinará que sella la paz entre Santiago del Estero y se comienza el federalismo para mi provincia muchas gracias gracias diputada María Luisa Montoto mis saludos a la provincia y al gobernador obviamente en el uso de la palabra el diputado Marcelo Cuenig bueno muchas gracias señor presidente hace 65 años y a esta altura un par de días porque fue el 9 de junio en los basurales de José León Suárez se escucharon tiros y gritos y allí asesinaron a un grupo de patriotas a un grupo de patriotas que no habían cometido más delito que juntarse en una casa de Florida y esperar las noticias porque algunos de ellos participaban de una conspiración en contra de la dictadura de turno de la dictadura del general Pedro Eugenio Aramburu y que estaba conducido ese proceso por otro general patriota el general Juan José Valle quien tomó la decisión de esos fusilamientos fue el general el perdón el teniente coronel de Siderio Fernández Suárez jefe de la policía pero esos fueron víctimas esos patriotas que murieron en José León Suárez fueron víctimas del odio el odio que primero empezó con los discursos y después pasó a los hechos el odio que que generaba esas políticas del peronismo que alguna vez Daniel Santoro y no me refiero al periodista de Clarín que anda haciendo cosas con los servicios sino al talentosísimo artista plástico decía que es la democratización del goce y seguramente esa democratización del goce que siempre implica el peronismo a algunos sectores le genera mucho odio ese odio que también hizo que alguien pintara en las paredes del barrio norte mientras agonizaba una chica de apenas 33 años viva el cáncer ese odio que hizo que tiraran cientos de kilos de bombas en la plaza de mayo ese odio que se llevó puesta a la institucionalidad democrática el 16 de septiembre de 1955 hoy lamentablemente ese discurso del odio vuelve y esto en parte nos preocupa ese discurso del odio vuelve transformado ¿no? ese discurso del odio es el que uno siente cuando algunos son primero antivacunas y después empiezan a hablar que la vacuna no se la van a poner porque es soviética y después empiezan a hablar que esa vacuna no viene en la medida suficiente y ahora están absolutamente encaprichados en ponerse una vacuna de un laboratorio transnacional al punto de llegar a prácticamente tirarse de rodillas ante el CEO de esa empresa transnacional para pedirle que les dicte cómo tienen que hacer las leyes para que sea del gusto de este laboratorio esos discursos del odio hace poco tiempo en una marcha opositora lo que hicieron fue colgar bolsas de basura simulando bolsas mortuarias colgarlas de la reja de la casa rosada y era una amenaza también porque esas bolsas que negaban la humanidad y de negar la humanidad a pasar a cometer asesinatos hay solamente un paso esas bolsas tenían nombres concretos tenían el nombre de Estela de Carlotto un símbolo de los derechos humanos en la Argentina y además tenían un nombre que lo resumían en los pibes de la cámpora y que simbolizaban a todos los pibes y pibas que por ciento de miles asumen la militancia política en la Argentina esos discursos del odio lo que no pueden y lo que más odio les genera son esos miles de pibes y pibas y esa es la gran victoria y el gran homenaje que nosotros podemos hacerle a los fusilados de José León Suárez a esos fusilados que si fuera por los grandes medios no nos hubiéramos enterado nos enteramos por libros como el de el gran Rodolfo Walsh como el libro de Salvador Ferla Mártires y Verdugos que le contaron a muchos argentinos yo tuve el privilegio de haber conocido y de haber militado junto a una de las de las hijas de de las víctimas de José León Suárez a la querida negra Carranza que decía que tenía dos orgullos primero haber sido presa política de esa dictadura con apenas 10 años porque lo que habían hecho antes de fusilar a este militante no, ninguna interrupción bueno haga el homenaje que tenga que hacer Iglesia no disculpeme diputado no dialogue usted continúe solo voy a hacer una aclaración para que te quede claro al diputado Iglesias sigue el diputado Héctor Fernández después el diputado Leiva con un homenaje después el diputado Acef después el diputado Godoy después la diputada Caliba después la diputada Figueroa después el diputado Nani después el diputado Valdés después el diputado Lacoste después la diputada Cresto y ahí viene usted para que lo tenga claro siga diputado nomás decía que y quiero hacer también mi homenaje no solamente a los fusilados sino a a mi compañera la negra Carranza que contaba entre mates y mates en la unidad básica como había sido presa de esa dictadura con apenas 10 años y como había hecho caso a lo que le decía a su padre y le había rechazado el ofrecimiento de facturas y de mate cocido a los militares que le habían puesto presa porque su padre le enseñaba que con los que habían derrocado a Perón no había de los que habían derrocado a Perón no había que aceptar absolutamente nada por eso hoy que vuelven los discursos del odio la gran victoria el gran homenaje que le hacemos a esos fusilados es cada vez que un pibe una piba joven que no conocieron a Perón y Evita pero si conocieron a Néstor y Cristina levantan las banderas del peronismo levantan las banderas que a nosotros nos da orgullo de la patria libre, justa y soberana y aquellos que creen que es posible construir una Argentina sin peronismo aquellos que sueñan con una Argentina sin kirchnerismo aquellos que son los nuevos profetas del odio los refutadores leyenda les decimos les cantamos que a pesar de la bomba de los fusilamientos de los compañeros muertos no nos han vencido gracias diputado en el uso de la palabra para la realización de un homenaje el diputado Héctor Fernández bueno muchas gracias señor presidente ¿se escucha? yo perfectamente lo escuchamos muchas gracias yo también quiero homenajear lo que sucedió en esos cuatro días que van del 9 de junio al 12 de junio digo y homenajear complementando un poco lo que dijo mi amigo y compañero Marcelo Cuenis homenajear esos 33 patriotas fusilados o asesinados digo esos 33 patriotas que se decidieron porque era insostenible en la situación que se vivía formar parte del movimiento de recuperación nacional digo y para poner en contexto en septiembre del año anterior en septiembre del 55 se había entronizado un gobierno que había avasallado todas las garantías constitucionales que había metido a la Argentina en el FMI con las consecuencias que todos conocemos que había avanzado quitándole conquistas al movimiento obrero organizado ese 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 gobierno había sacado el decreto 41-61 que todos recordamos que se prohibía decir los nombres de Perón Evita Cantar la Marchita toda expresión artística y cultural que hiciera referencia al gobierno del tirano depuesto como decían ellos digo había 30.000 presos políticos en el año 56 entonces estos patriotas se convocaron para ponerle fin a ese gobierno ese movimiento tuvo suerte de dispar se extendió por muchísimos lados pero el odio estos profetas del odio Aramburo y Rojas Desiderio Desiderio Fernández el comisario criminal a cargo de los asesinatos en José Lón Suárez pero también la represión fue en la ciudad de La Plata con asesinados también en las dependencias policiales de Lanús entonces yo quiero además de homenajear al general Valle como dijo mi amigo Marcelo quiero mencionar a dos patriotas que fueron en esos días asesinados uno es Aldo Joffre que apareció en una dependencia policial ahorcado un hombre que participaba de ese sueño de ponerle fin a la fusiladora y que volviese la democracia a nuestro país y el otro es un hermano latinoamericano es un hombre de esa patria grande un boliviano que estuvo 19 meses preso en la cárcel de Olmos se llamaba Román Salas un hermano boliviano que había asumido al peronismo como su expresión política él estuvo 19 meses preso y por supuesto cuando salió murió en muy poco tiempo por los vejámenes y por las torturas recibidas digo recordar a estos 33 patriotas es una obligación de argentinos y yo tengo dos párrafos de esa carta de esa carta que es esplendorosa que le manda el general Juan José Valle a su ejecutor Aramburu dice un párrafo dice con fusilarme a mí bastaba pero no han querido ustedes escarmentar al pueblo bueno se equivocó allí se equivocó la fusiladora no lograron escarmentar al pueblo y ese sueño siguió 18 años hasta que con el lucho y vuelve volvió el general Perón a la patria muchísimas gracias señor presidente gracias diputado Fernández en el uso de la palabra en homenaje al día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las islas malvinas el diputado Aldo Leiva gracias gracias presidente gracias diputado bueno primero quiero expresar que en lo personal la verdad que me apasionan los debates no me preocupa eh los discursos acalorados no me preocupa cuando los que generan el odio tratan de generar en el pueblo argentino eh frustración porque en definitiva quienes venimos del peronismo sabemos que a lo largo de su historia ha sido un movimiento que como dijeron los compañeros los compañeros anteriormente eh ha hecho enormes transformaciones en nuestro país y seguramente eso es lo que le ha generado tanto odio a la clase dominante a la clase pudiente pero bueno yo voy a hablar de un tema que seguramente todos vamos a estar de acuerdo que es la reafirmación de nuestros derechos soberanos sobre la isla malvina y creo que acá también todos vamos a estar de acuerdo sabe que presidente esa reafirmación de nuestros derechos soberanos sobre la isla malvina fue impulsado por quien por el general Juan Domingo Perón y el congreso de la nación por unanimidad en el año 73 estableció que el 10 de junio se reafirman los derechos soberanos sobre nuestras islas malvinas y sector antártico pero yo creo fundamentalmente que hablar de soberanía en este tiempo no solamente es hablar de la cuestión que tiene que ver con nuestras malvinas con nuestras islas del sector antártico sino también creo profundamente en que esa soberanía sobre nuestro territorio tenemos que ser capaces de que podamos tener una verdadera soberanía en lo económico discúlpeme diputado diputado Valdasi le pido que se comporte si no vaya al bajo recinto a chichonear siga diputado Leiva gracias presidente bueno era buen árbitro un gran árbitro un gran árbitro como diputado era un gran árbitro pero presidente quiero finalmente ya a esta hora de la madrugada decirle que ayer que fue 10 de junio fue un día muy intenso en diferentes actos y yo quiero rescatar el acto que se realizó en el Museo de Malvinas donde también otro veterano de guerra Edgardo Esteban está al frente de ese museo que sabe que presidente quien lo inauguró Cristina Fernández de Kirchner sabe que presidente estuvimos también en la cancillería hoy donde Ramón Gutiérrez un arquitecto hizo una muestra de la división que tenía en las Malvinas en las Malvinas desde el año 1764 a 1833 y que tenía que ver con lo que éramos en ese entonces y finalmente estuvimos con el presidente de la nación para relanzar el proyecto Pampa Azul un proyecto que seguramente significa recuperar todo lo que tiene que ver con nuestra con nuestro mar tiene que ver con los estudios que tenemos que hacer pero yo quiero finalmente decirle presidente y a todos los presentes que estamos ya en víspera también de cumplir 40 años de la guerra sucedida en el año 1982 y que en este 10 de junio yo quiero también aprovechar para rendir un homenaje a los que ofrendaron su vida y quiero que así como en el año 73 unánimemente unánimemente el Congreso de la Nación sancionó esa reafirmación yo le pido a este cuerpo que unánimemente gritemos todos juntos ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Esa patria que por la que han luchado nuestros mártires esa patria que nos merecemos los argentinos esa patria que sin ninguna duda en algún momento habrá de ver flamear nuevamente nuestra bandera en esas islas que nos corresponden por derechos históricos geográficos y políticos gracias presidente gracias diputado Leiva para la realización de un homenaje a Güemes tiene la palabra el diputado Lucas Godoy gracias presidente la verdad que ya entrada la madrugada y en esta larga sesión es un breve homenaje me parece que no tengo que explicar mucho quién fue el general Martín Miguel de Güemes la semana que viene se cumplen 200 años del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes el único general muerto en combate un hombre central en la lucha por la emancipación latinoamericana héroe de la revolución y de la independencia nacional Güemes hizo de la guerra gaucha la táctica y el instrumento que llevaron al norte argentino a su liberación de la amenaza realista para enfrentar y contener la invasión realista en el norte Güemes implementó una estrategia de guerrilla sustentada en gauchos mestizos negros indios y blancos pobres el éxito de esta operación militar permitió el desembarco de San Martín en Perú Güemes con esa estrategia repelió 9 invasiones realistas que de otra manera hubiesen invadido justamente lo que era el centro de conducción o neurálgico de lo que era el puerto de Buenos Aires el reinato de Radio La Plata iba a decir sobre lo que se estaba luchando básicamente 9 invasiones inglesas de realistas San Martín decía que Güemes fue una pieza clave en su estrategia libertadora los gauchos de Salta solo están haciendo al enemigo una guerra de recursos tan terrible que lo han obligado a desprenderse de una división con el solo objeto de extraer mulas y ganado fue planificado también esto por San Martín otro gran otro de los grandes libertadores de nuestra patria grande quien pergeñó junto a Güemes Belgrano este tipo de estrategias militares para poder definitivamente liberar a los pueblos latinoamericanos insisto que no quiero ni debo supongo explicar quien fue el general Martín Miguel de Güemes me parece que si fue una figura negada durante años por la historiografía oficial por lo que representaba hay dos circunstancias que quiero destacar y que son elocuentes que ameritan destacarlas en este recinto el 6 de mayo de 1815 Güemes fue elegido gobernador de la provincia de Salta por el Cabildo el primer gobernador electo por los cabildantes podríamos decir para la época el primer gobernador electo en términos de lo que se entendía por participación popular su nombramiento implicaba otorgar al Cabildo facultades que hasta ese momento se reconocían como propias de las autoridades de Buenos Aires que eran a designar gobernador intendente por ello esta elección fue interpretada como demostración del ejercicio soberano de los pueblos sin embargo Güemes siempre se pronunció decididamente por mantener la unión de las provincias del río de la plata porque sostenía que la unión era la única forma de derrotar al enemigo y según consta en el acta capitular del Cabildo de ese día Güemes fue elegido a petición del propio pueblo y por eso se lo puso en funciones y otro hecho a destacar es que Güemes y Salta y el Cabildo tenían una decidida posición a favor de la consumación del Congreso General Constituyente que se iba a realizar en Tucumán que tenía todavía no estaba seguro había esfuerzos por realizarlo pero el propio Güemes de quien se sospechaba sobre todo los poderes centralistas de Buenos Aires acompañó la conformación de este Congreso en una carta a Álvarez Tomás le decía que la revolución es un vidrio delicado que puede romperse al más leve soplo del viento y hacerse pedazos y se preguntaba es más larga lógicamente cuando llegará el suspirado día en que vamos en que veamos que hemos reunido nuestro Congreso y que compuesto de sabios virtuosos formen una constitución libre dicten sabias leyes y transija las diferencias y relaciones de las provincias Güemes en definitiva uno de los grandes libertadores de nuestra patria se cumplen 200 años el 17 de junio de aquel fallecimiento y en este transcurso de estos días es que lo hieren en ese combate y una vez más fueron los realistas a ofrecerle salvarle la vida médicos en tanto y en cuanto logren su rendición rendición que siempre fue rechazada por Martín Miguel de Güemes así como rechazó tantas invasiones gracias presidente muchas gracias diputado Godoy sí diputado de Marchi diputado diputado de Marchi en el uso de la palabra señor presidente habida cuenta de lo avanzado de la hora quería hacer una moción de orden a los efectos de la alteración del orden del día para adelantar el tratamiento de los apartamientos de reglamento presidente hago formalmente moción de orden diputada moró en el uso de la palabra la moción de orden es con votación nominal así que no y la moción de orden es con votación nominal se va a votar se va a votar la moción de orden del diputado Omar de Marchi sí diputada moró no me prende el micrófono presidente no podemos votar porque no hay quórum yo tengo que poner yo tengo que poner como presidente la votación a votación la moción de orden diputada está bien pero tiene que haber quórum para poner para que la sesión esté funcionando yo no tengo claro si hay quórum no hay quórum es en el momento de la votación según la pantalla no pero bueno sí diputado de Marchi evidentemente por lo que indica el tablero no hay quórum y comparto con lo que sostiene la diputada Moró que al no haber quórum no se puede sostener la votación si no hay quórum debería de levantar la sesión presidente no habiendo quórum para la votación se da por levantada la sesión del día de la fecha gracias